Si te has venido desde Huelva o… Yo que sé, Cádiz, ¿no? Muy al sur. Qué guapo lo que vamos a vivir ahora. Está guapísimo. Qué guapo, tío. ¡Pixi Vans! ¡Pixi Vans! ¡Hemos elegido el lado rojo, Quentin! Va, va. Fuera. El boulder fuera, por favor. Era una de las grandes dudas. Ellos quitan B y no quieren tradear con Morgana. Nosotros ya decíamos, Tristana no quieren… Mira, pivotamos esto porque lo que habíamos jugado era siempre anulando dos personajes a Kansama. Vamos. Van de Braum a Poppy, eh. Sí, hemos cambiado la Tristana con Asche, de momento. Faltaría la Miss Fortune, que entiendo yo que es nuestro último van. Sí, por favor. Entiendo yo. A no ser que tengamos alguna respuesta, pero que está tan fuerte… Me parece buena lectura por parte de G2, por cierto, el Braum-Poppy de baneos, hay que decirlo, ¿eh? Es mod de la G, hay que quitarlo. Queremos tradear Miss Fortune por Asche. Sí, eso es lo que da la sensación. Y espero que nosotros tengamos Miss Fortune antes que Asche. Sí. Y además te digo una cosa… La van a pillar ellos, ¿no? Vale. Miss Fortune, Maokai, Zeri y Maokai. Puede ser nuestra primera rotación. Creo que los dos personajes nos dan muy buen rendimiento. Y ya hemos visto que G2 con Maokai… Maokai y Miss Fortune. Con Zeri puede ser Ezreal también. Es que, para mí, estos tres picks, Ezreal, Miss Fortune o Zeri. De hecho, quizá pillas… Déjalos ir por lo grande ahora, ¿no? En la pantalla. El Korki también, Aya. Ah, sí, perfecto. Decías… Decías… Perdón, Quentin, perdona. No, el tema de los AD Carry. Decía Rebelo de Miss Fortune. Claro, como ellos han cogido a Asche… Es que Mikis con Asche Support no ha… No ha prodigado mucho. Entonces, claro, aseguramos solo línea. Yo encantado, ¿eh? Sí, yo también. Porque sin Azir… La Rel, ¿no? Sin Azir y sin Tristana, le fuerzas a Caps a ir… Zeri, en teoría, es real, ¿no? No hay mucho más en medio en este metajuego. Me preocupa, igualmente, la Golding para G2. Creo que son dos picks de muchísimo confort, tanto Asche como Rel. Es verdad que, al final, algo… Siempre te van a jugar con lo que sean muy, muy buenos. Es imposible quitar todo. Asche le ha dado muy buenos resultados a Hansama. Mikis, que la jugó, precisamente, cuatro veces contra nosotros en la anterior serie. YG2, que va a acabar con… ¿En serio? Wend. Wend Blind Pick. La ha jugado mucho Jaiken solo que un jungla. No la mides de top. Es jungla. Puede ser jungla. A mí me resultaría raro, Quentin, que sea Wend Top Blind Pick. Tiene que ser jungla. La ha jugado muchísimo Jaiken solo que un… A ver, en D-Doc es flex. Es flex, efectivamente. Sí. Ahora, Mirwin no se puede calentar pillando algo que vaya mal contra ella. Porque te la pueden flexear, claro. Sí. Mirwin, si es last pick, va a ver todo el draft. Exacto. Es decir, esa Wend no va a ser flex pick hasta el final. Lo que también es flex es este Corki, eh. ¡Hostia! El Alistar contra él, matchup clásico… Se me apareció el Diablo, se me apareció Belzebú, se me apareció lo que le apareció también a Koto Matamoros. ¿Qué vamos a pillar de carry? Pues… El Ezreal, ¿no? Salvo que van en los dos, que entonces yo apostaría… Pues espérate que no sea una Kayleigh o algo de esto. O un Varus. Hay que decir una cosa, Alistar es muy bueno contra él, pero es cierto que nosotros con Alistar creo que vamos fácilmente 1-9 o 1-10 y ha sido un campeón que obviamente se nos ha dado mal a nivel de win rate. Lo que pasa es que la teoría dice que evidentemente Alistar funciona bastante bien contra él. Como decía, Quentin Wend probablemente jungla, aunque evidentemente es 90 % jungla, pero van a tener la capacidad de flexearla. Pero realmente no, porque no es lado rojo. Por lo tanto, va a haber un momento donde ese flexpick se rompa y probablemente va a ser win jungla. Nosotros lo sabemos y baneamos Kassante. Sí. Sabemos que win es jungla y esto debe ser info que lo hemos identificado rápido. Ese flexpick no está colando porque estamos baneando Kassante y Atrox. Si quitamos Kassante y Atrox… Queremos el off-pick del Golden Age de Anécto. Yo creo que queremos jugar Ezreal para la de carry, probablemente, o Miss Fortune. Y luego el Corki probablemente sea flex para top. Ya. Sí. Porque, por ejemplo, si quieres jugar Twisted Fate o Nidalee, no baneas Atrox ni mucho menos Kassante tampoco, ¿no? Claro. Me sorprendería. Yo creo que Nidalee contra Kassante. De hecho, la jugó contra Oscar y Nid. Ahí está la Miss Fortune. Nasus, por cierto, open, ¿eh? Es verdad. Nasus, que además aquí es muy buen matchup. La cosa es que Nasus… Bueno, claro, sí. Si ellos van Nasus, nosotros vamos Garen de quinto pick. Exacto. El Nasus tiene el counter pick directo. La cosa es que lo juega el fresquito, entiendo que sí. Buah, Silas contra Alistar es un muy buen personaje y con Maokai. Le hemos dado buenas ultis ahí al personaje. Sí. Y además contra Korki es muy buen matchup. Vamos a ver. Pues Silas, cuidado, ¿eh? Silas… Silas da miedo, ¿eh? Silas da mucho, mucho miedo. Creo que buena adaptación aquí por parte de G2, que va a sacar un pick poco habitual. Bueno, ¿va a cambiar a Yasuo? ¿Va a cambiar a Yasuo? Yasuo Renekton. Lo celebra el público en Munich. Vale. Yasuo Renekton. Renekton blind pick. Vamos a ver en top. O sea, pick habitual, aquí no hay mucha sorpresa. Y Nillwyn responde con algo clásico y algo que me gusta. Kennen contra Renekton me gusta mucho. Ese Kennen puede ser hasta D, ¿eh? Y ojo, y ojo, como dice Ken Kroh. Kennen ha de revientar Renekton. Puede ser, ¿eh? Pero Kennen a P. Cuidado el wombo combo. Alistar, Miss Fortune, Kennen y el propio Maokai. Muy buena teamfight para pelear en cuellos de botella, para pelear en dragones y para pelear en posibles heraldos, ¿eh? Setup muy potente en Tiffa en la que llevamos. A mí me gustaría que fuese de AP, pero el AD se está jugando mucho y uno contra uno es muy opresivo, ¿eh? Setup súper agresiva de G2 con bastante poco CC, a pesar de tener a Red Quentin. Sí que podemos contar con… La flecha de Ase. La flecha de Ase, el stun de Renekton. Pero digamos, Quentin, que es una setup muy, muy agresiva por parte de G2, ¿eh? Y la nuestra brilla en dos objetos. Sobre todo cuando Korki tenga mana Mune. Bueno, Muna Mana, como diría Reven Manazane. Pero la verdad es que quiero ver yo si ellos plantean cambio de líneas. Me imagino que no. Pero nuestros dos para dos, en teoría, uno para uno, son muy buenos, ¿no? Yo creo que estamos cómodos con este draft. He notado algo de silencio aquí en la retransmisión. Mirada de Quentin a Sky, que ha habido algo que no le ha gustado. No, Sky estaba celebrando con Karcher. ¿Sí? Sí, por eso les he mirado. A mí, personalmente, su Yasuo, si no sale muy largo de líneas, depende de Rel una auténtica barbaridad. Lo que pasa es que es Yasuo y Caps. Es un dúo que a mí me da miedo. Claro, pero un Yasuo te da más miedo cuando tienes una Diana en la jungla, cuando tienes un Gragas en top… Es cierto que tiene… El único combo que tienes con Rel, eso es cierto. No hay ninguna otra manera de habilitar a Yasuo. Que es verdad que algo tiene. El asunto es que… Sí, porque Rel es fácil que te habilite a Yasuo, ¿no? Claro, pero ya no tanto eso. El Yasuo contra Korki es un muy buen pick. Vamos, vamos, vamos. Es un personaje que te debería hacer sufrir. Muy importante para Frescowee. Nivel uno, ir muy agresivo. Porque no va a tener en el muro todo el castigo que le puede hacer. Va a ser daño que él entre al Yasuo. Incluso, ahí con metralleta, level uno contra la Wade, directamente para ganar ese level dos. Y una cosa que nosotros hemos hecho siempre… Esto es in-game, sí. … en estos play-offs ha sido, acordaos, invadir la segunda hierba. Bueno, la tercera, ahora que en Molding hay tres. Intentar ganar visión, invadir esa hierba. La verdad que Álvaro y Miki se están cubriendo este carril central. Mi gran duda es la Wade. La ha jugado Jake en solo queue mucho. Sí. La verdad que con buen jugador. Bueno, y S&P es un campeón que tiene un escalado que es una locura. Sí, Wade tiene mucho escalado. Muy buena contra Maokai. Sí, si fuese un match-up a la Toblin, así que evidentemente entiendo que la jungla también debe pasar lo mismo, pero la jungla evidentemente no se puede comparar lo que sería un match-up a la Toblin. Encima va con Fantasmal, que ya sabemos que puede ser muy problemática. Si te quieres chasear, pues estás bastante jodido con ultimates que ralentiza y tal. Y hay que tener cuidado. Lo que decía Quentin también, Yasuo, que puede ser muy opresivo contra Corki. No ha dudado Caps en sacar a Yasuo contra Corki. También decía Reva en la parte mala que puede tener Yasuo, que es un Yasuo que pueda salir mal de fase de líneas o que pueda no brillar en una teamfight porque se equivoca con un combo. Yasuo ya sabemos que es un campeón que requiere estar muy fino mecánicamente, muy, muy fino. Yo creo que esta partida, si bueno Yasuo no se nos van de madre, que se fidean porque se empiezan a llevar kills y se ponen muy por delante, es un draft-gap grande. Hostias, no llevamos exhaust. No. Sorprendente cuanto menos. Álvaro quiere ganar la línea claramente y cuidado. Estaría bien un exhaust. Sin exhaust contra Gwen, Yasuo o Renekton, me sorprende. Sí que es verdad que no lo podemos tirar a los tres, por lo tanto, uno quizá no es suficiente. Pero llevar cero me sorprende, me sorprende mucho, Quentin. A mí lo que más me sorprende es que el Joya está haciendo la ruta de subir level 6 lo más rápido posible. No ha empezado en un buffo, ha empezado en los golems, perdón, los golems, en los lobos. Lobos, Gromp, Azul, luego va a hacer la parte de arriba y cuando resete, después del cangrejo, bate otra vez dos lobos. Quiere el level 6 lo antes posible, así que no deberíamos perder participación del Joya en los primeros cuatro o cinco niveles en ganqueo. Kenen AD, por cierto, da la sensación, espada de Doran y a Eri. No es un Kenen AD 100% confirmado, pero conociendo a Mirwin y sabiendo el matchup que tiene contra Nekton, a mí me da la sensación que va a ser Kenen de hoja del Rey arruinado. Ya veremos si finalmente es así. Aunque yo creo que esa build suele ser con el press de attack, ¿no? No, pero siempre empiezas, o sea, siempre empiezas con espada de Doran y a Eri. Por eso. Es verdad que, como tú bien dices, si vas PTA es AD 100%. Claro. O sea, ¿creéis que todavía puede ser AP? Yo creo que 100% es AP. Puede ser AP, puede ser AP. Más que nada porque piensa que, yendo contra Wen y contra Yasuo, que son dos melees, un Kenen AP es tremendo. Y aparte con el muro del Yasuo, el AD debería perder mucho, ¿no? No, y os tengo que decir una cosa, con el combo que tenemos, a mí el Kenen AP me pone cachondo. A mí también. O sea, misfortuna alistar zarzas de Maokai. Lo que puede hacer Kenen, como ejecutemos bien un combo, puede ser espectacular. Es verdad que el Kenen AD, conociendo a Mirwin, le puede servir para reventar la línea. Un poco, entre comillas, la nida al IAD. Pero sí, yo creo que de momento vamos a confiar en que sea Kenen AP. Están viendo al Joja y el Joja sabe que le están viendo. Pero quiere cubrirle, porque ahora mismo Mirwin tiene que grasear esta wave, entonces le está haciendo cover. Sí. Se va a llevar dos cangrejos Yike, ¿eh? Sí, se va a llevar dos cangrejos paralelamente. Vamos a ver. No tenemos smite y Yike, sí. No tenemos smite, no tenemos presión de medio, eh. Cuidado, eh. Y Renekton ha vackeado. No, no, esto no lo podemos pelear. Se mete el Joja de Hongward y se va para base. Aquí el Joja creo que ha sacrificado el cangrejo por ayudar a Mirwin. Esto le da bastante ventaja a Mirwin, que si lo veis, va a grasear la oleada, va bien de farmeo y no ha gastado el teleport de momento. De momento, Mirwin está muy bien en la línea, ¿eh? No, está bien, porque encima debería subir al level 6. Cuidado, buen combo de Álvaro, pero Álvaro que también recibe daño. Aguanta bastante Alistar, el tradeo sale positivo. No sale bien, muy bien. Pero le ha reventado a mil kicks. Buen tradeo por parte de MDK, que además hemos conseguido pushear la oleada. Por lo tanto, tranquilidad absoluta en la botlane. Reset sencillo, reset tranquilo. Y Mirwin arriba, muy cómodo con Kennen. Muy, muy cómodo. Ventaja. Bueno, cuidado, la paliza que le está pegando a Mirwin. Se quiere curar Broken Blade, pero ya ha gastado la E. Mirwin está en una situación idílica. Reven está dominando la línea, la oleada, pusheada, tiene el teleport y va a subir al 6. Me gusta mucho ver eso, Ibai. Me encanta, me encanta. Para mí ahora, lo que tenemos que hacer, cuidado con este passing de medio. Tanto Alistar como el Jorah se mueven a esa zona. Ellos lo van a hacer con Rel también. Hostia, pensaba que se caía tú. Y ese 3 contra 3, nosotros tenemos lágrima. Ya suena vaqueado, así que si queremos pelear es buen momento, pero con el cangrejo nos han visto. Me está encantando la línea de Mirwin. Tiene ahora mismo hundido en la miseria Broken Blade, que va a tener que tirar el teleport a poca vida. Importante empezar también contra G2, dominando la fase de líneas, porque no. Mikix, que va a encontrarse con Álvaro. Viene el knock-up de Álvaro. Tiene que saltar Mikix con OB. Supa de momento metiendo presión. Sube al level 6 Frescow y también sube Mirwin al 6. Ya tiene los cohetes disponibles. El midlaner polaco, que va a estar limpiando la visión. Importante limpiar toda la visión. De momento, estamos en esta primera partida con Corki y con Alistar. Dos campeones con los que tenemos muy poco winrate. Aunque es verdad que el último, Corki, recordamos que fue el de Mirwin en la top link. Buen tradeo de Frescow y que activa la metralleta. Y Jaik en el carril inferior. Cuidado, van a por Álvaro. A ver si se la huele Álvaro. Por favor, Álvaro, no hagas engage ahora que no toca. Buen tradeo encima de Mikix. Cuidado con este 2 contra 3. Se está pusheando y jugando muy agresivo G2. Pero la botlane, los minions, mejor dicho, están llegando debajo de la torreta. Jaik, que va a empezar el dragón. El Joja quizá quiere tradearlo por los Kevins. Allí va el Joja, precisamente. Dragón por Kevins. Dragón infernal. Jaik ahora mismo lleva una powerfarmeada bastante grande. Le saca… Tres campamentos y medio level largo. Sí. Sí, sí. Bueno, ese doble cangrejo ha dolido, es lo que hay. Sí, luego ha resetado un poco antes, ha estado ahí… Por cierto, el Ken en AP ya confirmado con ese disfase encantado. Me gusta mucho más el Ken en AP. Cuidado con Caps, que quiere meter aquí el ojo. Cuidado con Caps, que quiere meter aquí el morrito. Está Renekton arriba jugando agresivo. Viene el Dominus también por parte de Renekton. Se ha llevado los tres Kevins el Joja. Se defiende Milwin con la ultimate. Ha gastado el Dominus Broken Blade. Y el Joja que se quiere llevar el cangrejo. Cuidado con Caps, que tiene que irse. Está llegando Caps, viene Renekton, viene también Jaik. Ojo que es level seis. Y de momento el cangrejo se lo quiere llevar Jaik. Frescowic que quiere pushear medio, pero le está cubriendo todo G2 a Jaik para que se pueda llevar el cangrejo. Ojo en bot, que puede haber problemas. Supa se tiene que ir hacia atrás. Viene Álvaro con el combo. Es bueno, Mikix en problemas. Mikix muy tocado, Mikix a punto de caer. Buen combo ahora del support español. Muy, muy tocado, Mikix. Cuidado que van a llegar los level seis en la botlane. Ignite por Ghost y ahora Mikix está a rango de que… Vamos, o sea… Está a rango de Flash. Claro. Todos estos trades, que sean mitad de vida, emboldines también, porque nosotros tenemos ZB y ellos no. Sí, importante además con… Un poquito de sustain también con Alistar. Importante además con Alistar sobrevivir estos primeros niveles donde a Álvaro a veces le costaba. Viene el Joja, es level seis. Va a ver a Kappa. Lo estamos viendo, le podemos pegar. Puede llegar el avance retorcido. Maka y de momento se lo piensa. Frescowic que le activa la metralleta. Mucho daño del polaco. Caps en problemas, flasheo. Vamos. Viene Frescowic con la Valkyria. Hay que aceptar el cohete, no va a haber daño suficiente. No contaba con el daño del Flash, no le mataba. Todo el mundo va con G2 aquí, eh, Cuentín. Sí, sí, sí. Todo el mundo va con G2. Flash por Flash, Flash del Joja por Flash de Caps. Pero ahora mismo Frescowic tiene que tener cuidado con el baiteo porque están tres en medio. Sí, cuidado Frescowic. Tiene el Flash disponible. Acaba de ver a Mikix. Tiene la Valkyria. Simplemente quiere ayudarle a pusear. Vale. Frescowic que se defiende. Hablaba antes, Cuentín, de lo importante que es para Álvaro sobrevivir al principio porque lo hemos visto con la lista de partidas. Donde empieza 0-2, se empieza a quedar por detrás de experiencia y esto le saca un poco del partido. Pero estamos muy bien en la partida ahora mismo. O sea, igualdad de oro. Nosotros tenemos doble de carry. Verdad que ellos tienen un jasuo. El que está por detrás es la jungla, obviamente. El gran problema, como dice Reven, es que la Gwen ahora mismo es otro carry. Pero hay que lidiar con ello. Difícil, también te digo, parar el powerfarming de Gwen. Me refiero, es un campeón en la jungla que es como Kartus, entre comillas. A ver, tú te vas al río, te la encuentras como Kai. No puedes hacer uno contra uno. Sí. No tenemos tampoco prioridad en medio, no teníamos y tal, pues es lo que hay. No tiene más. Cuidado ahora con las flechas horizontales de Hansama. La suele tirar, lo hemos visto muchas veces, cuando llega a la torre de tier 2, en diagonal a medio. Y ahí hay que cubrirse, porque como le da fresa skin. Cuidado con Álvaro, que no es level 6. Me gustaría que sea level 6, Alvarito. Ahí está ese level 6 por parte de Álvaro. Cuidado con Broken Blade, quiere buscar el uno contra uno. Llega también el Tormento por parte de Midwin. Ha flasheado Midwin. Ha flasheado Midwin. ¿Se pensaba que venía alguien? Ha hecho un muy agresivo. Pensaba que lo mataba, yo creo. De hecho, tiene que tener cuidado ahora. Le puede flashear y matarlo. Cuidado, eh. Cuidado con Renekton, que puede flashear, aunque es verdad que no tiene ningún minion. Frescowey en medio. Cuidado, le van a encerrar. Van a encerrar a Frescowey. Frescowey en problemas. Tiene la Valkyrie, ha visto a Main Kicks. Yo el flash de Midwin, ya te digo, no lo he acabado de entender. Mira que Midwin va bien en el uno contra uno, pero aún así Broken Blade sigue jugando muy agresivo en la línea. Frescowey se quiere defender. De momento, buenos tardios contra Yasuo. Jaik, que está yendo directamente a por el Yoya. Le ha robado los golems. Mucha presión por parte de G2 con The Wynn, que está siendo el carry de este early game. Midwin, que tiene que limpiar toda la oleada. Debería hacerlo sin demasiados problemas, pero Reven no tiene el teleport. Yo creo que Midwin arriba, el flash ha sido más por no perder tanta vida que porque fuese a morir. Porque si no se quedaba 100 de vida, se tenía que ir de entonces, porque le diveaban. Eso porque queremos los Kevin, entiendo. Yo te digo, ese flash de Midwin, para mí, tienes razón en eso. Yo no creo que le matase, pero es que ha hecho un click justo ante el flash superagresivo que le hacía adelante. Sí, ¿verdad? Sí, yo también lo creo. En cualquier caso, hacemos swap, como bien dice Kencroz. Buscamos los 6 kevins. Creo que nuestra combo es muy buena por tener doble AD carry. Y de momento, en el early game, un poquito para detrás, 200 de oro. No está mal. Y sobre todo Jaik, muy por delante. Y yo creo que si hacemos los kevins rápido... Es que es un solo linea. Tienen más farmeo que Reneto. Jaik lleva más farmeo que su top lane. Van a pelear los kevins. Van a pelear los kevins. Midkix, que puede entrar. Cuidado con esto. El Joja no tiene flash. Y el Joja tiene que saber que el focus va a ser el... Todavía no tiene el flash disponible. No estamos en un mal momento, yo creo, porque el Joja tiene item completo, tiene el Solari y en cambio Wen no. Sí. Por lo tanto, yo creo que ahora... Y prácticamente flash recuperado. Mucho cuidado, porque Yasuo puede llegar muy rápido con ultimate. Cuidado con Yasuo, que puede llegar en cualquier momento. No hay teleport de Midwin y sí que puede haber teleport de Renekton. Los kevins que están cayendo. Se los quiere llevar el Joja. De momento, los protegemos con la vida. Parece que G2 se va. Vamos a hacer mínimo cinco, vamos a tener seis kevins. Eso sí, cuidado en bot, porque Broken Blade se va a llevar alguna placa. Midwin, que va a llegar a defender la oleada. Seis kevins que nos hemos llevado. Cuidado, Copa Kevins. Cuidado. Y ahora, vamos a ver si defendemos el dragón. Con la definitiva del Maokai, bueno, es que la boli no se ha movido. Acaban de resetear el equipo de G2. Bueno, aquí... Y eso les va a dar mucha ventaja. Ya. No, el dragón es gratis. El dragón es gratis y no va a ser alma tecnoquímica. Cuidado. Vamos a ver qué alma puede ser. Por favor, que no sea... Ahora, arriba, se va a llevar Supa Placas y tiene seis kevins. Claro, claro. Placas para Supa en el carril inferior. Dragón que se va a llevar G2. Fresco Wind medio que va a pusear. Y a ver qué alma sale en esta partida. Se lo va a llevar Jake prácticamente solo Midwin, que limpia la oleada de bot. Va a ser alma gestec. Océano, por favor. Va a ser alma gestec. Viene el combo encima de Mikix. Mikix tiene que retroceder. Ese alma gestec se hace daño. Podemos nivel. Está viniendo el Joya. La tercera placa que ya ha caído. El Joya tiene el flash recuperado. Tiene el ultimate también disponible. Álvaro es level 7. ¡Vamos, Joyaúl! ¡Bien! ¡Bien! ¡Se muere el gol! Hansama ha tocado. Hansama prácticamente muerto. Aparece Caps. Cuidado con Caps. Queda en el tres contra uno. ¡Casi se muere Hansama! ¡Dios, qué pena! ¡Casi se muere Hansama! ¡Qué paliza! Hay que decir que tenía flash. Que había llegado por parte de Supa. Teleport de Caps. Y Quentin prácticamente cuarta placa salida. ¡No le vedáis! Cuidado con Supa. Cuidado con Supa. Se tiene que ir. Casi cuarta placa tirada también. Vale, vale, bien, bien. Para el tirador murciano. ¿Cómo va? Es mucho más que el kill. Ha sido. ¡Cuidado! 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 ¡Vamos! No le da. Ha sido. El teleport para cubrir ya no lo tienen. Fresa en medio tiene un reset limpio para no perder minions. ¿Y cuánto team? Casi primera torre. Cuidado. Y ahora con el heraldo que yo creo que vamos a intentar buscar. En cuanto sale un minuto. Sí, sí. Álvaro, me ha encantado el combo de Álvaro. Le veo bien con Alistar. ¿Cómo se ha notado que en línea ha podido tener niveles poco a poco, comprarse el cinturón, llegar al level 6 y ser un Alistar que aguante mucho más? Trinidad, por cierto, ya para Frescowey. Primer momento importante de la partida para Corki. Y esa cuarta placa de top que está a punto de caer. Reven, cosas importantes. Para el heraldo va a haber TP y Flash de Mirwin, que va a llegar con el primer ítem. Y creo que ultimate al level 2. Cuidado. Y algo que me gusta. Pues no va a tener la ultimate, porque hay paliza en bot. No va a tener ultimate, porque le está reventando Broken Blade. Viene Frescowey, viene Frescowey. Viene el abuelo, el stun. Viene con todo Frescowey. Lo remata al polaco, no congen a mi top laner. Álvaro en problemas, Álvaro en problemas. Álvaro tiene el Flash, Álvaro tiene que flasear. Álvaro flasea, vienen con todo. Zupa le protege, flasean a por Álvaro. Cuidado con Zupa, se puede morir. Jake tiene que flasear. O Jake tiene que chasearle. Tempeo a la espalda, vienen con todo. Cuidado con esto. Que viene el Yoja. Que viene el Yoja. Mirwin con la E. Que viene el Yoja. El árbol que renace. Y lo más importante, Quentin. Flash que ha gastado. Viene la ulti de… Son pa' jugando agresivo. Primera torreta para Corki. Estamos, Reven. 2.000 de oro por delante. Mi madre, Ibai. Ojo cómo se pone Corki, que se lleva Killy Torre. Frescowey, por favor, vete. Está el Yoja cubriendo, pero hay que irse. Frescowey, por favor, vete. Hay que irse. Cuidado, cuidado, que esto es un lío. Cuidado, cuidado, cuidado. Por favor, fresquito, vete. Vale, vale. Vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Bien, bien, bien. Va, va. El detalle del Yoja con la Q para meter a Hansama bajo torre me ha parecido muy bueno. Cuentín, TP de Frescowey para defender a Mirwin. TP de Mirwin para matar en medio. Y ahora, en dos minutos, esa pelea tenemos que cogerla. Tenemos ventaja de oro, tenemos ventaja de ítems. Cuidado, cuidado. Cuidado aquí. Cuidado, Mirwin, no tiene la E. Madre mía lo que pega. Tiene la ultimate y el flash, Cuentín, nos decías. A mí, Quentín… Perdón, Cuentín. Quentín, Quentín, o sea, Kennen contra Melés. Es ultra bueno, de verdad, tío. Cazar a una Wain y a un Yasuo es mil veces más fácil que cazar a campeones como Cheraz o así, que son con muchísimo rango. No tienen exhaust ahora en esta pelea. Mirwin tiene que tener cuidado en este reset, porque van a intentar… Cuidado, cuidado. Cuidado, Mirwin, está viniendo a Iguan directamente a por Mirwin. Tiene el flash disponible, va a tener que flashear. Le protege con la ultimate, Mirwin no quiere flashear. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, Mirwin, gastando la ultimate, aunque el click ofensivo quizás sobraba! Pero Mirwin está jugando con pelotas y eso me gusta. Álvaro encerrado, por favor, va a quitar el Hextello. Se da la vuelta. Va para adelante. Álvaro puede buscar la cazada. Tiene el ultimate disponible. Viene Mickis con el engage. Hay teleport también por parte de G2. Cuidado con Supa, hay problemas. El Yoy aquí viene con todo. Tienen que proteger a Supa. Llega la flecha. Supa no tiene limpiar disponible. Supa, problemas. Aparece fresco, güey. Renekton tocado. Renekton se va vivo. ¡Eh, eh! ¡Viene Mirwin! Viene Mirwin. Cuidado, no hay ulti. No hay ulti de Mirwin. Tiene flash disponible. Llega también la ultimate por parte de Yasuo. Jake tocado. Jake a punto de morir. Jake sobrevive. No hay daño por parte de MdK ahora. Y Mirwin podría estar en problemas. Mirwin tiene la E. Tiene flash disponible. Puede matar a Caps. ¡Ah! ¡Bien! ¡Haciendo lo imposible! 4-5 en el marcador. Mirwin jugando en el límite. Quentin de League of Legends ahora mismo. Joder, cómo más forzado, eh. Pero ahora tenemos un reset muy bueno. Hay que ir al dragón, hay que pelear este dragón. Supa no tenía limpiar. Ya, no tenía sumo en el Supa. La ha metido la flecha a Ashe y ha sacado fuera de función. Demasiado bien ha salido para la que se ha liado con el Alistar. ¿Cómo ha reaccionado el equipo? Hemos hecho la lectura de que G2 iba a comitar el Balding con la presión de la Wave para poder pelear. Por eso habrá hecho un clic ofensivo pensando que eran cuatro. Sí. ¿Sabéis qué es lo peor de todo? Que no había ulti de Mirwin, Quenti. Si no, esto era una barbaridad de Teamfight. Aquí Mirwin tiene ulti más de esos tres. Y que Mirwin en toda esta pelea no haya flasheado. Eso es. ¡Cojones de toro! De hecho, Reven tiene flash y tiene ulti. Puedo ver dragón para más Lions, Koi. ¡Señores que estamos por delante! ¡Señores que estamos ganando! Aplaude a alguien de G2. Luego le venía esa kill de Mirwin que quizá no le ha gustado tanto. El dragón que cae. ¡Dragongestec! Vale. Que nos vamos a llevar ahora. Cuidado con Mirwin que viene con todo. Está el hijo de la Charo muy agresivo. Quiero ir a por Renekton. Dios santo, Mirwin. ¿Cómo va? 1-0, 2-800. Toro por delante. Tenemos seis Kevins. Queremos tradear. Queremos tradear por la torre de bot. Supa que viene con Mirwin. Cuidado que no hay muchos minions. El Joja que está en los golems. La torre que va a caer. Bien, bien. Heraldo. Eso sí que se lleva G2. Torre de top que se lleva Caps. Tradeamos por la torre de bot. Dos mil de oro por delante. Cuidado ahora con los baqueos. Cuidado ahora con las rotaciones. Alguien tiene que ir a top. Está yendo Fresco. Esto es algo que G2 hace cuando se ve complicado siempre. Caps, coge la sign-in, coge experiencia, empieza a ganar niveles. A nosotros no nos vienen bien los portales gestes para cubrir esto. Vamos a intentar matarlo. Vamos a intentar colarnos. A ver. No sé qué está pasando. No, no, no. Estamos muy cerca de un spike tochísimo de Corki, eh. Tiene casi lágrima, eh. Tiene casi la Muramana. Le quedan… Frescowy está por delante de Caps, minuto 18. Esto es importantísimo. Y como dice Reven, su mejor momento va a llegar ahora. Claro. En un minuto y medio va a llegar el mejor momento de Corki. ¿Qué se va a hacer, Mirwin? ¿Zonias? Eh… O el otro, el agresivo. Creo que van… Shadowflame. Shadowflame agresivo. A ver, yo haría Zonias, pero los Kevin sí suelen hacer full daño. Se suelen comprar el Shadowflame, sí. Bueno… Frescowy va a tirar top, por cierto, eh. Frescowy va a tirar top. Esa torreta que estaba tocada. Es tercera torreta para Mad Lions Koi. Seguimos por delante del marcador de oro. Hostia. Y algo muy importante, Canekro, ese dragón. El alma que para completamente para G2. Sí, el punto de alma está muy bien. Además, es un dragón bastante potente. En tres minutitos tendremos el siguiente. Y bueno, vamos a ver qué tal. Unas cuantas torres, ¿no? Nosotros tenemos muy buena situación… … para jugar alrededor del Renekton. Gwen es más problemática. Super tiene que elegir bien los momentos de ulti, porque la Gwen puede ir a por él directamente. Tres minutos… No tenemos necesidad de pelear pronto. El Nashorn en 50 segundos… O sea, donde hay mucha diferencia… Pon 83, pero el Alistar tiene la Warmog. Sí, sí. Alistar tiene Warmog y va a ser clave los combos de Alistar. Nuestro combo, Quentin es clave, saber cuándo entra Kenen, cuando Alistar… Muy bien esos dos ítems de Miss Fortune. Es un buen spike. En cuanto podamos que Kenen tenga el objeto, hay que pelear. Aunque no tenga mucho sentido a nivel de mapa, porque vamos a sacar summoners y con eso podemos hacer snowball de la siguiente pelea. Con la Muramana casi completada, está casi evolucionada. Frescowey va a ser muy peligroso, pero tiene que evitar el combo. Tiene que evitar el combo de Reli, tiene que evitar el combo de Yasuo. Eh… Eh… De Reli y Yasuo, perdón. Gwen va a ser también muy peligrosa. Mucho cuidado con Jake esta partida. Cuatro trinquets rojos esta vez. No, no, no. Cuidado, llega la flecha. Mirwin cazado. La flecha es buena. Tiene flash. Mirwin quiere gastar la ultimate, pero está muerto. Sí. Me parece bien que no flashe, porque estaba muerto. Y el flash de Kenen tiene mucho valor. Tiene muchísimo valor. Y el flash es… Preflecha. Ahí… La play… Obviamente no es fácil, porque es una flecha que no tienes visión. Pero es si estás enchufadísimo, flashear la flecha sin verla. Bazonias. Bazonias directamente a Mirwin. Mi Kix en problemas. Tiene que saltar. Mirwin, Bazonias… No se lo piensa, eh. De hecho, lo acaba de comprar. No lo tenía antes, ¿verdad? Sí. No tenía el… El brazalete. Sí. Y ahora, pues… Lo muy bueno es que… Cuidado con este push de medio, que lo carga el diablo. Cuidado con este push de medio, con zarzas de Maokai. Estoy más tranquilo. Viene Yai con todo. Álvaro se lo quita de encima. Cuidado con el engage por parte de G2. Va a tener que tirar el último. Hay teleport de Mirwin. Hay teleport de Mirwin. Cuidado. 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 Ta, 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 ta. Lo he dicho, lo he dicho, Supa está de gratis. Supa está de gratis. Y si Supa pega, la peli cambia. Nashor para Mad Lions, Koi Quentin. Pegamos la apuñalada al minuto 21. Qué bien hemos jugado. Toda la pelea ha sido para cubrirle. La ulti para llevarnos la torre. G2 dice que no tiene ulti. Muy bien. ¿Cómo hemos rebotado, Jack? Miradlo como extra. Qué bien nos hemos girado, tío. En cuanto se le va la W, le vuelan. Sin la W no aguanta nada. Mirad, mirad, Supa. No está en el combo en ningún momento. No está en el combo, lo he dicho. Llega el TP de Mirwin. Y aquí alguien ha flasheado y se ha cargado la rel. Creo que ha sido Hansama. Mirad la Q de Supa. Le da el rebote. ¡Buena, Hansama! Hansama flashea. ¡Mi colega! Hansama flashea para matar a su compañero y Supa lo remata con su flash a Hansama. Una triple de Mirwin. Basta arriba. Se ríe, se ríe, se ríe. El hijo de la Charo se ríe y lo que me gusta es que ya tiene zonias y una vara grande. Cuidado a Mirwin. Cuidado con esto. Cuidado con Álvaro. Álvaro tiene ulti. Calma, por favor, chavales. No nos vengamos arriba, por favor. Que es un equipo peligroso. Cuidado. Ulti de Maokai. Quien irá por Yay. ¡Ratatatatatatatatatata! ¡Torre de medio! ¡La Torre, que cae! Caps en problemas. Yoya se va a morir. Caps tiene que irse. El Yoya está muerto. Es un 1x1. Eso sí, Quentin. Flash y teleport de Caps. Flash y teleport de Caps, importantísimo. Nosotros hemos hecho la lectura de ¿Deja que el Yasuo venga, le matamos, le ponen y tiran la Torre? ¿Vais a ver cómo hemos dejado de pegar? Hay que intentar asegurar que este dragón no lo haga el equipo de G2. Sí. Todo lo que sea… Por favor, ahora hay que jugar. Pero mucho cuidado. No hay smite y no hay ulti de Mirwin. Cuidado. Cuidado, que no hay smite. Cuidado, que no hay smite. Mirwin puede estar en problemas. A Mirwin lo van a cazar. Mikix está muerto. Mikix ha caído. Supa está pegando. Fresco, muy en problemas. Ha caído. Lo ha matado con la Q. Pero Jake se lo va a llevar. Hay que pegar aquí. Quizá hay que pegarse. Álvaro con el combo. ¡No me lo creemos! ¡No! ¡No me lo creemos! ¡No me lo creemos! ¡No me lo creemos! ¡El dúo de España! ¡El dúo de España! ¡El dúo de la madre que me parió! ¡Se lo lleva Alvarito! ¡8-14, Rebe! Dios. ¡Ya son dos dragones, gestec! ¡7-1 para Supa! Eso, Canekro, ha cambiado el curso de la partida. Se ponían en punto de alma y en vez de eso nos llevamos el segundo dragón. Ya son dos gestecs. Cuidado. Supa tiene que tener un objeto entero. Si no lo tiene, está muy cerca. Muy importante. Con la Q va a matar a Caps. Vamos a verlo ahora. Otro rebote muy bueno de Supa. Hace mucho daño Frescowey antes de morir también, eh. Joder, qué Q más buena. Tenemos que cerrar esta partida, tío. Y hay que tranquilizarse un poquito. Lo veo muy acelerado. De acuerdo. Vamos a relajarnos un poco. Somos el equipo de los throws, tío. Hay que cerrar eso. Ahora, jugamos contra G2. Vamos a por ellos sin parar, eh. Mirales a la cara. Vamos a por ellos sin parar, eh. 6K por delante. 6K por delante y ojo ese doble dragón gestec, eh. Tres objetos para Supa, tres objetos para Frescowey. Hay que meter… Mira lo que le saca de dinero. Son 3.000 de ventaja. Y toda esta jugada ha sido sin el Yoya, que es muy clave, eh. Se nota mucho el CC del Yoya, las raíces… Y lamentablemente… Y lo que tiene, mira lo que tiene. Sí. Aporta muchísimo, eh. Frescowey level 16. 1.500 de oro por delante fresquito, eh. Cuidado que se está hablando poco de Corki, que, como dice Quentin, ya está en el cañón de fuego rápido. Quizá, Quentin, su primer gran power spike. Ese es el momento idílico, casi con Corki. Es que lo bonito de tener cañón de fuego rápido es que tú activas metralleta y el primer auto de Trinity… Mira eso. Ahí lo tienes. Cuidado. Ay, 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 lo que pega Supa. Ay, 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 lo que pega Supa. Cuidado con el Wombo Combo. Bueno, el Wombo Combo, aparte, es que… Reven, es con Rayleigh, lo sabemos. O sea, es con Rayleigh, lo sabemos. No hay más. No tiene Flash Mikix, pero lo recupera en nada, ¿no? Sí. ¿Literalmente ya o no? No, no. Hay otra cosa, una lectura muy buena de nuestro equipo en este primer mapa. Nosotros sabemos que G2 la rel no la puede jugar, se la hemos dado. Jugad con rel… Eh, con rel, perdón, con Ceri. Ya, eso es cierto. Tenemos que tener cuidado. Hay que parquear. Quentin, me gustaría ver ítems defensivos en Corki y en Miss Fortune. Ya. Lo digo en serio, ¿eh? Lo digo totalmente en serio. Totalmente de acuerdo. Así como lo tiene Milwin. Milwin va a tener el Flash dentro de poco. Es partida de G, Ibai. Lo que medio está en muy mal sitio. ¿El quién no lo ha visto? Vamos a comentar sobre él, por favor. Sí, viene Milwin con todo. Vamos a por Broken Blade. Cuidado que esto no se nos envenena. No tiene Flash. No tiene Flash. No tiene Flash. Se puede morir. No tiene Flash. Llega el stun de Broken Blade. Broken Blade que está jodido. Broken Blade va a tener que utilizar la piña. Qué lastima. Broken Blade que se va muy, muy tocado. Ah. Broken Blade que hay quizá… Milwin no ha querido tirar la ulti. No ha querido tirar la ulti. Yo creo que la matábamos. Yo creo que hay que tirarlo, ¿eh? Yo creo que la matábamos. Es ulti, está muerto y la recuperaremos la R de Kennen, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo. Cuidado… Cuidado, Frescowy. Cuidado, Frescowy. Cuidado, Frescowy. Y, tío, se tienen que hacer GA. O sea… ¿Verdad? Es partida de GA, tío. Es que tienen combo de Heart Engage. Te va a entrar con una flecha, una R de Yasuo. Como no te maten en ese momento, luego… Cuidado que pueden ir a por Milwin. Estamos divididos. Cuidado que pueden ir a por Milwin. Estamos divididos. Hay que tener mucho cuidado. Momento clave de la partida. Minuto 26. Estamos ganando por más de 6.000 de oro. Y esos dos dragones, Hextex. Cuidado que se notan también en el marcador de oro. Aunque G2 tiene dos, para mí, de menos valor. Vamos a divear. Llega las raíces de Maokai. Llega la lluvia de Valdas. Cuidado, cuidado con esto. Tepea a la espalda. Tepea a la espalda. Viene Broken Blade. Cuidado, Frescowy que está muerto. Cuidado, Frescowy que está muerto. Tenemos que ir a por Renekton. Broken Blade está haciendo mucho tiempo. Cuidado que viene Milwin con todo. Milwin tiene la ultimate. Milwin tiene Erzonias. Broken Blade puede caer. Broken Blade está ganando muchísimo tiempo. Broken Blade está muerto. Supa ha caído. Caps también ha tocado. Caps está muerto. Supa ha sobrevivido. Jake se da la vuelta. Está muerto. Supa, Supa. Supa, 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 Supa. Cuadra kill. Cuadra kill. Ha sobrevivido. Este equipo tiene muchas pelotas. Acabamos. Este equipo tiene muchas pelotas. Quieren intentar acabar. Vamos a ver si pueden. Vaya primera partida de Supa en un stage de 15.000 personas. Esta es mi carta de bienvenida. Primera torre que puede caer. Están intentando pegar a las dos. Vamos a ver si hay tiempo. Hay teleport de Frescowey. Hay teleport de Frescowey. Acabamos. Vamos, que nos ponemos 1-0. ¡Vamos! Ha dado un poco de mamar. ¡Vamos! Ha dado un poquito de mamar. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, hostia! ¡Vamos, hostia! ¡Estamos aquí! ¡Ahora no gritáis, hijos de puta! ¡Ahora no gritáis! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! Lo que ha hecho Supa ha sido una putísima barbaridad. ¡Vamos! Es una fíjica necro para perder la puta partida. TPR de Necton detrás. Flecha de Frenic. Corki muerto y San Daniel. Corki se ha muerto en primero, creo. Y la R de Miss Fortune ha sido una puta mierda porque ha sido la W de Gwen. Estábamos, yo digo, lo remontan. Me ha acojonado. Se me han subido los huevos a la garganta, tío. ¡Qué locura, tío! ¡Vamos! ¡Vamos, eh! ¿Y sabéis lo que me gusta? Que G2 ha perdido sacando cosas nuevas. Gwen jungla, Yasuo medio. Y nosotros ganamos con Corki medio y con Alistar Sky. Que esto lo llevábamos sin ver muchísimo tiempo. Qué bien jugado, tío. La Miss Fortune no la va a oler más. No. No la va a oler más, la Miss Fortune. Las dos partidas que ha jugado en la serie contra ellos, esta y la del otro día, han sido la hostia de dos sin poder. Señores, no os acostumbréis a ganar a G2, también te digo. Me estoy quedando para algo con Mickey Mouse. No os acostumbréis a ganar a G2, que les hemos ganado cuatro mapas en dos semanas. O sea, esto, cuidado. Y casi cinco. Y un nexo a uno de vida. Sky, me ha gustado la partida, sobre todo porque he visto un draft bastante estándar por nuestra parte. Sí. Un G2 que quizás se ha intentado adaptar a nuestro estilo, entre comillas, salvando las distancias, entendiendo que ellos son los padres de Europa, sacando buen jungla. Jake, ¿estás mal? Toma un carry. Juega la partida. Caps dice, ah, que tienes Corki. Voy con Yasuo y te aprieto hasta las trancas. Sí. Y no ha podido G2, que estaba fuera de esta última teamfight. Ya siete mil de oro por detrás. Hemos jugado todo el rato en la misma página todo el mundo. Nos hemos movido por el mapa perfecto. El Kennen para neutralizar el cuádruple melee ha sido acojonante. O sea, Kennen contra esta compo, es que no es el típico iniciador como tal. Simplemente, si ellos vienen hacia ti, tienen cuádruple melee, se van a estampar contra un puto muro. La partida de Mirwin, ojo, ¿eh? La partida de Mirwin, ojo. No se la apoya. Y el señor, me quiero acordar también de Álvaro, que ha estado para mí en una de sus mejores partidas de quizá el último mes, probablemente, o quizá su mejor partida en las LEC Grand Finals, una de las mejores, pero lo de Supa, cuidado, ¿eh? Muy sólido. Que este chaval, este año, ha debutado en la LEC, que hace un año estaba en las LEC Grand Finals, pero jugando en la final del EMEA Masters, es decir, no en las LEC Grand Finals. La teamfight, por favor, hay que verlo. Y se ha hecho 11-1 en su primera partida en el stage. Esa teamfight era para perderla. No puede pintar peor. Frescowin muriendo sin hacer nada por la flecha de Ashe. Escucha, Mirwin, ulti al aire. Mirwin, ulti al aire. Mirwin, ulti conectado. ¿Cómo han remado eso? El Joya le ha hecho... Es para verla. El Joya le ha metido una pileada histórica. El cómo ha jugado el CD con la W, el cómo ha parado la gente, el cómo han jugado con el combo de Alistar antes de morir. El Joya y Álvaro han jugado muy bien alrededor de Supa. Muy bien. El CD de Maokai y el CD de Alistar, a Yike la han hecho la vida imposible. Yike no va a volver a jugar W, yo creo. Porque es que no lo han dejado jugar. En esta serie también se ha visto el valor de Maokai. Está roto de cojones. Están seguiendo un objetivo. Voy al baño. Y qué bien nos viene Skain. No solo... Yo también voy al baño. No solo que el Joya esté carrilejando con suport en la jungla, sino que nos hayamos quitado también, Skain, la maldición de Alistar. Alistar ha ganado, Alistar ha jugado bien y yo he visto a Álvaro con bastante confianza y eso que está jugando en un stage delante de muchísima gente. Sí, además un Alistar muy bien piqueado en tres. Yo creo que lo tenías que piquear sí o sí delante a Rel. Es que pocos campeones paran a Rel. Siempre lo decimos, que Alistar no es counter de Rel, pero la neutraliza. Que es importante. Es importante porque está roto de cojones. Yo, sinceramente, este mapa... Aprovecho baño rápido. Independientemente de lo que hablabas tú antes, de lo que es Alistar contra Rel, nosotros no hemos mostrado un gran Alistar nunca. No hemos jugado bien con el personaje, no hemos jugado bien alrededor de él. Con Keren realmente tampoco. Hoy es el día, tío. Hoy ha sido el día. Hoy es el día. Sí. De verdad. Bueno, Corki medio. Había memes en el chat y es normal. Con Corki medio íbamos 1-9. Es verdad que el último Corki fue top y tenemos un gran recuerdo. Hoy han pasado cosas que nos dan esperanza. No solo por el 1-0, sino porque Quentin Caps ha dicho contra Corki voy Yasuo, que es buen matchup para mí. Lo he hecho. Lo he hecho. Ya ha dicho Caps. O sea, cuidado. Cuidado que a lo mejor tengo que volver a ver algo un poco más estándar y jugar algo más habitual en el meta, pero no tiene a CIR por ejemplo disponible. Yo me quedo todas las ultis, o sea, todas las peleas de Zupa son Klinardar de cojones. En todas hace algún kill con rebote. Es verdad que la última a lo mejor es muy mejorable, pero me la pela, sinceramente. Y eso que Miss Fortune no era de sus campeones más jugados en solo Q. Pero, de verdad... ¿No dirías Skyeng que es su mejor campeón Miss Fortune? Es que... Siempre se ha visto más con Kaisa, con Zeri. Mira, aquí tienes otra. Este rebote de Broken Blade, Matacabs, es que... Los one-shots que se ha comido la buena ha sido histórico. Sí, sí, sí. Los one-shots a buen ha sido completamente criminal. Y otra cosa, nosotros en la primera lectura de los playoffs asumíamos que Hansaman no podía jugar ni Ase ni la Miss Fortune y le dejábamos el Draven. Hoy ha perdido con Ase. Claro. Ahora hay que ver si G2 va con el Draven. A ver qué hacen. Yo, personalmente, creo que van a elegir lado rojo ellos y en nuestro lado azul yo creo que estamos bien. Sinceramente. Han priorizado mucho el lado azul históricamente ahora este último split y tal, pero no sé lo que harán. También hemos jugado muy bien alrededor de los seis Kevins. Los seis Kevins jugando a tempo. La torreta de Modlane tanquea a Mirwin los minions para hacer los voids. Entonces, tanquea los voids y luego se mueren los minions. Te da tiempo a tirar la torre que son 350 de oro para cada uno. Hemos jugado muy bien los Kevins y no sé si es por la compo o por la compo de G2, pero les hemos dado mucha prioridad a los Kevins. Muchísima. Pero analizando la partida sabía... Muchísima. Es que... Ese era el planteamiento del equipo. Yo creo que cuando tú ves el alma y dos dragones en cierto momento yo he dicho hostia, tío, lo que nos te envenene esto, pico de poder de dos objetos, Miss Fortune Kennen, hemos ganado otras 5K. Y qué importante, Quentin, es en un día como hoy cerrar la que vas por delante. Eso es. Porque si tú ganas por 7000 de oro y te quedas con la sensación de un gran partido que después pierdes, ¿de qué te sirve? No, no. Vas por delante, cierras. Para mí, por cierto, tenía que haber flasheado fresco con la flecha de ASE. En la parte de arriba. Yo creo que flashear, él tiene miedo de flashear porque dice me quedo sin flash, pero si esquiva la flecha está muchísimo mejor, principalmente porque hubiese podido hacer algo de daño aunque hubiese muerto. Ya. Pero G2 también juega. G2 nos ha tirado un tempeo a la espalda, nos ha buscado los flanqueos, vas con Renekton, con Yasui, con Rel, ellos tienen combo. Pero hemos jugado muy bien alrededor de eso. Lo que nos pasó contra Fnatic, hoy no lo hemos hecho. Es decir, ha habido tempeza de la espalda, sí, en todos nos hemos podido dar la vuelta. Teníamos espacio para... Sub pasado la vuelta, Maokai te protege la lista también. Eso es. Mirwin también da la vuelta y nos cubre por el otro lado del mapa. Y hay una cosa que también me gusta mucho. A nivel de mapa teórico, como dice Sky, habría que analizarlo en torres. Todas las ultis de Maokai han sido para tirar objetivos. No ha habido ninguna en pelea y aún así las hemos ganado. Es que yo estoy flipando con que el Joya esté muy cómodo con Maokai. Le encanta. Era un pick con el que no pensábamos que Mad Lions Koi pudiese funcionar muy bien en las League Grand Finals, no porque lo juegue mal, sino por el estilo que necesitamos del Joya. Y además le hemos ganado a Gwen, que es el pick que ellos han entrenado contra el Maokai. Claro, han dicho que este quizá va a Maokai, que quizá va a Ivern, juega a Gwen. Y ha dicho Jaik. Bueno, lo spaneo a full, le habrá dado muy buenos resultados. Ha jugado mucho con Gwen. Pero aquí es diferente. Y nosotros hemos comentado ya en el draft lo de, bueno, en medio de la partida. Hostias. Por cierto, no tiene nada que ver. El Barça va ganando 7-0. Bueno, lo que le quedará, sí. Hostias. Es que claro, estaban poniendo 7-0, 7-0, 7-0, 7-0 y digo, ¿de qué están hablando? Ya, en este partido 7-0, ojalá hubiéramos 7-0. Digo, oye, que vamos nosotros 7-0. Yo estaba pensando que MF había casos de cero o algo así, o yo qué sé. Es una locura. Personalmente… Ah, vale, es que creo que acabó el partido, ¿no, gente? Minuto 85. Vale, bueno. Chavales, pues, eh, a ver ahora un poquito de más Lions Koi, eh. A ver ahora un poquito de más Lions Koi. En cualquier caso, a mí, este mapa me inspira mucha confianza porque es un draft con el que nosotros no hemos tenido en algunos picks muy buenos resultados, mucha confianza en game y esta partida ha sido contra… Vale, todo lo que has practicado lo coges. El Yasuo contra Korki, la Gwen, el René Tom Blind es el más estándar y no hay nada raro y les hemos ganado bien ganado. Has demostrado que la preparación es increíble y el gameplay dentro de partida está siendo increíble y el cómo jugar el mapa. O sea, es que todo. La única aliada, ese Hedgeflash raro de Álvaro en el pit del Heraldo que ha sido un poco raro. Sí, pero es que esa… ¿Qué ha pasado? Ah, no, pensaba que era entrevista, pero no. Ah, lo parecía porque estaba… Yo creo que más que raro ha sido que hemos tomado otra decisión mientras lo cargaba. La decisión es… Así nos cuesta un disgusto. Para la lectura que yo hacía es la del René Tombat-Botlane. No sabíamos que tenían el War este que están los pincuchillos con el flanqueo y tenemos pelea con uno más. En cualquier caso, también te digo, vuelvo a algo que hemos comentado muchas historias. Yo prefiero coger esas jugadas con confianza aunque te salgan mal. Mal no al nivel de throw, evidentemente, si le haces un 5 por 0, pues no la cojas. Pero sí de… Vale, vamos a matar a Gwen. Aquí, por ejemplo, esta lectura es muy buena de… ¿Le matamos, tío? Sabemos que no tiene W ya. Claro. Sin W yendo full glass cannon, que es básicamente sombrero de segundo hitter. Es que no, es que es una Q de Miss Fork. Es one shot. Y aquí el flash de Supa que lo estáis comentando es God. Hacia abajo se queda solo… Hacia abajo es muy bueno. Y aquí, gracias a Hansama por ese flash. Sí. Hay que decirlo todo. O sea, hay que decir lo que decía Cuentín, que la botlane de G2 se ha perdido con Asherrell. Sí, sí, sí. Cuidado, eh. Son dos picks de… Son dos foul picks. Ahora mismo, de la maximísima confianza de Hansama y de Mikix, eh. Yo me mantengo la Miss Fork tu Nesser mejora de carry con diferencia. Yo quiero saber, y esta es la gran duda que tengo, si G2 puede jugar en Ziggs. Es un pick que es muy neutralizado de botlane. Te permite que Caps pueda coger un carry AD Tristana, Korki, el que toque. Además, no lo hubiera abierto por los bajones. Escucha, pues entonces tenemos mucho más ganado. De verdad, te lo digo. Yo creo que ahora lo que van a hacer es priorizar Maokai. Van a dar su bien en la jungla. Pero si ellos cogen Maokai, nosotros tendremos que tener algo preparado. Sí, sí, obviamente. ¿Sabes? Pero el valor de Maokai es que es normal o sea, se habilita mucho. Está muy bien en general. A Reven le han dicho algo y Canegro viene muy contento. ¿Qué se ha pasado? Yo, de verdad, este mapa. Este mapa. Tú eres un hijo de la gran puta de los grandes. Te voy a reventar. Te voy a reventar. ¿Sabes lo que ha pasado? Lo voy a decir. Reven tiene a Rafinha en el Fantasy. Y ha metido tres goles. Y dos asistencias. Y dos asistencias. Es de las actuaciones más bestias que he visto. Y este puto culé gafudo viene riéndose. Y lo tengo de capitán. O sea, por dos. Yo sé que te ríes, Reven. Yo sé que te ríes. Y ahora más que el Barça ha acabado. Tú que eres culé de vez en cuando por la partida de Mad Lions. Brother. 1-0 a G2. ¿Sabes la alegría que es haber ganado a G2? Ir más baño a mear, mirar el móvil y ver el hat-trick de Rafinha. ¿Qué te da más alegría? Que no. Que no es la victoria de G3. Como si no puntúe en cinco jornadas, pero ganamos las putas en Grand Finals. Que no es la victoria del Barça. A él le gusta su fantasy de mierda. Vaya culé de palo eres, cabrón. Sí, no. Ahora yo soy de mi fantasy. A mí el Barça no me la pela, pero me importa el fantasy más. Joder. Por cierto, es muy importante ir a por esta segunda partida como si fuera la vida. No. No me gustaría ver una segunda partida de... Que a ver, también puede pasar. La típica que desconectamos y nos estompean. A ver, si es porque G2 te juega brillante, lo entiendo, pero me gustaría ver una segunda partida donde de verdad sepamos que empezar una serie ganando es tener ventaja. Yo me mantengo... Y encima lo decía Sky. ¿Qué hace G2 ahora? A mí me gusta mucho el lado azul, pero tú eliges lado rojo. ¿Qué cojones hago? Ya. Porque yo, según lo que yo creo, el lado azul es el mejor del parche, pero a ti te gusta más el lado rojo y encima tú también has ganado en el lado azul. Y el Keren el último pick ha sido muy determinante. Claro, pero es que también más Lions Koi hemos estado cómodos en el lado azul y le hemos ganado a Fnatic incluso al propio G2. Entonces, claro, dices, hostia, es que el quinto mago también me lo ganaron en el azul. Dice G2, ¿me quedo con el lado azul y que ellos estén cómodos también en el rojo? Os quiero... O sea, no sé si estaréis de acuerdo con esto, ¿vale? Pero a mí este draft me ha parecido un ego draft por base de G2. Un rollo Caps, Yike, se sienten muy buenos. Caps dice, dadme Yasuo en un match favorable que a Frescowy es un cojo y me lo voy a mear. Yo también lo creo. Y Yike, dadme Gwen, que pueda hiperfarmear, que me ponga por delante y vamos a estompear la partida. Ok, os hemos meado en la cara. ¿Qué hacéis ahora? ¿Vais a jugar ya está? ¿O qué? Eso reveno que a lo mejor necesita confianza también G2, ¿no? Y han dicho, una sensación que incluso un poco adaptándose Reven a lo que era Mad Lions Koi, ¿no? De ¿queréis combatir el fuego con fuego? De picks un poquito más raros o en jungla y Yasuo medio a darnos de hostias. Vamos a reventarnos. Vamos a reventarnos. Yo iría más en esa lectura. Lo raro ha sido en medio. Es medio y jungla. Es que además en la partida yo he dicho el Yasuo, algo que cuando G2 va perdiendo hace es la de Caps, Sidelane, que saque dos o tres niveles, dos mil de oro, torre. No me lo he dejado. A ver, a ver. ¿Qué he hecho? Bueno, Noah dice que Supa va a carrilear. Sí. 11-1 de Supa, tú. Y su rival haciéndole vouch. A ver. ¿Por qué no les vemos? Eh, perdón. Humanoe dice que va a estompear, ¿no? Pero al que sea, no hablaba tampoco de nadie en particular. Y eso entiendo yo. ¿Crees que tu midlaner es un poco cocky? ¿Crees que tu midlaner es un poco cocky? Sí. ¿Está bien? No, creo que no es bien. No es bien. No es bien. Dice que no es prepotent humanoid, ¿no? No, dice que sí, pero que no le parece bien. Exacto. Eso ha dicho, eso ha dicho. Muy confidante, vamos a hacer un descanso y nos vamos a volver con el juego número 2. Bueno, hay una pequeña pausa ahora. Y el juego 2. De verdad, otro mapa 1 muy bueno. Y además de las derrotas que duelen. O sea, evidentemente hay que ver cómo evoluciona la serie. Para mí, ganar desde el lado rojo es súper importante por lo que comentabas tú de a ellos les gusta el lado azul. A mí no me sorprendería de hecho que toda la final fuera ellos en lado azul y nosotros en lado rojo. De hecho, se debe saber ya el lado. ¿Se aquel del chaldo sabe, chicos? Pues, mira, se suele ver los colores de las mesas, pero claro, desde aquí no lo vemos. ¿sabéis qué lado han elegido? G2 azul, creo. Porque creo que G2 es azul. Sí. Sí, sí. Sí, tiene pinta, ¿no? Sí, G2 es azul. Nosotros vamos rojos. O sea, que vuelven a elegir azul. Sí, el público, chicos, la verdad que es sorprendente. Pero si tema o cae va a venirse. Nos habían dicho que esto se había vendido todo. Pues han cambiado los colores, nada. G2 azul, lado rojo. Lo he dicho bien y me estoy viendo eso. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Cuentín. ¿Ves? ¿Van de mal, Kai? Pensad que podíamos haber vivido esto en España, Skyn, ¿no? Pero bueno, oye, vamos a darle también cariño a la gente de Múnich. Pero es raro, porque si se ha vendido todo, es peña que ha comprado la entrada y no ha venido. A ver, se ha vendido todo, lo ha dicho Riot Kiles. ¿Riot Kiles es eso mentidoso? Hombre, no, claro. No, no, pero que... A lo mejor es para mañana. A mí me ha dicho gente que estaba aquí, eh. Sí, sí, sí. A mí gente que han venido aquí que me han dicho que habían comprado las entradas hace dos meses y que se habían agotado o algo así. Mira, y que ahora habían sacado en el último momento un par de entradas más, pero solo a pie de pistas. Han dicho, para ver a cuatro españoles viene español un toro. El draft no se parece en nada. Ellos quitan el MabKai, quitan la propia Rekkaan jugado. Nosotros repetimos Bans. Nosotros, el primer pick de jungla creo que está muy marcado por parte de G2, creo que es la duda que tenemos en el último Bans nosotros y quitar lo que es Zyra, ahí está. Y entonces, ¿qué quieren machear? Brand con... ¿Qué más junglas puedes jugar ahora? ¿Smolder está abierto? ¿Corky first pick para G2? Sí. ¿Corky first pick? Vale. Está abierto Smolder. Para nosotros y Miss Fortune. Para nosotros, en teoría, es flex pick en tres líneas. En teoría, lo jugamos contra ellos. En cuatro, en cuatro. No puede jugar Álvaro Support. Con Warmog. ¿Jugamos Smolder, Miss Fortune o Smolder, Ashe? Es que para mí, no coger jungla ahora no es fuerte. ¿Qué power pick tienes en la jungla ahora mismo? Pues... Iber. A Iber ni Iberm, yo creo, sí. Una mumiada histórica de segundo pick. Goat Amariller sería una mumiada histórica. Pues escucha, con el Smolder. Esto mola. Ahí ven o se juan. Ahí está, Iberm. Es que... Y ahora jugamos con tres carries, la serie va a aparecer 100% en algún momento y probablemente la Kaija o el Edreling en cuatro. La putada es que les das la Miss Fortune a ellos, ¿no? Pero, ¿sabes lo que pasa? ¿Qué hacen Miss Fortune, Brand? Que si ellos cogen la Kaija, la Miss Fortune... Bueno, sí. Estaba pensando que nosotros cogemos algo en building. Yo pillaría a Braum. Si ellos hacen Miss Fortune, yo saco el Braum. Yo creo que van a hacer Brand Miss Fortune y nosotros sacamos Braum. Es buena, ¿eh? No, no, no. Que prefieren Asher, ¿eh? Pues si prefieren Asher, sacamos Miss Fortune nosotros. El tercer pick ahora de Braum no es malo, ¿eh? Es que... No, no, Miss Fortune. Vale, pero es que para mí, para mí, para mí, para mí, es lo que ha dicho Quentin. Es que es el mejor ADK de Hans Amasher. Que sí, que sí, que sí. Es que no hay duda. Es que lo prefiere a Miss Fortune y le da igual haber perdido. Y al Draven. Mira que la partida anterior, no puede ser más dolorosa. Porque tú has perdido y se ha hecho Miss Fortune un 11-1, pero es que no le cambia la lectura. Y este draft hay que agradecerse por nuestra parte a V10. Porque V10 es el primero que le dice, vale, coge así. Ya. Y ahora, como nosotros... Ahora mismo nosotros tenemos el cuarto pick desde el lado rojo. Baneamos Braum, pero porque nosotros tenemos opening en teoría de Real. Somos los... No, Real está baneada. Vale, Real está baneada. Tienes Alistar, Nautilus, Alistar, sí. Me sorprende, me sorprende esto de banear de Braum, ¿verdad? No, es que queremos que el quinto pick... Es que el smolder lo hemos jugado ahora mismo, en medio top y probablemente entre el último pick sea una Zeri. Ya. Pero no queremos en plan de... Ya, ya. Los padres de Javi, by the way. ¿Qué baneamos? ¿Baneamos...? Liqueada de las gordas. Con la camiseta de Maldaios Javi. Renata. Renata se está jugando en Asia estos días. Con un resultado... De hecho, se ha jugado hoy. Sí. No muy bueno. Está Jengi en la final del LCK. ¿Y qué support queréis que pillamos ahora? Alistar, Nautilus. Poppy. No tiene mucho dash, ¿no? A mí Poppy no me ilusionaría con la información que ahora mismo vemos, pero podríamos hacerlo. Sí, la verdad que Poppy... Leona. Sí, sí. Me gusta mucho. Alvarito Díaz. Me mola. Me gusta. Y con Brown fuera. Esa Leona tímida, Sky, que no aparecía. Ojo con Álvaro, que empieza la serie con Alistar Leona. Otro día... Es que si podemos jugar a la Leona... Es que yo no he dicho Leona, porque no lo contemplaba. Claro, pero tampoco contemplabas el Alistar. Alistar para Miki, ¿no? ¿O qué? Vale, que lo juegue. Mira, aquí está el de Cerro. Puede sacar un Rakhan, pero... Es durete. Vale, sí, lo puedes sacar, pero es bastante duro el match. Es Molder top, eh. Bueno, bastante estándar, G2R de momento, Reven. Es Molder top. Yo me mantengo con la Zeri en top. El Esmolder medio... No sé si ahora Mirwin esto o elegirá un Jax o un Garen, que contra Cassante son buenos matchas, pero para mí es Zeri y jugar tripla de carry. De verdad, con Ivern. ¿Prefieres el Esmolder en medio o en top? Yo lo prefiero en top. Para mí, a mí es Molder contra Cassante me encanta. Es... Yo mantengo a medio Erreal. Bueno, el Erreal también me gusta. O la Zeri en medio. Mira, mira, el Erreal lo está fijando. Es Edreal, es Edreal. Es Edreal. Y esto es un Edreal medio. Edreal medio, Esmolder top. Me gusta lo que veo. Y jugamos siempre de carry. A mí me gusta lo que veo. Es Molder... Firmo, firmo, firmo. Es Molder en medio no va a pillar tantas cargas como en top. Porque no me le desolverá. Se nos había olvidado, de hecho, el Edreal. Que a lo mejor es el mejor de carry del parche con respeto de Miss Fortune. Yo estoy con la Zeri. Tú en el Vision. Porque G2 no la puedes jugar. Es como todo va a girar. Mola mucho el Edreal contra su combo también en general. Mucho rango. Mola mucho. Rango contra Ashe. Tienes la E para la flecha. Contra Rakan es muy bueno el Edreal. Sigue siendo muy confort también para Frescobo, evidentemente, ese Edreal medio. Creo que incluso más que Corki, la verdad. Su mejor de carry, tal vez. Yo creo que... Con Tristana, tal vez. Yo, para mí, mejor con... Con Edreal que con Tristana y Corki. Te diría. Le pega mucho, eh. Te diría. Ah, Fresh. Al menos históricamente. A mí me encanta el draft, eh. A mí me encanta el draft, eh. Sí. Sí, sí, sí. Chupa otra vez con mi Fortune. Y ahora yo quiero los planos cortos para ver las caras, Juan. Bueno, Aria ya han hecho caras. G2 de una manera, además, Ken Crow, súper estándar. Sí. Cassante, Brands, el propio Corki medio. Primer pick, Corki. Ase Rakan, que no significa que tengan un buen draft y que puedan ganar, pero que es verdad que nosotros creo que estamos yendo un paso por delante en algunas lecturas. El tema, Quentin, es que el draft en el LoL es un 30% de la partida, un 40%, 20%. Es que luego, si te cagas encima… Sí, sí. Es una parte importante de la partida, pero si yo te doy una flecha y te mato con Flash, por ejemplo, da igual que tu personaje sea mejor que el mío. O sea… Sí, sí, sí. Me encanta tener el smolde de la partida, eh. Me gusta, creo que es un ping muy tocho. Además, en un muy buen matchup. Antes lo baleamos nosotros, ahora lo han dejado abierto y lo hemos pillado. Draft también por nuestra parte, por momentos duro de aguantar, sobre todo en top y en medio. Me refiero, necesitamos paciencia. Vamos a por esa segunda partida, señores, todos en el chat activos. Todos en el chat soñando. Todos en el chat pensando que esto es posible. G2-0. Mad Lions, Koi 1. Segunda partida. Sky, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Repetimos lado rojo. De momento, la adaptación me ha encantado. Triple AD carry, como comentaba Quentin. Tienes al Ivern y tienes a Leona en un matchup muy favorable en early game. Así que la composición es perfecta. Sí. Tenemos escalado, tenemos buen midgame, en mi opinión. Mira, hay un cambio que esto, vamos a ver qué es lo que hace Mirwin. La versión que hemos visto de Smulder, cuando empiezas con Espada de Doran, es salir Maramune, pero con el anillo de Doran se sigue yendo Segador y demás. A lo mejor va a lágrima y simplemente se hace la lágrima para tener early Q contra Melés, que es lo que decía Reven con las cargas, ¿no? Ya. ¿Ellos van a buscar swap? Parece que no. No, da la sensación que no. Vamos, así está en los golems. Pues mejor. Sí, sí. Literalmente. Mi kick se está preparado para meter un ward, me imagino, simplemente está cubriendo, simplemente está cubriendo. Sabes que mi kick a veces tiene ideas un poquito complicadas. Coincido con Skyeng, creo que súper importante Álvaro esta partida con Leona. Súper importante Álvaro, creo que va a tener mucho peso del early game porque es la única línea, Skyeng, donde podemos ser ciertamente proactivos. En medio, es un duelo de farmeo contra farmeo con un lateral con lágrima que va a querer escalar un poquito hasta la tenedad y en top no quiere saber nada. Y nuestro junga es Iber. O sea, que es verdad que tenemos capacidad de hacer cosas en early porque Leona y Iber te pueden llevar para sacar alguna kill pero con calma. Además, el Joya, la runa que ha optado en vez de ser el típico aéreo y que es el más ofensivo, va con esa runilla que puede dar protección también con ese 25% de derrupción y el CC, por lo que va a estar bastante bien. Hay una cosa que Fresh hizo en el matchup contra Korki la otra vez, si os acordáis. Level 1 que castigaba como ahora con ese disparo místico, independientemente, sube a Level 2 y ahora con esto la presión la debe tener la prio hasta que se quede sin maná. Primer back, lágrima. Sí. O sea, en medio, bien. Sí, que quiere la lágrima muy pronto. O sea, baquear, solo lágrima y ya está. Bueno, cuidado, por cierto, cuidado en medio, cuidado con Caps que está tradeando muchísimo. le gana. Freshkowell está ganando, Freshkowell metá el autoataque, cuidado con la bomba de Fósforo. ¡Bien! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Le gana! Con la pasiva del E-Real no puedes tradear autoataques. Ahí Caps ha sido muy pardillo, de verdad. ¡Bien! ¡Bien! ¡What the fuck! Y ahora tienes lágrima y espada larga, ¿verdad? Ah, va con potis. Vale, me da igual. Bien. Sí, pero bueno, la lágrima va a tomar por culo. Perfecto. Bueno, bueno, sobre todo esto, esto es un aviso, Quentin, avisen, estáis avisados. Y ya está el flash Corki, ¿eh? Corki sin flash. Pero es que esto es de saber qué le ganas, tío. Sí. Porque lo ha visto superclaro. Es que por eso decimos que Fresco está cómodo en ese matcha, porque es que E-Real lo jugaba en época de Superliga, coño. Se lo conoce al dedillo. Sí, yo, ya te digo, Quencro, más que Corki y más que Tristán. Aunque es verdad que no ha destacado muchísimo con E-Real en la LEC, porque tampoco lo ha jugado tanto. Creo que han sido tres partidas o cuatro. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Cuidado en Botlane, que me había preocupado ese level 2 que había subido antes G2, metiendo mucha presión de momento, pero Leona ya tiene para poder jugar la línea. ¿Y qué sabías, Sky? Que lo que sabía Fresco We es cuando le ha clavado la W. ¿Te le mata? Insta flash. Sí. Pero instant. Ha estado muy, muy bien. Bueno, Fresco We, si le falta confianza, que no creo, después de todo lo que han pasado estas tres semanas contra FNG2, empieza en la segunda partida solo quileando. Es decir, Quentin, no se puede pedir más. Y ahora, como el Corki no tiene flash, zonea dosis y frisiale. Y mira a Leona. Y va a tener que hacer... Pero no ha visto a Javi. Y va a jugar por la parte de arriba. Sí, 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 sí. Va a jugar por la parte del Joya. Pero Caps va a respetar porque sabe que está Leona. No, no, tiene que ir. Cuidado, van a por Caps ahora. Álvaro en problemas. Álvaro en problemas, eh. Álvaro en problemas. Cuidado que es un 3 para 3. Está llegando supa, no me parece mal. Bueno, flash de Álvaro. No me parece mal. Flash de Álvaro, bien intentado, bien cubierto por parte de G2. Está bien jugado. O sea, volvemos a lo mismo. Prefiero que el equipo haga esto, aunque no matemos si perdamos un flash. Ah, no intentarlo. Eso es. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, si matas a Caps, tienes 0-2 y no tiene TP. Y en medio está bien jodido. Ya está jodido ahora mismo. Sí. Por cómo está la wave y cómo escalan los personajes, porque él no tiene lágrima contra un error que sí que la tiene. Eso es buenísimo, eh. Eso es la oferta. Eso es buenísimo, eh. Así que... Sí, sí. De momento, muy bien. Y ahora le puedes saltar. Me ha parecido, sí. Y de hecho, le va a saltar. De momento, no. La B doble al aire y poco más. El Joya bajando la gold lane. Cuidado, cuidado. Lo ganamos muy hard. Cuidado, porque estamos pusheando. Ventaja también de experiencia para Han Sama en esta gold lane. Álvaro, que no tiene flash. Me da miedo, esa falta de flash de Álvaro, porque creo que van a ir a por él. Pero muy mucho. Mira, el Joya escondido. Cuidado con Esmael. Le da tiempo. El Joya se puede morir. El Joya se puede morir. Tiene flash. Bueno, ya no tiene combo. No hace falta. No le llega a eso. No, no, no. Es verdad que si solo está Brandt, ya no tiene combo. Si le sigue Corki, esto lo ha salvado, que Frescowey tiene presión en medio. Sí. Porque si no, el Joya estaba bastante jodido. Cuidado, van a ir a por Supa. Cuidado, van a ir a por Supa. Han Sama sigue pegando. Álvaro dice por esa. Van a ir a por Álvaro. Álvaro está jodido. Álvaro está muerto. Se da la vuelta. Quiere ir a por Han Sama. Supa que quiere pegar. Álvaro debería morir. Supa le intenta proteger. Supa que está pegando. Supa que está pegando mucho. Va a flashear. Supa flasheaba por Han Sama. Supa le quiere proteger a Sua de carry. Cuidado con Han Sama. Se va a quedar a un golpe. Se va a quedar a un golpe. ¡Bien! Pero qué pelotas tiene el Murciano. Le mato, le mato, le mato. Pero qué pelotas tiene el Murciano. Qué cojones, qué cojones. Pero qué pelotas tiene el Murciano. ¡Mátalo, tú, Supa! Frescowey lo quiere buscar. Uno contra uno. Se ataca con todo. Frescowey lo quiere matar. Pena. Le ha flasheado Brand por los picuchillos. Ay, pierde mucho. Le ha flasheado Brand por los picuchillos, Skyn. Tío, nivel 3 contra nivel 5. Supa y le mata a Han Sama. Qué pena lo de medio, tío. De verdad. Abajo súper bien. Lo ha hecho muy bien, Jaik. La flasheada por los picuchillos. Cap se volvía a morir, pero estaba forzando para matarlo. Eh, 50 carguitas. Sí. El pequeño dragón, déjale. Supa estaba dos niveles abajo y lo mata, tío. Pero es que a Mirwin no le han dicho nada. Toda la partida. Ya. Esto es súper bueno para nosotros. Si llega a salir bien lo de medio, lo ha hecho muy bien, Jaik. Jugada arriesgada por parte de G2. Cap se ha tanqueado un golpe de torre. Es una flipiada de partida de o hacemos esto o el mapa se hunde. Sí, como no tenía flash en medio… Claro. Cuidado. Cuidado aquí. Está muerto. No hay cover, eh. Está muerto. Vale, una vez tú. Tiene ulti para limpiar. Ahí está. Sí, pero está jodido, eh. Bueno… Bueno, el Smolder. Ya lo limpia Smolder. Nada, nada. No he dicho nada. Hostia. ¿Dos carguitas o tres? Tres, perfecto. Vale, vale, vale. No he dicho nada. Joder, Smolder. La madre que me trajo, tú. Y este swap, solo con esta jugada, es un mierdón de G2. En teoría. Porque ahora nosotros, ellos han hecho los Kevin ya, nosotros deberíamos poder ir al dragón, porque tenemos un jugador más abajo. Sí, lo único malo es que Smolder no va a seguir abusando el matchup contra Casante, ¿no? Claro. Es lo que nos interesa a nosotros. Pero es verdad que Smolder ha estado muy tranquilo. Y sí que va a ir cegador, eh, Mirwin. Cuidado, van a ir a por Zupa. Cuidado, yo creo que si nos ponen esta cámara es porque quieren quizá matar a Zupa, aunque el Joya está escondido. Zupa que no tiene Samones, aunque sí que tiene limpiar. Y arriba Mirwin, que puede estar en problemas. Mirwin tiene el flash disponible, a Mirwin le están partiendo la cabeza, sufriendo mucho a Mirwin. Tiene que venir Álvaro a cubrirle. ¿En bot pasado? En bot de momento no. Sigue escondido el Joya en bot, eh. Sigue escondido el Joya en bot. Zupa level 6. Cuidado aquí, eh. Cuidado. Cuidado, eh. Cuidado aquí. Cuidado, no saltes. Que estén los dos bajo torre. Cuidado con la flecha de Hansama, aunque Mirwin tiene flash todavía. Y el Joya seguía en bot, por cierto, cubriendo la oleada. En medio de tradeo. Cuidado con el tradeo en medio, atrás. No pasa nada. Tiene que subir al 7 fresco, que está un poquito por detrás de la experiencia. Le ha hecho mucho daño ese kill en medio. El life ha sido dramático, sí. El life ha sido… Y no le ha salido mal de milagro, tío. Ya. Es una lástima, la verdad. Pero bueno. Y en bot, el Joya ha perdido muchísimo tiempo por cubrir a Zupa, que por otra parte se ha podido llevar la oleada. Porque se ha quedado solo contra Cazarte. Es verdad que no tenía mucho para farmear, solo tenía la parte del red. Ya. Yo creo que estaba esperando un poco eso. Sí. Y creo que ahora va a pillar todo lo que tiene. Esta partida, de todas formas, y lo digo al minuto 8, la guerrilla de Mirwin, ¿eh? Sí. O sea, tiene 63 cargas, camino del segador, ha tenido powerfarming, no la han diviado, va a subir pronto al 8. Sí, sí, sí. Está muy bien. Bueno, y que tienes un Ivern en el equipo, ¿eh, Quentin? Por eso. Cuidado. Cuidado en medio. Pueden ir a por Álvaro. Álvaro que tiene el flash disponible. Cuidado con el engage de Álvaro. La turuta, que es muy buena. El engage de Álvaro es una auténtica brutalidad. Camse en problemas. Llega la flecha también. La flecha, que es muy buena. Álvaro debería morir. Álvaro está muerto. Álvaro flasea. Tiene las hierbas de Ivern. Álvaro sobrevive. Bien, bien. Álvaro sobrevive. Vaya flecha de Hansama. Vaya flecha de Hansama, que hoy la ha dado el cabrón, ¿eh? Es que siempre decimos torretierdos abajo, flecha hacia el medio. Ya. Y tiene un acierto bastante alto. Ojo con Mirwin, cuidado. Está muy activo Mikix en este early game, queriendo sacar cosas constantemente. No hay nadie en el carril superior para limpiar esa oleada. Tepé. Tepé. De Frescowiec para el carril superior. Momento muy igualada esta partida. Mirwin, que viene del carril inferior, tiene la ultimate disponible. Y, Quentin, 70 cargas. Poco a poco. Sí. Cuando consiga la primera evolución, bueno, la primera, la segunda evolución de la cuya es cuando ahí escala mucho más. Hasta ese momento, cuando tú vas la build de lágrima, Trinidad, tienes una transición más cómoda. Ahí Supa. Supa en problemas, no tiene flash, diría que está muerto. Supa le van a cazar. Casante por la espalda, no puede hacer nada. Casante por la espalda, no puede hacer nada. Lo han tenido claro. Mirwin en problemas, la ultimate que no da de milagro. Álvaro que llega un poquito tarde a la botlane. Y cuidado, porque ahora G2 nos ha apretado en esta jugada, tanto en medio como en bot. Frescoi que está en top. Lo sabía G2 que Frescoi no podía estar en la jugada. Alguien tiene que venir a medio. Cuidado, eh. Cuidado, Cuentín. No va a perder mucho Supa. El primer minion, las placas de Caps, contra eso no puedes hacer nada. Y ahora... Vale, nada. Iba a decir, nos ponían en el zoom. Hasta aquí el en medio no ha hecho daño. Sí, un poquillo. Además, que Supa recuperaba el destello en nada, lo han tenido muy bien. Sí, sí, sí. Ha sido una lástima hasta aquí el en medio. La verdad que nos hemos comido el gankeo de Casante. Se está moviendo muchísimo G2 en este early game. Telepor arriba, por cierto, de Broken Blade ante Frescoi. Aparte, no deja de ser una Mifortune en mid. Te acercas un poquito y ya te expones mucho. Sí, sí. Y estaba Álvaro en bot jugando con Mirwin. Que le ha ayudado, yo creo, y por eso nos ha muerto también. Sí, sí, sí. Porque creo que Mikix ha ido como un auténtico animal a por Mirwin. Bueno, G2, que se pone mil de oro por delante. Seis Kevins. Pero tiene seis Kevins y el dragón, eh. Obviamente los Kevins los quieres pegar, básicamente porque tenemos tres ADK y no te van a dejar ninguno. Sí, sí, sí. Se nota que G2, sobre todo con Brandt, quieren apretar aquí en early game. Cuidado. Llega también el engage por parte de Álvaro. Mikix podría estar en problemas, aunque el que se han cerrado es Álvaro. Álvaro que parece que aguanta. Viene Mirwin también. Bueno, nada, ya, eh. Le pega una paniza a Mikix. Ah, vale, no. Perdón, perdón. Cuidado arriba, no hay nada arriba, ¿no? No, es que he visto un stun del Brandt arriba y pensaba que era sobre Frescoi y era el cangrejo, ¿sabes? Ah, vale, vale, vale. Cuidado, eh. Hay que tener cuidado aquí con la flecha de Ase. No podemos hacer crossmap, ellos van a presionar top. No sé cómo pueden... Sí, este cambio nos está jodiendo un poco, eh. Sí, nos están mareando mucho con estos cambios, eh. Y están sacando oro de la nada, entre comillas. Nos están sacando oro de la nada. Sí, es que es otra placa. Es que el Joya no está en top tampoco. Frescoi está en el dos contra uno. Siguen sacando placas ahora. También entiendo que es un poco lo que tienen que hacer. No te pueden dejar el Molder, pero vamos a empezar a rascar donde sea, ¿no? Bueno, es un poco el hándicap de Smolder, pero no me gusta cómo estamos asignando las líneas, tío. Yo creo que a Casante lo tiene que machear Smolder e intentar mantener top contra top, medio contra medio y botlane contra botlane, porque ahí estamos bien. Pero en esta situación nos están sangrando poco a poco. Sí. Mirwin sufre mucho contra la Ashe y el Rakan porque no tiene el cleanse, es muy vulnerable. Sí, estoy de acuerdo. Y lo mismo que va contra Casante. Si va Miss Fortune 1 R contra Casante, sufren. En cambio, Mirwin estaría muy cómodo contra él. Es que a Terrell no le hace nada a Casante. Aquí la cosa es la hinchada que se ha llevado también de gratis el Casante. Sí. Mira todas las placas que tiene que tener. Nuestra asignación de líneas ha sido jodida, eh. La verdad, creo que G2 lo ha jugado bien y nos ha costado. Se están moviendo muchísimo. De hecho, mi kick se mueve tanto que está el 5. Todavía mi kick. Y estos pueden ser placas, aunque se va a Supa para base, pero está llegando Álvaro. Vamos a ver. Parece que nos queremos quedar. Ahora, Supa se quería ir a base. Me imagino que debe tener oro acumulado también. Lo bueno que tenemos es un putísimo Smulder y un Ivern. Entonces, bueno, si conseguimos escalar, vamos a ser muy potentes, pero nos están sangrando. Tenemos que empezar a reaccionar un poco. Y creo que Mirwin se ha visto muy parado en el tema de las cargas, eh. La verdad. Se ha visto muy parado. Ni siquiera creo que ellos estén en un momento realmente fuerte. O sea, a nivel de setup, ¿sabes? Sí, cuidado, eh. Cuidado porque estas peleas las quiere tomar todas G2 y es que está en todos los sitios Broken Blade, eh. Broken Blade ha tirado la torre y está jugando de segundo jungla, prácticamente. Sí. He hecho cuidado con Broken Blade porque está sacando el carro con Cassante esta partida. Sí, yo… Hay TP a top por parte de Mirwin, me imagino, que va a pillar placas, pero esto va a ser torre de bot para G2. Pero hemos TP en top, no tendríamos que pelear abajo. O sea, no lo sé. Smulder está en top y lo saben, eh. Sí. Queremos simplemente defender la torre. Queremos defender la torre. Y no me parece mal, eh. Y no me parece mal. Este engage me parece demasiado, incluso, te diría, eh. Vale, Mirwin solo en top. No me parece mal. Ultidez real, que no ha hecho nada, pero ahora se van a tirar la torre de ellos también. ¿No? Hay TP a la espalda. Hay TP a la espalda. Sí, sí, hay TP a la espalda. Sí, va para arriba. Hay TP a la espalda, cuidado. A no ser que venga también Caps con TP, no tiene TP. Arriba, no creo que Smulder muera, ¿no? No sé si Broken Blade puede, no, creo que no. Y vamos a defender bot. Cuidado, el yo ya está escondido, pero son placas en bot, esos seis kevins. Quedao con Mikix, quiere hacer el engage, que ven la chomikix ahora. Que ven la chomikix ahora, kill para Brandt. Viene Fresco Wui, pero aquí Fresco Wui no puede hacer nada. Y Broken Blade sale de arriba, ha cubierto y ha tirado la torreta. O sea, ha tirado la torreta, ha cubierto la torreta, mejor dicho. Esto le viene bien a Mirwin, que ha estado jugando un rato solo y se ha llevado una placa. Ha recortado casi 500, produciendo el oro. Pero está apretando mucho G2. También se nota, eh. Rakhan, Ashe, Brandt, tienen ganas, eh, de forzar cosas. Y más contra un Smulder, ¿no? Esta partida. Cuidado, Mirwin, amigo. Smulder, que justo ahora tiene 125 cargas, eh. Sí. A partir de la escala mejor. Y poco a poco nos dirigimos a las 225. No está mal, eh. 125 cargas, minuto 14. A ver, no es la mejor situación del mundo, pero no está nada mal, eh. Ya. Podría ser peor, ¿no, Rever? O sea, es... Tú lo firmas. Ya. Tú juegas Smulder, te dicen, al minuto 14, 125 cargas, firmas el 100% de las partidas. El tema que te han alistado apretado un poquillo. Oye, nosotros no estamos en mal momento para pelear, ¿no? Sanguinaria, Trinidad, Summoners, ¿no? La cosa es... Redención. Es que el casante va muy gordo, eh. Claro, yo... Sí, pero ¿el casante va a pelear sin teleport? Ah, pues sí, ha venido. El casante y Brandt, eh. Brandt, cuidado, que ya tiene ítem, eh. Sí, sí, sí. Se rega mucho. No, no, ya hay que estar a modo carry hoy, eh. El cabrón. Se han jugado una buen y un Brandt. O sea, este tío no va a tocar un tanque hoy en la vida. La putada que veo en nuestra setup es que no es como antes que teníamos R de Maokai, combo de Alistar, Realmente yo creo que somos más una setup reactiva que proactiva. Estoy de acuerdo con Reven, sí. Entonces, tenemos que escalar y como que estamos en una situación ahora mismo de... Alma de nube. Que no nos acabe en la partida rápido y que lleguemos al momento donde Smulder y tal se han got. Estamos un poco en el limbo, eh. Estoy de acuerdo con Reven, sí, sí. Estamos un poquito en ese momento donde no hay tampoco nada que hacer ahora mismo, ¿verdad? Claro, tenemos que esperar a que ellos nos fuercen y reaccionar a ese engage. Sí. Sí, sí. El heraldo, se está llevando todo, G2, eh. Se ha llevado todo lo de la partida, G2, eh. Te pueden abrir medio. Sí. Y si te abre medio es una putada. Y yo creo que Milwin es que Milwin no quiere pelear. Mira que tiene 125 cargas, pero yo creo que no quiere pelear. Pero damos Hansama. La llamarada solar es muy buena. Hansama está muerto. Está bajo nudo, eh. Madre de Dios, Alvarito. Qué bonita la llamarada solar. Kill para Supa, que va a 3-1 el heraldo. Eso sí, se lo va a llevar Yike. Vamos a ver si podemos castigar en algún lado del mapa. Parece que queremos rotar a la botlane. Se supaba de puta madre. No, no. Supaba por delante. Sí, sí. Qué buena cazada. No tenía limpiar Hansama. Y en cuanto se come la llamarada solar, está muerto. Quiere FrescoWay tirar la torre de bot. Está FrescoWay solo en bot, con el teleport disponible, pero diría que va a llegar Casante sin demasiados problemas. Arriba Milwin, que se va a quedar contra Korki. Y esto le viene bien a Milwin, porque sabe que ahí va a poder limpiar sin problemas. Cuidado flecha de ase también. Cuidado flecha de ase. Cuidado flecha de ase. Cuidado con Álvaro. Cuidado con Álvaro. No, no, es que van a por FrescoWay. Es que ha gastado la E y le quieren pillar. Le quieren pillar. Menos mal que no sabe que no tiene la E. Bueno, tampoco sé si llegaba con el Fantasmal. Justo ahora acaba de recuperar. Y esto me gusta, eh. Ver a Milwin con la oleada aquí. Cuidado con la flecha de ase. Eso sí, Milwin. Cuidadito. Level 12. Vamos a seguir pillando. No, no ha subido a level 12. Cuidado, Milwin. Bien, bien, bien. Bien chequeado. No lo había visto. Vale, tiene el salto. Bien, perfecto. Aparte tiene el rojo. Sí, sí, sí. Stack. Esto es worth it. O sea, esa Q es un stack más. Es worth it. 159 para Milwin, que va a limpiar la oleada de top. Otro stack. Sin demasiados problemas. No tiene mucho mana Korki. Sí, sí. Korki no debería ser una amenaza ante Milwin en la vida. Korki yo creo que se está calentando un poco. ¿Sí? Sí, bueno, está medio... Cuidado con Milwin. Le quiere tradear incluso. Smulder que se anima. Quiere pillar alguna carga. Kavs que se tiene que ir con la Valkyria. Ya va picando el este. ¿El Smulder va picando? Sí, el Smulder va subiendo mucho y mucho. Cuidado con el heraldo en medio. Llega la lluvia de balas por parte también de Supa para limpiar. Muy listo, limpiando la wave. Ha quedado un minion vivo ahí. Con los kemings también. Cuidado. Cuidado que G2 aprovecha todo. De hecho, van a tirar la torre. Los seis kemings son duritos. Los seis kemings son duros, sí, sí. Bueno. Yo, de verdad, no estamos tan mal. Tenemos que holdear esto un poquito más. Son dos K de oro, pero que estamos bien. Tenemos que holdear esto un poquito más. Son dos K de oro, pero el valor que está teniendo el Smulder, bueno. Ahí está, 172 caras. Momentos clave también, Kencro, para el Yoya. Hay Margarita ya a level 2 ahora, que pueda proteger, ayudar, porque va a ser clave. Tiene redención. De hecho, sube ya al once el Yoya. Sí, sí, sí. Y Supa limpiando medio. Vamos. Entiendo que alguien se hará el Solari, ¿no? Porque me parece un ítem súper OP contra el segundo objeto, contra ese Brand. A ver, también sí que el Iber con la pierna renovada luego pone muchos escudos en área. Ya. Está bastante bien. Vale experiencia aquí, Fresco Weed. Ahora sí que va a subir al level 12, a pesar de esa primera sangre que ha hecho. Va bien de farmeo, pero está un poquito por detrás. El life en medio que le ha hecho daño. Tiene la lágrima cargada, Fresco Weed, que está cerca, muy cerca de la Muramana, porque ya tiene el martillo de Caulfield terminado y quiere tirar la torre de bot. ¿Se ha olvidado Mirwin de cambiarse el trinket? ¿O es una decisión? No, puede que igual, ¿no? ¿Por qué lo dice Rebe? ¿Te gustaría otro trinket? Sí, yo creo que me gustaría más el azul o el rojo, pero quizás una decisión para probar, intentar tirar TP flanks o no sé. Ya. ¿Y para arriba quién se va ahora? Smulder, ¿no? Smulder, por favor, que pille toda esa oleada. Eh, Reven, cuidado, 172, eh. Estoy a la mala. Pensad que al 14 tenía 125. Sí, sí. Ahora al 19 ya tiene casi 180. Ah, es una locura. Cuidado, cuidado con esto. Caps que le quiere tradear. Hostia, bueno. Madre mía, madre mía lo que pega Caps. Mirwin. Mirwin haya ido para adelante igual. Sí, porque sabía que venía el Yoya, aunque el Brack no estaba todavía. Pero bueno. Y hay que jugar también que tiene Redención, que te dura bastante. Sí. Claro, entre la Redención y la R se cura, eh. La R de Mirwin. Sí, sí, sí. Cuidado, cuidado aquí, eh. Cuidado aquí, que estos movimientos dan miedo. El Brack mete mucho ya también, eh. Sí, sí. Cuidado con estos movimientos, que dan miedo. Frescowey no tiene mana y no ha baqueado, eh. Frescowey está jodido, tiene la E. Cuidado, eh. Cuidado ahora, porque Frescowey está sin mana. ¿Han bufado los bichos de los 6 Kevins? Pues yo creo que sí. No, yo creo que no. Son iguales que cuando salieron los Kevins. Sí. A ver, 6 Kevins siempre están muy bien. Claro, es que el Yoya está en top. Y lo saben. Y lo saben. También yo creo que nosotros sabemos que nuestra condición de victoria es de Smulder, eh. Ya. El poner el Smulder en 225 es clave. Ahora, estamos cediendo todo, eh. Sí. Estamos cediendo todo. Tampoco puedes pelearlo, yo creo. Confiamos en Smulder. ¿Nos ha parecido un poco exagerado regalar también esta torre? Yo creo, a ver, esta torre quizá ya había que hacer. Yo creo que antes sí que quizá tendríamos que haber tradeado un poco. Cuando se hacen Kevins, intentar hacer un dragón. O cuando se hacen dragón, intentar hacer unos Kevins. No tienes que dar el 100% de los objetivos. Con una setup como la nuestra, creo que tendríamos que haber tradeado. En este punto, en el que nos sacan ya casi 4.000 de oro. Cuidado, eh. Eso es, eso es. Hay que darles la cartera hasta que Smulder tenga las cargas para ejecutar. Y ahora sí que proteger a Smulder. Porque ahora matar a Smulder sí que son problemas, que hay Nashor. Queremos segundo ítem en Smulder. Y las cargas. Y también segundo ítem y Muramana cargada en Frescoe. Estoy de acuerdo. A partir de ahí peleamos. Ahora sí que hay que esperar. Y el arma de nube dentro de lo que cabe no está tan mal, Reven. Cuidado aquí con Mirwin, eh. Cuidado. Cuidado, Mirwin. Cuidado, Mirwin. Viene mi Kicks con todo, eh. Le pilla mi Kicks, eh. Sí, le pilla mi Kicks, seguro. Iban a ir a por el Nashor. Iban a ir a por el Nashor. No, no, no. Ah, no, 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 no. Está el yo ya. Mirada, Solar. Estos movimientos de G2 dan muchísimo miedo. Al final le han cazado a Álvaro con la tontería, que también es un objetivo, claro, para G2. Claro, claro. Heraldo en medio. ¿Heraldo en medio? Sí. Sí. Lo que me doy cuenta es que Álvaro le saca mucha experiencia. Eso no está tan mal, eh. Siendo una leona. Casi al nueve. No está mal. Le permite aguantar esas hostias extra. Le saca oro, es cierto, pero bueno, tiene más nivel. Segundo ítem para Frescoe, güey. Sí. Segundo ítem para Frescoe. Y debería haber Trinidad en Mirwin, por cierto. Queremos pelear el dragón. Tenemos casi las cargas. Cuidado, menos mal Álvaro, pero van a ir a por ti, Álvaro. Cuidado, van a ir a por ti, Álvaro. Aquí puede pillar cargas, Mirwin. Podemos pegar aquí a Broken Blade. Ya, están en el este. Cuidado, eh. Cuidado a medio. Cuidado a medio, que puede iniciar mi Kicks. Le van a dar las cargas a Smulder, ¿no? Sí, me imagino que sí, ¿no? Bueno, no lo sé. Yo creo eso... No, se lo ha llegado a su paso. Eso, Reven, hay que limpiarlo como sea. Punto de alma. Oye, 217 cargas. Va a subir al 14 y tiene Trinidad. Y para Casante. A partir del siguiente dragón, ya obviamente tenemos que pelear. Hasta ahora hemos holdeado. Honestamente, para como hemos empezado, me parece que hemos holdeado bastante bien. Estamos vivos, chavales. Ahora toca jugar la partida. Ya están las cargas. Cuidado, fresco. Mirkix tiene unas ganas de hacer engage. Mirkix está el 7 con poca experiencia. Le saca Álvaro dos niveles. Es mucho. Pequeñas victorias, como diría Toad. Pues es bueno, eh. Porque nosotros tenemos una compo que hacemos muchísimo daño cuando nos entra. Aparte, nivel 9, ya tienes todas las W de Leona. Es muy tanky. Trinidad en base, ya está Smolder. Vale, Smolder puede empezar a jugar la partida. Smolder puede empezar a jugar la partida. Quentin, tú que eres experto en Smolder. ¿Cómo lo ves? Bueno, Reven, Reven. No, no, Reven. Ya está en Smolder. Ya estamos aquí. En el dragón podemos pelear. Ahora no la liemos, por favor. Eso es. Ahora no la liemos, por favor. Ah. Cuidado. Mirkix, Mirkix en problemas. Cuidado, Mirkix, que quizás se ha equivocado. La llamarada solar que no impacta. Limpiar de Hansama. Pero muchos ultis, eh. Cuidado ahora. Limpiar, sí, pero no tiene mucho cooldown la de Leona y la de Real. No me parece mal probar tampoco, eh. Sí. No me parece mal probar. Ha sido curar y limpiar. No me parece del todo mal, pero sí. Smolder por ultis es buen trade. Pero hay que esperar. Como dice Quentin, tiene más cooldown los Smolder. Claro, te lo planteas en ese punto de vista y ya está. Pero ahora cuidado. Gastó la Gial también, no me había dado cuenta. Sí, sí, ha sido dos Salmones. Pero ahora cuidado, claro. Ahora esto sí que pueden ser problemas. El Gioia tiene que llegar. El Gioia tiene que llegar. Álvaro está jodido. El Gioia tiene que llegar. El Gioia le pone a Margarita. Hay que ayudar. Llega Smolder. Qué bien. Está pegando. Cuidado con esto. Cuidado que han cazado también al Gioia, pero Kembley que está haciendo lo que quiere esta partida. Bueno, Kembley que está haciendo lo que quiere esta partida. Mira que la cazada araobia va a ser Nashor para G2 en el peor momento posible. Cazada chorra total encima, eh. Cazada chorra, eh. Porque ha sido chorra, chorra, chorra. Lo vamos a intentar defender, creo. No, 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 yo creo que no. Esto no se puede contestar en la vida, eh. Me parece que no se puede contestar en la vida. Están muy tocados. Yo creo que esto es un error grave, eh. ¿Caps? Cuidado. ¿Caps? ¿Caps? Joder, esto me parece ya desesperado. No, no, no. Esto no lo tenemos que haber hecho. Esto no lo tenemos que haber hecho. Esto me parece muy desesperante. Ay, qué lástima esta. Me cago en la puta que me parió. Bueno, autobusazo que sale mal, la típica. Hemos hecho una mala jugada en el peor momento posible y Mirwin está muerto. Mirwin está muerto, tiene la piña, pero Caps lo va a matar. Caps, que encima le ha salido todo en esa jugada. Mirwin pilla alguna... Tiene TP, no sé si le da tiempo. Pilla alguna, polaquita. Vamos a ver si le da tiempo. Yo creo que sí. Está muerto, yo creo que no. Yo creo que está muerto. Hostia, no sé lo mismo. Bueno. Algo es algo. Yo creo que el Joya podía sobrevivir bastante fuerte a esa jugada. De hecho, os digo más. No me estaba pareciendo un engage brillante por parte de G2. Miradlo, eh. Miradlo está donde están metidos, eh. Hemos tardado mucho tiempo, Lennon. Yo, honestamente, creo que ahí podíamos pelear, eh. Faltaba la R de Miss Fortune. No estaba fresquito aquí, eh. No, y fresco win está. Eso es cierto. Mira la vida de la peña, eh. Mira como está, loquete. Han gastado muchos recursos y mucho tiempo en Álvaro. También es verdad que aquí ya se nota que has ido cediendo y llegas con la gente. Sí, tenemos un déficit de oro de cojones. Sí, 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 sí. O sea, el Brand pega unas hostias. Pero sin ulti de Miss Fortune y sin Ezreal es que no hay pelea posible. Bueno, que es una lástima, porque la holdeada que hemos pegado para cagarla ahora en el peor momento... Venga, va, que la tiren, hombre. Ha sido duro. Que la lien un poquito. A ver si la podemos pelear ahí hasta el final. Vamos a ver ahora, porque esto está jodido de cojones con el Nashor de G2 que ha llegado evidentemente en el peor momento. Quizá en nuestro mejor momento. ¡La ejecuta, la ejecuta! ¡Ey, no le va a ejecutar! ¡Vamos! No me jodas, tío. Qué injusta es la vida. Me cago en mis puertos. Qué injusta es la vida. Diez de vida. Pero diez de vida literal, eh. No tiene TP para volver, al menos. Al menos no tiene TP. Ya, pero era una kill para Smulder de puta madre. Era increíble. No era shutdown, pero... Joder, macho, tío. Me cago en la puta. El shutdown queda brand. Va 6-0, Jake, tú. Ya, Casante no tenía shutdown. Mejor, se ha ido de diez de vida. Joder, macho. Madre de Dios. Y de mi vida y de mi corazón. Cuidado, cuidado, Alvarito. Cuidado, Alvarito. Podemos pelearnos, no lo está Casante. Cuidado con Miki. Miki se está muerto. Cuidado con Hansama. Se puede morir. Flash a supo con las cojones. ¡Supa con toda su polla! ¡Supa con toda su polla! Madre mía, Supa, qué serie está haciendo. Doble, 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 doble. Doble y doble para Mirwin. Muy bien vista esta ventana y nos permite preparar el dragón antes de que ellos estén en la zona. Y sobrevivimos al Nashor. De hecho, si rusheamos dragón, lo deberíamos poder hacer, ¿no es que? Son 30 para... 30 para Ashe. Yo creo que sigamos los 5, sí. Porque va a tardar bastante Ashe y no tiene flecha. Lo único, no tenemos flashes ahora. Cuidado. Ya. Y Caps lo sabe. El brand acojona, ¿eh? Cuidado. Cuidado, que no tenemos flashes. Cuidado, que no tenemos flashes. Cuidado, que no tenemos flashes. Queremos ir a por Broken Blade. Broken Blade tiene problemas, pero es Casante. Una puta roca. ¿El problema lo tiene él o lo tenemos nosotros? Es la gran pregunta que me hago. ¿Quién tiene el problema? Viene Mirwin. Cuidado con esto. Margarita por delante. Cuidado con Broken Blade, que se lo puede llevar. Llega la ulti también de Smolder, pero Casante hace lo que quiere. Dios mío, Casante. Casante hace lo que quiere esta partida. Es alma. Es alma, sí. No me parece mal lo que ha hecho Alvaro de jugar agresivo. Creo que tenemos que buscar esas ventanas en superioridad. Si haces eso, te haces el barrio. Creo que con la partida tan jodida que la estemos intentando pelear así, me está gustando, la verdad. Me está gustando mucho. Alma de nube. Señores, esto es una putada. ¿Qué le vamos a hacer? Sí. ¿Qué le vamos a hacer? Ahora, Smolder tiene 3 ítems y 300 cargas. Bueno, cuidado, ¿eh? A ver, que nos ganen. O sea, ahora vivo, obviamente, G2 tiene todas las de ganar, pero ok, mátanos. Sí. Y te digo una cosa, como por casualidad remontemos, ganamos la serie. Brand Casante acojonan, ¿eh? Eh, sí. Brand va 7. Brand va 7, pero... 4.000 por delante, tú. Acojona. Sí. Ahora, me gusta estar intentando ganar esta partida. Me está gustando. A ver, vamos a sacar lo positivo. El Smolder va hasta arriba y la MF no va mal. Sí. O sea, nuestros 2 de los 3 AD carry van de puta madre. Yo veo a Mirwin. ¿Sabéis lo que pasa? Que pasa que no tenemos flashes y me pongo muy triste, tío. Lo digo en serio. A ver, es 16 de Mirwin, va. Es el ulti del más nivel. Qué bonita sería 16 ya, eh. Este alma va a dar por culo, eh. Este alma, tío. Sí. La madre de puta madre. El Rakal tira ulti es un puto rayo. No, y el Broken Blade tira la R, el cabrón. También te digo, si llega a ser alma de Montaño, creo que era GG. Sí, eso sí, 100%. La verdad. Ah... Álvaro, no mueras ahora. Cuidado. Sí, ahora las cazadas son duras, eh. Tío, ahora mismo, creo que doy un dedo del pie por matar a Jaike. Y que se lleve shutdown. Yo doy dos, de hecho. Mirwin, tío. Yo doy dos dedos. Sí. Está muy por detrás también, fresco, WinWill. De hecho, lleva con la Muramana un rato. Y se va para arriba a Mirwin a farmear. No tenemos summoners y eso me mete mucho miedo. Porque... Los dominics para Supa, también. Aquí lo normal es que G2 busque una cazada antes del Nashor, ¿sabéis? Es que, chavales, estamos 10.000 dólares. O forzarte algo, claro. Estamos 10.000 dólares por detrás, eh. Yo no he querido mirar el marcador. Hostia, me acabo de dar cuenta. Me acabo de dar cuenta. Pero no es tanto, realmente. El problema es el cazante, que para matarlo, el equipo te mata, ¿entiendes? Hostia, el pobre Supa, la serie que tiene ahora mismo, sin limpiar y sin flash, contra el equipo de G2 de 10.000 dólares por delante. Y que Brand... Ya hay que... Aporrea el teclado y destruye a todo el mundo, eh. Sí, es difícil ganar esto, eh. La verdad. Tenemos campana, tenemos campana. Tenemos campana. Sí, la campana, mira. Clom, 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 clom. Venga, venga, venga. La campana, la campana, cuidado con la campana, eh. Ay, que se ha hecho una doble ya. Sí, sí, sí. Cuidado con la campana. Pero tenía flash Frescowey, tío. Ahí le merece mucho la pena flashear, yo creo. Sí. Cuidado con el yo ya, flashea, le pone Margarita por delante, viene Caps con todo, Supa está muerto. Bueno, eh, chicos. Sí, sí, sí. Igualmente, tiene que identificar Frescowey, que la flecha es worth flashear, lo ha pasado antes en la primera serie. Mirwin, que intenta pegar lo que puede, está solo contra el mundo. Mirwin, que está solo contra el mundo. Qué lástima. Bueno, qué lástima. Siempre nos pasa lo mismo en la segunda, eh. Esta es la típica del smolder de las cargas. Llegas y ya es tarde, ¿no? Es una putada. Yo tengo que decir que de este estilo soy cero fan, lo tengo que decir. A mí jugar al smolder a cargas no me gusta, pero entiendo que lo podamos hacer porque se puede hacer. Bueno, GG, como diría Sky, tenemos campana y la campana llegó. Victoria de G2-1-1. Clon, clon, clon. Partida de las que no gustan principalmente, porque ha sido un autobúsazo para ceder todos los objetivos y para perder, que es lo peor que te puede pasar en el LoL. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Ibai. No estoy muy... O sea, yo creo que podemos ser un poco más proactivos en early mid game. Creo que somos muy buenos en early game y esta setup nos deja muy apalancados, pero también creo que si juegas esto tienes que saber tradear cosas. Porque tú estés jugando un puto smolder y un even y 7-8. Les hemos dado absolutamente todo. Claro, no significa dar cuatro dragones, los seis kevins, la torre, la no sé qué. Puedes tradear. ¿Sabes dónde yo creo que se ha empezado a ir un poco todo a la mierda? Con los cambios constantes de líneas donde nos han empezado a recortar y a sacar mucha ventaja. Y el Joy ha gastado mucho tiempo en cubrir líneas. Ha habido veces de un minuto en una hierba para que se pueda crashear la wave. Claro, eso te implica... Claro, la wave se farmea, pero por otro lado acabas de perder un minuto y medio solo para que tu línea pueda farmear dos oleadas. Piensa que el casante ha salido 1.600 por delante del smolder, que smolder no iba mal. A placas, a placas. Es una locura. Hemos también tardado mucho en reaccionar, o directamente creo que ni hemos reaccionado, en lo que es esa transición del early game al mid game donde estaban jugando la botlane contra Mirwin, R contra el casante, ahí nos han sangrado. Ahí... No sé cómo, no te sé decir exactamente cómo hay que hacerlo porque yo soy una patata en League of Legends, pero lo hemos hecho mal. Hay que hacer... Yo creo que machear top medio con medio porque smolder contra el casante lo hubiese mantenido mucho más a raíz. Hemos tenido Miss Fortune en mid, la han matado, luego ha cambiado smolder a mid, se ha ido en top Miss Fortune, ha ido cambiando... En todas esas transacciones nos han empezado a sacar mucho dinero. Y luego ya llega un punto en que tienes las caras del smolder, pero claro, tienes brand 2.500 por delante, el topo 2.000, se te hace muy difícil. Claro. ¿Sabes? Que limpias, te haces dos o tres y vuelves a la partida y ya tienes que lidiar con el modder y con todos los demás. Pero bueno, no ha salido y ya está. Decías, Quentin... No, que para mí todo viene por el dive a fresh. En ese momento pierdes la experiencia de medio, no subes a 6 antes, como no subes a 6 antes no tienes prío, entonces como no tienes prío Caps es el que puede moverse y ahí os viene lo que dice... Y ha sido un dive arriesgado, ha flaseado en pico, cuchillos, confiando en dar las habilidades, Caps atanca de un golpe de torre y casi se mueve. Es lo que tiene G2. Ya. ¿Sabes qué quiero decir? Que no estás jugando contra los colegas del barrio. Ya. Pues también juegan y te han hecho cosas mecánicamente. Frescowey... Esto está muy bien. Esta kill ha increíble. Yo aquí me pido perdón por lo que he hecho, la verdad me he calentado, pero me he vuelto loco. Hombre, a ver, ver a Frescowey matar a Suba uno contra uno en las Le Grand Finals al Level 2, a ver, cualquiera que sea de KOI... Cualquiera que sea de KOI le mola, eh. Da la W y flash autoataque. Pof, qué clean. Y lo tenía medido. Sí, sí. Madre mía. Qué lástima. Colombia empezó la partida en medio y en bot y Smulder solo arriba. Pero G2 también sabe jugar. Creo que aquí, Quentin, esto ha sido una lástima. Porque no había ulti de Miss Fortune y no estaba Frescowey. Han tardado en matar a Álvaro, eh. Y mirad cómo se queda Hansama, de hecho. Hostia, con Frescowey, esto cuidado, eh. Es que, yo cuando he visto la ulti de Smulder, he pensado. Además, creo que Reven estaba mirado en estos momentos y yo pensaba que lo ganamos. Yo creo que ahí nos ha faltado comidear. Lo que pegaba ya el Mirwin. Mirwin pegaba. Supa y Mirwin se han ido. Mirwin ha pegado alguna habilidad, pero no ha llegado a realmente intentar pegar y Supa no ha pegado ni un autoataque. Se ha ido para atrás, rollo, esto lo perdemos. Te salía mejor estamparte, incluso. Yo creo que Supa, si se estampaba, incluso flashea, mata la Ashe y tal y empezamos a jugar, podríamos ganar. También hay que decir que era un 4 contra 5, eh. Sí. Era un 4 contra 5. Porque si Frescowey está ahí, de hecho, puede saltar la Hansama a picuchillos, por ejemplo. Sobre todo el no tener Miss Fortune ulti también. Y también es la razón por la que G2 sobre extendea. Ay, porque G2 está jugando un brand y lo juego de puta madre el tema de jugar tan agresivo y presionando constantemente. Claro. Luego ya ha visto cómo iba el brand. Por cierto, tiene Frescowey, cuando juegue contra Ashe, tiene que flashear las flechas. Ya. Porque aquí daba igual, porque yo creo, íbamos a perder igual, seguro, pero es que te sale muy rentable flashear y esquivar la flecha a, creo que no me he dado la, o la esquivo, porque si te da, estás muerto y probablemente has perdido la partida teniendo en cuenta la situación del game. Sí, sí, sí. O sea, yo creo que si la flecha la veis, flashea, o que sea por reflejos, a donde sea, y por lo menos que te tengan que seguir chaseando. Igual luego pierdes igual, es probable, pero es que le ha pasado lo mismo en la primera con Corky. Lo mismo, y menos mal que la primera ha dado igual. Lo que está claro es que el Corky es muy importante para los dos equipos. Sí. Porque, mira que el Corky encima ha dado primera sangre, pero al final escala también el campeón, que no hay mucha alternativa. No, de todas formas, claro, ha vuelto a la partida en el dive ese que hemos comentado de mid. No, en este dive ha puesto cuidado. Esta partida igualmente la ha ganado Jake y Broken Blade, ¿eh? Ya. Para mí, eh. No, el bowling ha vuelto a matar. Sí, Broken Blade con el gankeo a medio, y Jake ha hecho una partida brillante que está jugando solo carries. Y estoy muy de acuerdo con Quentin. Creo que ha habido un momento, de verdad, en la team fight de Picuchillos con el ulti de Smulder, que era buen spot para nosotros, pero, como dice Reven, no había ulti de Miss Fortune, lo sabía G2, y sobre todo, que era un 4 contra 5. Jugar un 4 contra 5 en déficit de 7000 de oro o 6000, por mucho que tengas Smulder, es muy difícil. Es muy, muy, muy complicado. Pero bueno, es G2, señores, hay que sufrir 1-1. Ya sabéis que yo, particularmente, no soy muy fan de este estilo, aunque entiendo que lo hagamos el de las cargas de Smulder, porque, obviamente, si llegas al punto en el que está Midwin con la partida relativamente bien, es muy probable que ganes, pero, bueno, lo hemos querido probar. Lo hemos querido probar, triple A de carry con Ivern, y vamos a ver qué pasa para la tercera. Elegimos lado. Elegimos lado, vamos a verlo. Pero yo creo que vamos a tener lo mismo. Ya. Salvo que hagamos una lectura de si vamos lado azul, podemos coger algo que ellos no nos banean, pues eso. ¿Crees que pide el lado azul? Ahora o no? Yo creo que vamos a seguir lado rojo. No lo creo, pero no descartaría. Es que... Por cierto, veo a Supa muy enchufado en general. Sí. Incluso jugando bien en partidas que sabes que al 90% están perdidas. Partida complicada esta, se pasa. Me está gustando mucho. ¿Qué creéis que ha sido crítico de esta partida, que no estaba por aquí? ¿Cuál? Algo que habéis dicho que era crítico. Decía Quentin que nos ha hecho mucho daño el live de medio que ha flasheado Jack por Picuchillos y ha matado a Frescowee. Lo ha dejado bastante. ¿Pero creéis que eso cambia toda la partida? Sí, porque con ese dive tú no subes al level 6 antes. Como no subes al level 6 antes, Corki tiene prío. Y como Corki tiene prío, eso deriva en que ellos han llegado todas las líneas de los swaps antes que nosotros. Pero tú realmente luego, es que nosotros no hemos machado el swap luego ni yendo detrás de tempo. Que también lo podríamos hacer, pero realmente lo podríamos haber hecho. Yo para mí donde se ha perdido... Sacrificas una wave a cambio del lane assignment. Para mí donde se ha perdido la partida o gran parte de la partida, no sé si el chat coincide conmigo, es en haber cedido todos los objetivos mientras nuestra única respuesta era que el Yoya esté en una hierba escondido para crasear una wave de un solo línea. Hemos estado con el Yoya metido en hierbas en líneas laterales solo para que la wave se pueda pusear y sea rollo Smolder pilla cargas y hemos perdido absolutamente todo de la partida. Que es como, entiendo que con Smolder tengas que sacrificar objetivos, pero estás jugando Miss Fortune Leona en bot. Es decir, te sale rentable perder las tres torretas de Tier 1, seis Kevins, dos dragones y Heraldo. Creo que nos han hecho mucho daño. Pero ¿sabes lo que pasa en nuestra compo? El Yoya, ¿qué puedo hacer? Tiene que jugar alrededor de la Leona, ¿no? Porque no vas a jugar alrededor de la Leona pero no ha estado alrededor de la Leona todo el rato, ¿eh? Yo creo que ha habido momentos donde... Creo que eso es donde hemos fallado también. Yo creo que ha habido momentos donde se ha ido... Si realmente haces eso, en algunos Kevin te puedes llevar un dragón o puedes ir a un dragón. Si harías en bot, tienes presión, la prión, no sé. Sí, sí, eso sí. Una pregunta. El primer pick de G2 ha sido el Korki, ¿verdad? Sí. Correcto. Sí, obviamente. Pues escucha, a lo mejor elegimos el lado azul solo por eso. ¿Por el Korki? Sí. Es que... ¿Y el Maokai? El Maokai lo han maneado ellos. No, ya, pero si vamos al lado azul tal vez lo queremos respiquear, ¿sabes? Pero entonces, si ellos cogen Maokai y nosotros respondemos con otra cosa, creo yo, ¿eh? Y luego también todo esto se ha juntado, Skain, con que la pelea donde podíamos volver es que ha sido un 5 contra 4 sin ulti de Miss Fortune con Álvaro Cazado y el segundo Cazado ha sido el Yoya que se ha comido la cadena de C.C. De Casati y la flecha de Ase. Claro, si tú estás aguantando una partida para llegar bien al late game y en el momento clave donde la etapa cambia de ritmo, te meten un 4 por 1 más Nashor. Sí. Era la play de Nashor, ¿no? Yo creo que lo has perdido. No sé si venían del Nashor o se lo iban a hacer. No, se han hecho el Nashor, que luego nos hemos suicidado en el Nashor. Sí. Que ha sido dos seguidas. Casi un teleport. Ahí lo que pasa es que si tenemos Ultima Miss Fortune no creo que G2 pelee. También nos presionan un poco y nos hacen el Nashor. Y entonces nosotros tenemos más tiempo para escalar. Aún así, Frescogui no estaba, que no sé si ha sido si estoy en bot sin TP y te cazan, evidentemente yo no puedo jugar esa teamfight, ¿no? Es curioso porque la partida contra G2 con el Smolder Top nos fue muy bien la primera. Ya. Sí, por eso a mí un stomp de cojones. Por eso a mí, aunque no me guste el estilo, entiendo que lo hagamos. El Smolder Top, el Smolder Bot, sí que soy hater total. Es que en el Smolder Bot tardas demasiado en escalar. Sí, pero bueno, G2 creo que ha estado muy acertado, sobre todo Jai, creo que ha hecho una carrileada brutal. Muy bueno. Y creo que Broken Blade ha sido muy determinante con Casante y Broken Blade te agradece ir por delante con Casante contra tres carries. Porque dice, yo ahora me siento fuerte. Lo bien que le ha ido el swap. Claro. Es que ha tirado la primera torre con placas. Se ha puesto mil cariendas por encima. Sí, sí, sí. Ya ha dicho, yo voy por delante siendo Casante, full árbol contra tres carries, cada flanqueo, os voy a reventar, soy inmortal. Ahora mismo soy inmortal, luego probablemente no. Y eso, que el Smolder iba muy bien. Sí. Que no es en plan de... Que no le han diveado ni nada. Literal, literal. Por cierto, la última team fight de Mirwin, parcial perdida, desapercibido, pero ha sido brillante. Le ha esquivado el salto a mi kicks, ha ganado un montón de tiempo, lo lo ha sacado. Eran uno contra cuatro, el solo contra cuatro. No podía hacer mucho Mirwin en esta partida. Es que el Casante va demasiado por delante, tío. Cuando yo he visto que Mirwin se hacía la doble kill y se hacía el cañón, además me ha puesto tirarlo. Mirwin la carrilera. Para mí, la única team fight ganable es la que, como dice Quentin, no lo estamos celebrando. Esa era la única team fight que era ganable y que si la ganábamos, para mí peleábamos el mapa. ¿La de la doble kill o cuál? La de la cazada Álvaro y después del Yoya. Que hay de hecho Hansama sin estar fresco, la que acabamos de comentar de cinco contra cuatro, se queda literalmente a dos hits. Claro, pero esta G2 está muy a head ya, ¿no? Sí. 6 mil, 5 mil de oro. Claro, pero aunque ganemos esa team fight, la partida está jodida. Sí, pero ahí si ganas la team fight es Nashor para ti. Y era la única team fight que yo he visto que digo, es jugable. Porque están comiteando sobre Leona y tiene al Yoya cubriéndole constantemente. Digo, como no lo maten rápido, se te envenena la team fight. Pero cinco contra cuatro. De hecho, se quedó Hansama un hit. Un momento que al casante le hemos usado ulti de Leona, Smulder y se ha quedado justo cuando se va a morir se le acabó el execute, tío. Ya, que hubiera sido un poquito de oro. En todo fuego. Que hubiéramos ganado 50 segundos de tiempo y sin el casante ahí puedes intentar llevarte objetivos con Voughty. Es el que está en la front. Pero hemos tenido una asignación de líneas muy rara esta partida. Los cambios que nos han malado. Como tal, el moverse. Sí. Y han aprovechado que nosotros tenemos falta de ritmo. Es decir, ves a una Smulder que lo único que quieres son cargas, que sujunga la Sibir ni que unes real con lágrimas dicen, señores, vamos a cambiar todo el rato de líneas porque estos, teniendo nosotros seis Kevins, toda la carrera por torretas y de puslas vamos a ganar todo el rato. Sí. O sea que... Es lo que hay. Es una lástima, tío, las segundas partidas. Me cago en la puta que me parió, eh. Ya. Pero bueno, no nos vamos a quejar. Estamos aquí en Múnich de Grand Finals 1-1 con un primer mapa, en mi opinión, brillante, con un segundo mapa que habiendo perdido y habiendo sido bastante stomp, ha habido momentos donde he dicho cuidado que es hasta medio jugable. Sí. Al final, oye, no hemos dejado de una manera jodida pero de tener a un Smulder con 300 cargas level 16. Claro. El problema es que, claro, evidentemente, en vez de 10.000 de oro por detrás, quieres llegar 4.000, 3.000, 5.000 quizá, ¿no? Con 3-4K, hostias, la cosa cambia. Y no sé si jugando a Smulder nos sale más rentable tener a Frescowie en un rol mucho más secundario y en medio. Te pongo un ejemplo, Quentin, Galio. Evidentemente, Galio no lo vas a jugar contra Corki, no sé exactamente cómo funciona ese matchup, pero para que la gente me entienda, ese pick que tú dices ¿verdaderamente hace falta un tercer carry? Quizá sí, porque nos gusta mucho el triple carry con Iber, pero luego a veces dices hostia, este tío se juega un puto castante medio y a lo mejor hasta nos sale mejor. Puede ser un neutralizador. Lo que pasa que, claro, es real, que te da la posibilidad de matar uno contra uno, de ponerte por delante, de ser un carry más en la partida, claro, con Casante, evidentemente, contra Corki. Tienes la opción de mandar a Smulder a Mid, que se hace mucho. Ya no sé qué tal irá contra Corki, a lo mejor ahí ya sí que está más jodido, pero es verdad que en Mid el tío está bueno. A ver, yo creo que si tú, por ejemplo, puedes jugar por decirte un personaje contra el Corki, el Ziggs, el Nasus, el Nasus, es muy bueno. Ya, lo que pasa que entiendo es presión en medio, un carry que pueda pusear la oleada, que pueda tener prío, y que incluso prío. Pero es que con el Nasus la gente está equivocada, es decir… No, no, si no lo digo por Nasus, lo digo por el motivo por el que juega es real, y no algo más… El Nasus tiene hasta level 3, ahí es cuando te ganan prío… Al 5 ya, con la E al 3 y el Doran para adelante. Puedes hacer un swap de no subirte la W al 3, perdón, y subirte dos puntos de la E, y con eso y con Aeri ya escuece que flipas, y te haces los 3 millones de atrás, entonces, la prío la aguantas bien, pero vamos, que también es verdad que yo no sé si podemos jugar Nasus, Nasus está jugando en el siguiente parche, en Asia, ¿sabes? No en este. Sí. Y es lo que decía, que es verdad que Nasus parece que no, pero que el tío en línea te gana la prío, sí. El problema es, ¿estamos preparados para jugar Nasus? Porque ni nosotros, ni G2, lo estamos ignorando los dos. Hay que tener en cuenta que el Nasus es en el siguiente parche. Claro, estamos en un parche anterior. Claro. Claro, claro. Aunque es verdad que Frescowis ha jugado a Garen en solo Q, que es el counter natural de Nasus. Eso, claro. Claro. Y que es un campeón que lo está llegando a jugar Chobi también en el RCK, principalmente contra Nasus. Sí, sí. Bueno, señores, 1-1, partida clave. Tienen que estar cerquita esto, eh. Avisen a todo el mundo. Hemos elegido lado rojo. Casi 8 de la tarde. Primetime absoluto. Vamos a confiar en el equipo, señores. Que creo que hay motivos para soñar después de haber visto la primera partida, incluso por momentos la segunda Sky. Donde, a pesar de estar metiendo un autobúsazo, ha habido un momento en que hasta hemos matado en bot con primera sangre en medio. Teníamos actitud en la partida, que es lo importante. Nos hemos mantenido ahí, hemos seguido siendo proactivos, hemos seguido intentando hacer cosas en el mapa y también, sobre todo, jugando bien alrededor de las condiciones de victoria. Yo creo que también el equipo se ha notado un poco ahogado y sabían que la única condición de victoria era mantener a la smolder en partida. Y hemos intentado jugar alrededor de eso. Nos han ahogado mucho, sí. Ah, que luego, es lo que decía Canekro, que el Braganza iba 7-0. Claro, güey. Estamos aquí nosotros confiando en, oye, que remontamos, 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 digo, chavales, que no he visto la diferencia del marcador de oro. Que tienen alma y nos sacan 10.000. O sea, ha llegado a un punto... Es que son el LOL que tienes un 2% de opciones. Pero la actitud del equipo ha sido intentar remar y remar, así que eso está de puta madre. Y que con un smolder, Kenkro, dices, sueño en el milagro, ¿no? Yo que sé. Pero sí que es que el cabrón del Brandt te metía un combo y te mataba. O sea, a triple A de carry, le metió un stun, la peña explotaba, ¿sabes? Está Jai queriendo todo el rato matchups muy favorables para él. Wend contra Maokai, Brandt contra Iber, quiere jugar carries y sentirse cómodo, ¿no? Final Draft. Bueno, va. Señores, vamos. Vamos a seguir soñando y peleando hasta el final. Lado rojo, dale rojo. Elegimos lado rojo otra vez. Bi, Permaban, Maokai, Permaban. Dos campeones baneados directamente para la Lloria. Aquí sería Zyra. Si es lo de antes. Si es lo de antes. ¿Qué preferís que Jaijue, Brandt o Zyra? Y ahora, Corki. Ahora nosotros seguramente tenemos el Brandt, ¿no? Es lo que decía yo antes. O repetimos plan y no jugamos a Smolder. A mí me gusta. Never mind. Vamos a jugar a Smolder. Pero no la aliemos. ¡Hostia! Pues espérate. Uno de los mejores campeones de El Joja, ¿eh? Me flipa, me flipa. Espérate que el plan no es el mismo. Pero una cosa, una cosa. La Lidia no es blind pick normalmente, ¿no? Ahora mismo yo creo que... No, no, no. Escucha, escucha. Este es un pick de esta partida de Carrileo. Sí, no suele ser un pick a blind pick como tal. Palabras del Joja es malo. Dame la Lidia. Dame la Lidia. Han cambiado a ese... No, no. El Brandt cuando lo han elegido. No, 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 no. Ahora, es el mismo draft de G2. Vale. Y ahora nosotros antes hemos elegido la Miss Fortune. Esto repetimos. ¿Y qué vamos a cambiar? Ah, a lo mejor ahora no variamos Braum y lo elegimos... Por cierto, wombo combo, wombo combo acojonante ahora mismo, ¿eh? Necesitamos engaging. Smolder, Miss Fortune con el dormir de Lilia. O sea, esto es... Sálvese quien pueda. Sí. Pero a mí me encanta la Lidia y Miss Fortune. No lo acabo de ver otra vez con Smolder, la verdad. Yo lo que no quiero es triple de Carrileo. Tengo ganas de ver el cuarto y quinto. A ver cómo cerramos esto. Porque tienen mucho rango G2. Necesitamos Dive la Backlink, no un Nautilus o algo así, ¿no? Para llegar. Contra la Leona tienes otra vez. Vale. Ellos quieren marcar de nuevo el casante. Tienes la Leona, ¿eh? Tienes dos inmóviles y uno que tiene la Valkyria. Desde que ha empezado el Drabble se está contando algo y está incidiendo en esa idea. No sé cuál es. A mí me parece que Smolder puede ir igual a la casa de uno del chat y empezar a hacer la cena, ¿eh? O sea, no sé dónde va a jugar Smolder ahora mismo, sinceramente. Yo creo que es mejor top, ¿no? En general. Juegas contra Melees. En medio a mí no me gusta, porque como no juegas contra Melees... Donde más se juega Smolder ahora mismo es en medio, hay que decirlo. Por eso estoy diciendo que en medio, coño. Pero vamos a ver... Te puedes subir algún puntillo extra en la W, limpiar la W antes, mancheas. Una pregunta así, rara. Pues se está descojonando el Yoya. Necesitamos setup, eh. El casante se ríe porque la lleva a la Tierra. ¿Pueden jugar? Hostia, ¿la Lilia puede ir top? No, creo. Por poder, pero está nerfeada. Vale. Hostia, cuidado con esta Lilia, eh. Hostia, ahora que has dicho lo de top, Nekro. Línea top yo la he llegado a ver, sí. Se ha visto a un jugador. Hay algún OTP que la juega, pero... Es verdad que la nerfearon, pero bueno. Esto es casate con Rakkan. La misma compo de G2. Misma compo de G2. También te digo que teniendo una Lilia, como la de Yoya... ¡Oi bo! ¡Oi bo! El Yone. El Yone medio. La Marakan va a parir. Y por eso queremos Lilia, para tener a Penjungla. No, no. Buah. El Yone medio se juega contra esta partida. Full engage. En Corea se banea el este para jugar el Corki. Sí, sí, es un muy buen matchup para Yone. Yo ahora mismo lo que siento es miedo, eh. Bueno, yo lo que veo es… Es una compo hecha de pelota. Yo veo cojones, cojones. Pedíamos pólvora, nos han dado pólvora. ¡Bum! ¡Hostias! Claro, o sea, esto es pólvora absoluta. Esto es pólvora absoluta. Sí, y evidentemente un equipo bastante más proactivo en el E-Game. No, no. Puedes jugar alrededor de medio muchísimo. Sí, y alrededor de bot también con Lilia. Sobre todo al seis. No necesita segundo ítem, o sea, mira los seis. Es tu partida, Javier, por favor. Y está la interacción de la Miss Fortune con la Lilia de las ultis, que no les despierta. Bueno, nosotros hemos cambiado el draft bastante, evidentemente, porque Yone y Lilia, comparado con Ibernet Real, no tiene nada que ver. EG2 ha repetido el draft. Queremos seguir jugando Smolder contra Cassante, que nos ha salido bien, pero ahora es un Smolder sin tanta setup. Es decir, no está el Iber, que te vaya a chetar constantemente. Eh… Me gusta ver a Super Miss Fortune. Otra vez, las tres partidas… Está bien. A mí lo que me sorprende mucho es que Frescowey quiera jugar Yone contra Caps. Justísimo Yone, eh. Ya. Le jugó una vez, le salió muy mal. Es verdad que es un pick, como decía Kencro, muy habitual contra Corki. De hecho, Yone… Yo creo que solo se juega contra Corki, prácticamente, o contra Zir. O contra Zir o mucho. Y se banea por eso mismo, se banea mucho para jugar Corki a gusto, ¿sabes? Bueno, señores, vamos a darnos de hostias y que sea lo que Dios quiera. Como siempre, G2-1, Mad Lions Coy-1, tercer mapa. Mismo draft de G2. Nosotros hemos cambiado y hemos cambiado mucho. De hecho, diría y casi que confirmo que es la primera Lilia del Joya en todo 2024. Sí. Principalmente, porque antes no estaba en el meta y desde que está en el meta, pues no la ha jugado nunca. Cuidado con esto. Quieren ir a por Milwin. Pues, carguita. Que lo sabe, se lleva la carga, va a haber cambio de líneas. Fuera coña, se celebra. Va a haber cambio de líneas de G2. ¿Tú crees? No lo sé, eh. Estaba quedando la ashe. Parece que no. Lo digo porque como G2… Uy, cuidado, Broken Blade, eh. No, lo que van a hacer es quedarse en esa zona y se va a mover tarde, ¿no? Entiendo. Vale, vale, vale. ¿También es el primer Yone de FreshCode o lo ha llegado? No, una vez lo ha jugado. Sí que va… Y no lo recordemos. Hay que cambiar de líneas, sí. No va a hacer swap en el sentido de dos para uno en top, pero sí que van a mover a Broken Blade… Ah, para que no damos los picuchillos. Y va a gastar TP arriba, ¿no? ¿O va corriendo ahora? Yo creo que no, no, no. Va en estándar. Simplemente cubrían por un late invade o algo raro. Cubrían un late invade y ya está. Sí, sí. Sí, sí, tal cual. Y le va a dar tiempo a llegar de sobra, evidentemente. Tampoco estábamos invadiendo. Y Caps ha empezado con Trinket Rojo, ¿eh? Ya, ya. Bueno, ¿qué te parece la setup, Reven? A mí me gusta el cambio que hemos hecho. Creo que Lilia y Yone te permiten ser mucho más proactivos que tener un R al Ivern. Y a la vez tienes el hiperescalado de Smolder. Porque antes parecía que hemos dado todo porque tenemos un Smolder. No, es un puto Smolder top. O sea, tú tienes que dar todo si tienes un Smolder a la de carry o un Smolder medio incluso. Pero el top no debería tener tantísimo impacto en los objetivos que regalas en los 10 primeros minutos de la partida, ¿sabes? Y te diré una cosa, Reven. Llevamos wombo combo de cinco, ¿eh? Claro. Yone con una ultimate en área que en línea recta puede dar varios objetivos. La Lilia a dormir. La de Smolder también. La de Leone y Miss Fortune lo mismo. Y la Lilia, como dice Ken, creo que puede dormir para activar todo el combo de todo el mundo, ¿eh? Es una setup totalmente diferente. Sí, sí, es la hostia, ¿eh? Claro, que luego te acusa que te salga. También es verdad. Llega el combo por parte de Álvaro. Cuidado con Mikix, que va a perder bastante vida también Hansama. Bien. Está Bolden, que empieza a men. Tercera Miss Fortune para Shupa. Flash sea Álvaro. Flash por limpiar. Y ganando la prioridad en bot, Álvaro no tiene Samones. Ah, no, el Lilia no lo ha gastado. Ha sido flash por limpiar. Está bien, porque si tira el limpiar, se quita también el efecto del secundario, ¿sabes? Sí, por eso ha hecho… Claro, claro, claro. Tengo el medio all-in. Y a ver, que no nos castiga ahora Brandt. Sí, y yo creo que la partida se va a decidir muchísimo aquí. Sí. O sea, si Freskowi consigue salir bien de línea… Buen trade este. Va a ser una barbaridad. Muy clean, esquivándola. Oye, muy buen tradeo de Freskowi. Y nuestra Bolden Reven tiene las cosas claras. Tenemos pie peloces. Flashamos al level dos. A mí me gusta. Tenemos un pelín más de sustain que Korki, porque va con el First Strike. ¿Por qué? Diría… No sé cómo va el matchup. Joné debería sufrir un poquito al principio, ¿verdad? Al principio… Hasta que tenga el centro y todo eso, ¿no? Lo que normalmente buscas es botas, el primer reset… Y ahí ya se da la vuelta, porque con las botas… El trade de la E mete suficientes autos como para que al volverte salga el trade favorable con el escudo AW. A ver, el nivel tres de Shupa o un minion. Un minion, lo va a pillar ahí. Cuidado, van a buscar el all-in encima de Shupa y es level dos. Huelme normal. Oye, ¿podría… Está ya ahí. Cuidado, está ya ahí. Lo han visto y está el Yoya, eh. Cuidado, Shupa, que es level tres ahora. El Yoya yo creo que es bastante más débil. Se da la vuelta. Cuidado con esto. Van a por Hansama. Hay tradeo. Hansama sufriendo. Llega a la hoja del Zenith. Hansama puede morir. ¡Hansama está un golpe! ¡Noooooo! La Kuno la ha matado. ¡Wow! La Kuno le ha matado. Lo ha gastado todo. El doble escudo de Raka. También te digo una cosa, eh. A mí me encanta esta botlane, tío. A mí me flipa. O sea, de verdad, creo que a veces… Perdemos la perspectiva de lo que significa tener una botlane española rookie que a Hansama y Mikix le juegan en la botlane como auténticos locos. Pero locos, eh. Es acojonante. No ha habido primera sangre de milagro. Samones que gastaba a Hansama. Una auténtica lástima esta jugada. Hay que valorar a estos chavales, eh. El Miz está que te cagas. Y la diferencia es… Que no se venene con ningún rankeo. Fresco está de puta madre. La hostia. Doble crash para el Yoya en esta, eh. Sí, sí, sí. Y la Wave se ha quedado de tal forma que prefiero… No matar a la Ashe y que la Wave se quede así, que matar a la Ashe y que la Wave se quede igual. Lo bueno que tiene la Lilia, que siempre va a llegar antes que el otro. O sea, tiene una movilidad con la pasiva. Fresco está metiendo una caña en medio sorprendente, eh. Agresivo. Se acaba de comer un torretazo por tradearle debajo de torre. Bueno, la oleada se ha quedado muy bien para Supa. Es muy importante no morir aquí, eh, que no haya nada raro. Este tradeo es un poco malo, obviamente, porque ahora ellos vaquean. No, pero está bien, ¿no? O sea, tú pillas la oleada y te curas entero. Tienes galletas. Ahí no puede vaquear Hansama porque no tiene solo. Uy, aquí, como el Yoya se lleva aquí, se rasca un kill, lo bonito que sería… No, pero le puede forzar algo. No, no le interesa. Lo único malo de todo esto… Estoy con Reven. Me pone muy contento cómo ha quedado la oleada. Pero si la oleada se queda así, con primera sangre, hubiera sido espectacular. Hombre, ya. Porque hubiera sido increíble. Y creo que nos ha faltado un poquito de suerte, ¿no? Esos escudos de Rakhan… A ver, ¿son mínimo 10 minions si te haces todo esto? Mínimo, eh. Ya. Le ha sacado fácil 200 de oro, pero es que encima tiene el cool, cosa que Asi aún no se le ha llegado a comprar. Y encima es experiencia, que yo creo que le sacará un cuarto de level mínimo o algo más, eh. Sí. De hecho, desde luego, lo importante, Reven, es que subes al 6 antes. El que no debería estar muy lejos de tener el flash es Álvaro, ¿no? Ha flashado al 2. Pues son cuatro minutos, más o menos. Yo creo que ha flashado al minuto 2 y medio, ¿no? Sí, le quedará un poquito. Más o menos, ha flashado al level 2. Lo malo es que con el que esté yo no lo podemos saber. Claro. Cuidado con Kaps, que quiere devolver el tradeo en medio. Y Mikixx metiendo presión en bot. Y Mirwin, Reven, como tú dices, calla Smulder, pero no todo por Smulder. Dejadle tranquilo, dragoncito. Exacto. Hay cambios, eh. Smulder esta vez va con botas de cooldown en el mismo matchup, porque quiere las cargas antes, ¿sabes? En vez de russear espadón, que es lo que hizo antes, esta vez hay dos botas. A mí me gusta ese tipo de Smulder, eh. Yo, de hecho, el Smulder que más me gusta es, literalmente, no te compras ni daño, sino te compras los ídems de CDR que te vas a comprar luego. Y estackeas lo máximo posible. Se compra triple… Los de 250, hay tres de esos. Eso es. Y sabes que uno va para las botas, uno va para el brillo, otro va para el… El martillo. El martillo, lo que sea que necesites, ¿sabes? Dragón por Kevins. Me parece… Ya estamos tradeando, ¿entendemos? Sí. Ya mil veces mejor que la primera partida. Cuidado de en medio. Cuidado de en medio, lo han visto. Buen pasito. Pero aquí, cuidado con Jaikers. ¿Qué te hace la de antes? Cuidado, eh. Cuidado, eh. Cuidado con esto. Cuidado con esto, eh. Level 7. Este… Cuidado con esto. No tenemos teleport, esto no me gusta nada. Esto es jodido, eh. Metiendo mucha presión en medio, G2. No tienen maná de caps, por eso… Dragón Hextech para nosotros y el Yoja está en bot. Ah, han hecho swap ellos. Cuidado en medio, eh. Sí, le van a hacer la misma. Frescogu la ha visto. Bueno, tiene flash y piña. Bien, bien, se va, se va. Vale, le han visto, le han visto. Y el Yoja está en bot, metiendo en presión. En bot deberíamos tener placas, ¿no? Ni denigan la experiencia, eh. Sí, en bot deberíamos tener placas también. Estradeo… Vale. Cuidado. Cuidado con Álvaro. No, 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 no. ¡Bueno! Sí, pero me parece de todas formas. Se le dieron dos para tres, eh. Creo que no le hacía falta flashear a Jaik. Nos ha hecho un regalo. Creo que no le daba. Yo creo que nos matan. Yo creo que no le daba. Yo con el Jhonny no lo tengo tan claro, eh. Es que exacto. Porque el Jhonny no tiene maná. Pero Mikis te puede ganar, no sé, tiempo, ¿sabes? En gran… A ver, yo creo que no iba a morir Jaik, pero quizá tenía que flashear luego. Y Caps ahí sin maná. Y viniendo Lilia y Álvaro, ojito… O sea, qué pesado está Mikis en medio. Es una auténtica barbaridad, eh. Oye, creo que Frescogun ha perdido experiencia, ¿verdad? Lo que ha perdido son Minions… No, porque ha tanqueado el gordo. Sí. No, no, no. Bueno, ha perdido el primero… Mirad en experiencia cómo están. Y el oro no es solo de los Minions, que sí que le sacan unos poquitos, sino más del First Strike, eh. Sí. Bueno, un poco de las dos, ¿no? Claro. Exacto. Sí. Bueno, Jaik no tiene flash. A ver si esto lo puede aprovechar el Jhonny. Cuidado con el traído en medio. Ahora Frescogui, que está… Qué importante para Frescogui sería tener el centro vampírico, macho. Lo antes posible. Para poder curarse constantemente. Y cuidado con los cambios, que no nos maren como antes. Pero hay una diferencia. En estos cambios… Ahora por lo menos sí. Nosotros hemos hecho, como decía Reven, el dragón. No es… Claro, claro. Abandonamos mapas, jugamos al Smulder, ¿sabes? Sí, pero tenemos que reaccionar con el Smulder. El Smulder contra Lashy es una puta mierda. Ya. O sea, G2 está forzando eso. Hay que reaccionar, nos lo han hecho en la anterior partida. Queremos Smulder contra Lashy. Y se ha quedado solo en bote Casante. Pero no parece que le demos mucho tiempo. Esto no me gusta mucho, porque ahí está wey, bloquete. Claro, aquí Casante contra Miss Fortune está superfeliz. Y en cambio, Smulder contra Ashe… Bueno… Ya. No está tan feliz, desde luego. Cuidado con Mikix, que recibe mucho daño. Sí, sí, yo estoy de acuerdo con Reven. Está pasando lo mismo que en la primera partida, eh. Está pasando exactamente lo mismo que en la primera partida. Y G2 sacándonos ventaja. Aquí lo que están haciendo es te meten un rango para que el otro no coja tantas cargas, ¿sabes? Ya. Sí, 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 totalmente. Y aparte, Casante a Miss Fortune le gana. Aquí la cosa es que Ashe, en uno contra uno contra Smulder, le gana. Pero Casante a Miss Fortune le gana también. Entonces, tenemos dos líneas que podríamos ser nosotros quienes tendrían prío, porque yo creo que Miss Fortune a Ashe la dominaría. Ya. Y en cambio, es G2 quien tiene la prío. Sí, pero es que no reaccionamos a estos cambios, eh. O sea, nos da igual. Me sorprende, la verdad. Es que esto va a rendizar mucho a Mirwin. Sí. Sí, sí. A ver, Mirwin tampoco es que esté mal en ese matcha. No, no está mal. Lleva 100 minions. Esto es risky. Esto es muy risky. Sí, yo no lo veo esto, eh. Con esto, llega la llamarada solar, le ha dado todo, le ha dado todo. Le ha dado todo, le ha dado todo. Bien, está muerto. El Vioya debería sobrevivir. Vamos. Y flash y flash de Mikix. Primera sangre. Primera sangre y lo dice Quentin. Flash de Mikix que venía a cubrir. Se ha cagado Broken Blade, eh. Sí, menos mal. No tira la W a tiempo. Mira, mira, está güey. Bien, vamos, vamos, ese chat. Vamos, va, 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 va. Pues ahora esto te explica la jugada de mantenerlo. Sí. Claro, si le vas a divear, tiene más sentido. Claro, ahora sí. Si le vas a divear, tiene más sentido. Ahora sí, mi Fortune 700 por delante. Nos ha salido genial y me alegro, pero me daba miedo, la verdad. Porque ahí Casante tira la W a tiempo y Mikix rota un poquito antes y se te envenena. Sí, sí, sí. Y qué importante el flash de Mikix también, la verdad. Pero Reven algo tendrán que hacer. Si no, no se hace la de antes. Qué buena. Cuidado con Frescowie. Buen traeo este. Se queda bastante igualado este traeo Frescowie, tiene el Cetro para poder curarse. El Joya ha gastado ulti, ¿verdad? Sí. Sí. No, 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 no. No lo ha gastado. Vale, lo digo porque no tenemos ultis ni en Leona ni en Miss Fortuna ahora. Cuidado. Tenemos flash Q del Joya, porque si quiere hacer algún engage él en plan desesperada, puede hacerlo. Mirwin lleva 110 minions, por cierto. No sé si voy a escoger alguno. Ya, 6 kevings es durito, eh. Sí, sí. Aquí lo bonito sería… Más que nada, porque luego te pulsean y te tiran una torre, como antes. De hecho, mirad abajo. Siguen con el Casante en bot, eh. Otra placa para Casante, tío. Me supone que no reaccionemos a esto. Otra placa para Casante, qué pesadilla. Y 6 kevings da por culo, eh. Lo da mucho por culo, porque luego, yo qué sé, llegas a Leigh, te hacen cualquier cosa, pa, 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 pa… Pero… O sea, consideramos que estamos cómodos así, ¿no, Reveno? Es que la diferencia está… Mira, Smolter está sufriendo también. A ver, tiene R, ¿no?, para limpiar. Ya. Qué buen pasito. Mirwin, yo creo que solo quieren la placa. La diferencia de esta partida con la anterior, haciendo la referencia de lo que dice Reven de los kevings y esto, es que nosotros… Como tenemos el primer drag… Le van a divear ahora, eh. Y está solo, está muerto, ¿no? Ahora está jodido. Viene buena R, pero… Sí, pero le van a divear igual. No, no, le van a divear igual, ya te lo digo yo. La flasea… Eh, he dado mi kicks. He dado mi kicks. Cuidado. Pero se va a morir igual, yo creo, con los kevings, tío. Lo que está jugando Mirwin. Hay que sacar algo en el otro lado del mapa. Muy tarde. Cuidado, el TP muy tarde. El TP muy tarde. El TP muy tarde. El TP muy tarde. Tiene que ser instantáneo. Y TP en bot. TP en bot. ¿Quién es? ¡Hostia, qué buena! ¡Está muerto! Vale, vale, vale. ¡Qué la caps! ¡Qué la caps! ¡Qué la caps! Torre, torre. Vale, vale. ¡Otro TP! ¿Qué cojones? Claro, para cubrir primera torre. Ah, vale, pero llega a full vida, ¿no? Tiramos la torre. Cuidado, ¿podemos tirar la torre? No, no. Le van a dormir. Le van a dormir. Le van a dormir, ¿no? No, no, no. Pero no le podemos matar. No, 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 no. Pero… Uf, Broken Blade arriesgando mucho, eh. Oye, es buen trade. Ahora el dragón lo tenemos que hacer nosotros, ¿no? Hostia, caps te ve a bot para morir y vuelve Broken Blade a cubrirlo, eh. Si tenemos dragón, esto es muy worth it, eh. Si se lleva la primera torre, va volando en midgame. Y me gustaría saber por qué Fred no te ha peado antes, porque probablemente no le dejaba algo, ¿sabes? Ay, ¿por qué no se queda supa a esa torre? Ha sido muy tarde. Es overstand, ¿verdad? Mirwin no llega a esquivar tanto la W de Rakkan como la Q de Bran, y Mirwin se muere antes de que llegue el TP de Frescowy. Entonces, el TP de Frescowy tiene que ser instantáneamente tal cual. Mirwin ha esquivado habilidades. Entonces, no sé muy bien qué ha pasado ahí. Tenemos que beber… Alma infernal. Infernal. Cuidado, vamos, tíos, va, 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 va. El Joya lleva una fedeada… Ah, esto es lo que ha pasado. Qué bien, Álvaro. Ah, que le hemos matado. No, ¿no? No, no, se ha ido vivo. Se ha ido vivo. Se ha ido vivo. Y ahora ha venido Kaps al TP y le hemos dit… ¡Madrid! ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien, Álvaro! Toma el timing. Véngalo. No, con la Mayfortune ahí. Pues han gastado dos TPs. Creo que Supa podía haber tirado primera torre y no lo ha hecho por tiempo. Pero era mucho oro, porque es primera torre con quinta placa y me da pena, ¿eh? Era muchísimo oro para Supa, tío. Han preferido asegurar al Dragon, porque se ha ido a echar un cable al Joya. Y no hacer overstand, ¿verdad? Sí. Y no hacer overstand. Ojo los dos dragones, que son importantes. Cuidado con mi Kicks. Vale. Tenemos ultis, ¿verdad? Sí, pero yo creo que queremos primera torre… Casi, le falta un poquito. Tenemos TP en Smulder y ellos no tienen TP en Casante ahora mismo. Si G2 fuerza por abajo, podemos contestar. Ya tenemos la asignación de líneas que decíamos antes. Smulder arriba. Cuidado, cuidado. Cuidado. A mí esto es lo que me gusta, porque yo creo que Smulder arriba está cómodo, va a ir farmeando stacks. Joder, y que vamos ganando en euro con dos dragones, Reven. Hostia, tío, es la polla. Cuidado, bien. Cuidado, Álvaro con Branz, eh. Cuidado, Álvaro con Branz. Pero… Con esto llevamos bot, ¿no? Sacamos ventaja en Ashe. Sí, ¿no? Porque tenemos prío, entonces, como nosotros llegamos antes… Y si no se calientan, cuidado. Ashe se tiene que ir de aquí. Ah, no, va a intentar cubrir el OG2. No, pero está el jone. Sí, esto es primera torre, ¿verdad? Que no pueden, que no pueden. Vale, vale, y esto es buena. Es que esto, ya post minuto 14, tanquea cero. Le quieren dar a Supa, le quieren dar a Supa el oro. Ahí está. Ahí está. Vale, vale, vale. Y que apodamos nosotros de negar un poco, ¿sabes? No sé si ahora Supa va a querer… ¿Pussear a pussear? Ah, pussear. Dos dragoncentes. Es jugar alrededor de los Drakes, sí. Yo creo que es jugar alrededor del alma. Hostia, fresco. Will le saca experiencia, eh. Me está representando. Me está representando. No tiene primer ítem, lo debería tener cerca. Se está yendo a comprar. Cuidado. Cuidado, Mirwin, por Dios. Yo creo que sabe que está. Por Dios, yo qué sé, pero tira algo. Que no tiene flash, por Dios. Cuidado, no le ha dado, por Dios. Cuidado, no le ha dado, por Dios. El problema es cómo se ponga detrás de él y le tire la R. Sí, pero la wave viene… No, 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 no. Vale, vale, mirwin. Vale, mirwin. Decid, mirwin, ya está. Puedes pasar. Y lo sabe el cabrón. Pues sí, eh. A ver, Esteraldo, ¿lo vamos a pelear? Supa 1.500 de oro por delante, eh. Cuidado. No queremos pelearlo. No queremos pelearlo. Sí, pero esta partida tenemos dos dragones. No tiene nada que ver con la otra. Tenemos ventaja de oro, tenemos dos líneas para las que jugar. Sí, sí, sí. Sobre todo la de botlane. Entonces… Bueno, y que Smulder, cuidado, que llegan las 125 a cargas. Es que Smulder está farmando bien, eh. Ya. Cuidado. Cuidado, cuidado con esto. Level 10 también para el Yoya. Mucho más igualado, evidentemente, esta partida que la anterior con Jaik. De hecho, primer ítem antes se hizo… Se hizo Trinidad, ¿no? O estoy equivocado, con Mirwin. Cuidado aquí. Eh… No, se hizo lo de recuperar mana. Cuidado. Cuidado esto, que no me gusta, eh. Cuidado esto, que no me gusta. Van a ir a por el Yoya. Cuidado esto, que no me gusta. El Yoya se ha comido todo. Hans-Sama está un golpe. Llamarada solar al aire. Ahí TP a la espalda. Esto no me gusta. Este es Broken Blade y va a ir a por supa directamente. Tiene que pasar. Este es Broken Blade y va a por supa directamente. No, y aún así lo va a matar. Espera, 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 espera. ¡Espera que lo mata! ¡Espera que lo mata! ¡Vamos! Algo es algo. Vale, vale, vale. Nos llevamos top, ¿no? Sí, nos llevamos top. Sí, pero tiene Neralda en medio. Pues dos por una, torre y otra torre ahí. Ah, no, top no. Stack ups. A ver. ¿Qué hace Mirwin? Hostias. ¿Lo puede matar? Hostia, Mirwin. Si no llega a llevarse la gordo de la torre… Tío, creo que el Yoya podría haber flasheado perfectamente, ¿verdad? Hombre, sí. Si tiene flasheado algún ct, podría ir. Coño, ha visto venir a Rakhan, en mi opinión, ¿no? Ya. Ha visto venir a Rakhan perfectamente. La putada es que luego le han metido la R… 125 cargas, eh. Mirwin ya va a limpiar más rápido. Cuidado, Supa en medio, no summoners. Sí, sobre todo, cuidado con la flechita. Ahora el problema que tenemos es que Supa no tiene flash. A ver… Quiere divearle. Uf, yo no lo veo. Si le da lo W, lo divea con la R. Yo no lo veo. Ya, pero… Hostia, Mirwin se ha hecho eso aquí, ni le quiere divear aquí. A ver, yo creo, tío… Yo creo que podría haber flasheado el Yoya… Qué poco me gusta cuando nos encerramos aquí. Mirad, aquí ve a Mikix venir. Mirad, ¿no? Joder, yo creo que sí, ¿no? Es verdad que se iba a morir igual. Es verdad que se iba a morir igual. Si flasheaba… Creo que de ahí no sé si flashease el muro. No, no puedes. No, no, no. Yo te decía flashear para esquivar el combo de Rakhan. Si muere igual… La R le da igual. Lo que es cojonudo de Rakhan. Ya. Tenía que dar un pasito más. Esto hubiese sido un 3 por 0 y es trágico. Esto es la polla. Hombre, ya, por lo menos arascas algo. Esto es de puta madre. Sí, sí, es un 2 por 1. 3 segundos por 1, Genkro. Algo es algo. Y el otro pillando cargas arriba. 30 segundos. Vamos a ver si hacemos el dragón o… Bueno, a ver, yo estoy de acuerdo con Reven. Si el no flashear luego es worth it, me parece bien. A ver. Yo es que creo que si flasheaba, Rakhan le pillaba. No, no. A no ser que consiguiese flashear el muro. No sé si desde ahí se puede. Si flashea muere igual. El tema es que yo no sé si ganaba tiempo para hacer algo, ¿sabes? Aquí perdemos top. Cuidado con esto. Hemos gastado ulti. Mierda. ¿Quién ha gastado ulti? Mierda, la Leona. Mierda, Álvaro. ¿Ha gastado ulti para ganar? Cuidado con el heraldon Tom, que se envenena. Ha intentado hacer una cazada, entiendo. ¿Se ha muerto ya el heraldon Tom, Quentin? Sí, sí, 100 %. F de Corki. Tenemos que tirar TP de Smulder ya. Dependemos del yo ya. Cuidado, que no haya marada solar. Está viniendo Smulder. Cuidado, que no haya marada solar. Llegamos muy tarde. Isupa está muerto. Llegamos tarde. Llegamos tarde. Cuidado con esta pelea. El combo de Freskowi, que es muy bueno. El yo ya quiere pegar. El Dormir es espectacular. ¡Están muy tocados! No me lo puedo creer. Están muy tocados. No me lo puedo llegar a creer. Mira cómo están. La bola no le va a dar de milagro. Lo vamos a dar. Ay, Dios mío, el combo que hemos hecho entre Freskowi y el Joja, tío. Es que, de todas formas, si Zupa… Hemos llegado muy tarde. Si Zupa no tiene flash, no podemos comitear en la zona del río abierto. Ya. Y Leona sin ulti también. Ya. Hostia, el combo era impresionante. Sí. El combo era impresionante, tío. Me cago en la puta madre que me parió. Lo ha dicho Reven. Llegamos tarde. Lo ha dicho Reven. Ay, Dios mío, de mi vida, tío. A ver… Ah, y Zupa ha ido al río en vez de por arriba. No, Zupa tenía que haber ido por la parte… Sí, se han cerrado el solo. Aquí… No, aquí está muerto Zupa. Sí, sí. Le ha flasheado Miki en la cara, ¿no? Yike. Ha flasheado Yike también. Mirad el combo. Aquí el daño que tiene… Que me ha hecho a Freskowi, por cierto. Tiene un doble no cap. Todos dormidos. Ay, Dios mío. Cap se va un golpe. Hans-Sama ha reventado. Te digo una cosa. Si el Yoi, en vez de flashear para afuera, flashear para delante y esa Q, da a Caps y a otros, esa teamfight se gana. Sí. Se moría Caps, dejaba Hans-Sama un hit y ya comiteábamos… Y el Yoi iba a morir, pero limpiábamos. Aún así, yo estoy con Quentin, el error ha sido de Zupa en el posicionamiento. De no ir por arriba. Sí. Yo creo que ahí sí que ha sido error de posicionamiento. Uy, esto sería bien. Uf, cuidado. Cuidado que no hay torre. Otro TP. Cuidado que no hay torre. Pues ha parado Álvaro, la flecha. Qué grande. Cuidado. Cuidado que pueda haber Nashor. Otro teleport por parte de Broken Blade. No. Cuidado. Cuidado. Cuidado con esto, que quieren ir a por Zupa. Le quieren parar. Cuidado. Llega la W. Dramático. Para el Nashor ahora. Doble para Brandt. Va. Hemos intentado hacer una cazada y nos han cazado. Es que estamos intentando jugar un poquito acelerados sin… Claro, sin Smulder. Van al Nashor y se lo van a hacer al 20. Madre mía, el timing de la cazada. ¡Madre mía, el timing de la cazada! Torre de medio para Mirwin. ¡Ay! ¿Sabéis qué es lo más duro? Que nos han cazado por intentar nosotros una cazada. Sí. Hemos confiado. Y el flash de Álvaro yo creo que no era para la flecha, sino para estunear a alguien. Pero bueno… Álvaro está level 7. ¡Dramático este Nashor! ¡Dramático! Bueno, vamos a seguir peleando. ¡Ay, Dios mío de mi vida! ¡Ay, Dios mío de mi vida! ¡Dios mío de mi vida! Para mí, cazada muy obvia esta. Es muy arriesgada. Si te ponen un trinquete y no tienes torre, estás muerto y ha rotado todo G2. Trinquete azul también muy interesante. ITP de Casante. O sea, aquí G2 nos han leído como un libro abierto. Sí. O sea, G2 sabía que íbamos a hacer esa cazada en top antes de que nosotros supiésemos que la íbamos a hacer. Sí, sí. Nos han leído entero. Aquí parece que somos subnormales. No, es que G2 ha sido ultra inteligente. Sí. Se han adelantado a nuestro paso, tío. Sí. Aún así… Ha sido muy clean. Aún así, muy arriesgada esa cazada, yo creo, ¿no? Sin tener torre… Bueno, pero… Es una cazada que… Tampoco tiene mucho sentido hacerla. Como que es difícil de ver venir, ¿sabes? No hay un… Estoy de acuerdo, ya. Puedes hacer eso arriba o abajo. Sí, que no debería ser dramático el buscar esa cazada. Es que G2 te ha hecho un all-in tremendo ahí. Te han hecho un predict de la cazada y te han hecho un all-in porque estaba en todo el equipo. Cuidado. Menos mal. Álvaro está el siete. Primera experiencia, como sea. El bueno de Álvaro. Smulder se ha llevado medio, por lo menos. Pero G2 se ha llevado el Nashor. Cuidado con la jugada en bot y cuidado con la jugada en medio. Defendemos bien el Nashor, ¿no? Y Jon está solo arriba. O sea, esto va a ser difícil de defender porque somos uno menos. Somos uno menos. Queremos tradear una torre por una torre. Queremos tradear una torre por dos. Queremos tradear una torre por dos. Yo creo que bot la podemos defender. Hay ulti de Miss Fortune y hay TP de Frescowie también. Lo que no hay es flecha de Ase. Lo que no hay es flecha de Ase. Eso es cierto. La torre que ha caído. Hay un TP aquí, eh. Llamada solar. Vamos a jugar. Cuidado con el TP. Frescowie se tiene que ir. Frescowie tiene la ultimate disponible. Se ha quedado dormido. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Shutdown! ¡Shutdown! ¡Shutdown para Supa! Vale. Y el Nashor se acaba. Vale, vale. Y el Nashor se acaba, sí, sí. ¿Y el shutdown quién se le ha quedado? Eh… Supa. Con el play de 700. No me jodas. Sí, sí. Se le ha quedado Supa. Creo que era un shutdown de 1000 de oro, prácticamente. Un shutdown de 800 de oro quizás, ¿no? 550 más la kill, creo. Ahora, en un minuto… ¿Podemos pelear el drake? Qué buena cazada esta. Qué buena cazada esta con el TP. Por cierto, Mirwin está casi en las cargas con la tontería. Cosas buenas. Tenemos todos los sumos en el Hansama, ¿no? Sí. Hansama ha flaseado también, ¿eh? Y hemos defendido el Nashor importante. Este powerplay de Nashor es muy pobre, ¿eh? Sí. Era un Nashor que nos podía haber hundido en la miseria y hemos salido muy vivos con, además, las cargas de Mirwin que están a punto de llegar. Bien, 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 bien. Estaba pensando… ¿Tienes trinidad? Vale, vale, vale. Trinidad y casi filo infinito. Y casi filo infinito. Podemos jugar esto, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. ¿Cuánto le queda a la ultiel del Yone? Eh… pues, un ratito. Sí. Bueno, tampoco te quedas que muchísimo, ¿eh? No, pero el dragón la tiene. Sí, sí, sí. Cuidando cómo va. Venga, a subir de nivel Álvaro y Frescogo, porfa, a ver si pueden rascar algo por ahí. Ya. Están cerca de subir de nivel. Y Mirwin arriba a pillar las cargas, ¿te parece bien? Tío, me gusta que lleven cuatro Mercurys contra Miss Fortune, Yone y Smulder, ¿eh? Ya. Sí. Cuidado en bot. Cuidado, asignación de líneas y cazadas ahora, ¿eh? Cuidado con transiciones. TP directamente de Mirwin. No hay Nashor. Se ha acabado el Nashor, ¿eh? Yo creo que este TP está bien, porque tienes que estar en la fight. No eres un Kennen que puedas llegar y en dos segundos… Llega la lluvia de balas para mí precipitada. No me ha encantado. Quizá precipitada. Eso sí, G2 se va de la zona. ¿Cuánto le quedan? Cinco cargas a Mirwin, ¿eh? Cuatro. Sí, sí. Cuidado con la flecha de Hansama. Cuatro, tres, dos… Cuidado, cuidado, Broken Blade. Aquí las pilla. Ya las tienes. Todo el daño que hagas está bien. Si hacemos fight, ya tienen las cargas, porque va a pillar dos antes de que… Cuidado con cazadas. Cuidado con cazadas, que no hay visión, ¿eh? Hay que darle el dragón. Estoy de acuerdo. Ya. Estoy de acuerdo con Reven. Este dragón… Tienen toda la visión, tienen toda la zona… Tienes que hacer facecheck en cinco bushes antes… Y aparte, Reven, has gastado lluvia de balas y tienes el filo en base. Yo creo que es arriesgado, cuanto menos, pelear aquí. Dos a dos dragones, bueno. Y no tiene las cargas Mirwin, que las pillaría en la pelea, pero no las tiene. Esto es lo bonito de haber tradeado antes. Exacto. Hemos tradeado por los Kevin. Si no, ahora estás en punto de alma. Exacto. Hemos podido dar dos dragones. Lástima que sean dos infernales, pero no tienen alma infernal. Es que en la anterior partida, en este momento, ellos tenían alma de aire, o quizás dos minutos más tarde. Sí, sí. Y en esta situación, ya no solo de lo que es el alma de dragón, sino que, a nivel de mapa, estamos a dos mil de oro, no a ocho mil. Exacto. Es que aquí antes eran… ¿Qué pasa, Quentin? No, que si querías… Entra el Sky. Está comiendo así. Antes eran ocho mil. Cuidado igualmente con… Que faltan torres y cazadas sobre Supa, eh. Hay que tener mucho cuidado con proteger a Supa esta partida. Arcoescudo para Frescowie ahora mismo. Terminado. Un minuto y medio para el Nashor. Me jode los… Me jode los… No está mal. La ventaja de Caps me jode, eh. Un nítelo entero. El Corki está siendo muy cabrón en general, eh. Sí. Es el Corki… Ahora, lo que nosotros tenemos es un wombo cómodo de cojones. Vamos a ejecutar un poquito… Como el Joya pueda dormir ahora con las cargas de Midway, la que se puede liar aquí es tremenda. Sí, por favor. Tiene Vance y el Brand… Bueno… Ya. Hay que habilitar a quien el Joya pueda entrar. O sea, Frescowie y Álvaro tienen que ser los que hacen engage. Le tenemos que cazar. Cuidado, cuidado. Caps cazado. Caps cazado. Caps está muerto. Caps está muerto. Caps está muerto. Cuidado con Brandt que tiene muchísimo daño. Cuidado con Brandt que tiene muchísimo daño. Dios santo de mi vida. Lo que pega Brandt. Llega la flecha también. El Joya se puede morir. El Joya lo van a matar. Al Joya lo van a matar. Y viene el dive también ahora. Cuidado con Supa. Puede estar en problemas. Tiene flash Supa. Le han stuneado. Se lo ha comido todo. Supa tiene flash. Se da la vuelta. Muchísimo daño. Puede matar a Ganshama. Ganshama un golpe. Qué suerte. Y no estaba Mirwin. Llega la ulti… ¡Nada! ¡Ejecuta! ¿Ejecuta? Nada. No va a ejecutar a nadie. No, porque no le ha hecho daño… El daño te lo tiene que hacer en vida, no en escudos, ¿sabes? Sí, sí, sí. Quizás deja el dot o algo, tío. No estaba Mirwin en la pelea, tío. De todas formas… Por lo menos no hay nasur. Por lo mal que parecía, al final se salvó bastante bien. Chavales, hay que flashear las flechas de ase, tío. Sí, sí. Dicen que el hitbox ha sido raro. Eso también es cierto. Luego lo veremos. Ay, qué lástima. Si Mirwin llega a estar en esa pelea cinco segundos antes, la que el día es tremenda, ¿eh? Ya. Lo ha hecho muy bien, Supa. Creo que ha hecho el máximo daño posible. Y no flasheando. Llegamos vivos al nasur. Lo bueno de no flashear es que lo tienes. Cuénti. Yo pensaba que estábamos… El daño que tiene Brance es tremendo, ¿eh? Ya, es que va muy importante. ¡Oh! He sacado dos casos. El daño que tiene Brance. Y es que, aparte, si os fijáis, hay TP de casante y no lo tiene Mirwin. Es que ese es el problema. Le ha dado en el culo, tío. Sí, le ha dado en el culo, tío. Supa no flashea aquí, porque si te fijas, Miki va al predict. Sí, no. Si flashea, ha gastado el flash y muero igual. Ha hecho mucho daño, Supa. Se da la vuelta. Mira cómo deja Hansama. De hecho, Jaik ha flasheado. Ha sacado un flash y un curar. Sí, sí. Jaik no tiene flash. A ver si lo podemos… Y esto… Cuidado. Cuidado. Mirwin 16, eh. Necesitamos un ulti tuyo, Javier. Cuidadoo. Ostias, Mirwin 16, pero se ha rompido la flecha. Ostias. Y otro flash. Buah. Ostias. Las putas flechas de mierda. Otra flecha. Esa flecha la tiene que cubrir alguien. Esa flecha la tiene que cubrir alguien. Mira que ha sido una flecha sencilla y simple. Está siendo peor la Ashe que en todo. Sí, sí. La Ashe… Ya no por lo que juegas, sino por las flechas, eh. Y la visión que te da y todo. Ostias. Ah, estos son los momentos clash que nos están faltando, eh. Un minuto donde se decide la partida, te comes una flecha. Toca reaccionar, eh. Hay que tener reflejos. Sí, sí, sí. Chavales, hay que flashear la flecha de Ashe. Si te da… No tenemos flash, vale, pero… Hostias. De memoria, eh. Dos de Frescowee, dos del Joya y una de Frescowee, que no hemos flasheado ninguna. Y Mirwin abajo también la han hecho una antes. Hostias, tío. La flecha… Yo entiendo que queremos conservar el flash, pero en estos minutos morir es clave. Hay que estar atento. Estás contra una puta Ashe, tienes que estar pensando… Me ha venido una flecha. Sí, como si fuera un blitz. Sobre todo cuando pusheas media, ¿sabes? Tienes que jugar en torno a ella, claro. O sea, cuando estás a… Yo qué sé… Hostias. En tu base saliendo, pues no estés ahí con la adrenalina a tope. Oiga, aparte, la flecha debe ser relativamente fácil de flashearla en cuanto a reflejos. Me refiero, cuando ves un proyectil venir, flasheas a donde sea y ya está. Sobre todo si estás en una línea con minions que tienes visión… Visión previa a la flecha. Sí, la primera de Mirbun del anterior partida sí que era muy difícil. Pero se puede hacer, ¿eh? Ya. Pero esta, tío… Esta hay que flashearla. Esta no. Esta tiene delito. Porque es que es Nashor. Es Dark Nashor y probablemente Dragón. Porque ahora a ver cómo peleamos esto. Ya. No, no. Es muy difícil. Necesitamos un buen ulti, Lilia, por favor. Ya. Es que no se ha dormido nadie. Es que no hay peleas. Es que G2 está consiguiendo que no haya peleas antes de los objetivos. Ya. Claro. Las cargas las tiene el Molder. Bueno, si te comes una flecha y te deletean… Claro. Las cargas dan igual. Estirante. Aquí han visto a Álvaro. Han visto a Mirwin. Nos han visto todos. Sí. Nosotros también. Bueno, es que hay dragón. Es que vamos a pelearlo, parece. Yo no sé si lo quiero pelear. Bueno, es que si vas cediendo cosas, Reven… Tres Infernal ya pica, eh. Tres Infernal ya pica. Tres Infernal ya pica. Vale, nos lo dan, pero van a por inhibidores. Sí, van a por inhibidores. Y son dos inhibidores. Oye, espérate. No quieren acabar la partida, eh. Acabar no creo, pero dos inhibidores… A ver cómo lo defendemos. Espérate, no quieren acabar la partida. Esta partida me parece muy… Otra flecha, le va a cortar el back. Han cortado un back. Nos han jodido dos inhibidores. No, no, nos acaba la partida. No, no, no acaban, pero son dos inhibidores. Bueno, dos inhibidores por dragón. Cuidado, 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 cuidado. Ahora con el re-engage, eh. Qué listos han sido, hijos de la gran puta, tío. Sí. Ahora, te digo una cosa. Es una putada. Pues yo sinceramente… Pero por lo menos algo salgo tuve. No me parece… De verdad, eh. A nivel de oro sí, pero a nivel de mapa no me parece tan dramático porque los inhibidores en los que acaba el Nashor y vuelve… Claro. El Nashor se va a acabar. Bueno, quieren tirar el tercero. Esa es la putada. Es que son cinco minutos los inhibidores. Sí, es una putada. Es demasiado tiempo, cinco minutos. Sí, pero por lo menos Reven, el Nashor se está acabando. Claro. Y dragón no hay. Así que es verdad que debería envolver para el siguiente dragón Nashor. Evidentemente, es una putada. Si en algún momento te tienen que tirar dos inhibidores, este es el mejor momento. La cuestión es… ¿Vamos a poder aguantar su push ahora en bot con dos inhibidores tirados? Ahora, si bien en la típica flecha de ase, estamos en la mierda. Se acaba. La partida está muy difícil, pero en el chat son los primeros que nos piden optimismo. Voy a ser optimista, coño. Sí. Hay que ser muy listo para saber que estamos jodidos, coño. Me acabo la puta. Nos sacan 8000 de oro, es G2, y nos han tirado dos inhibidores. A ver. Pero bueno. Cuidado. ¡No, por Dios santo! Bueno, es Álvaro. No, es Álvaro no. ¿Qué cojones va a ser Álvaro? No, no, han cazado a Mirwin, ¿no? Sí. Hostias, otra flecha. Álvaro sí que está casi muerto. Cuidado. Llega la ulti de Schupa. Camps casi muerto. Allí… Bueno… ¿Está Frescoi? No, no, no. No puede hacer nada. Si llega Frescoi va a matar a Camps… Hostia, otra vez la flecha. La madre que me parió. Van a tener que banear al ase. Sí. Hostia, hay que banear al ase. Banear la puta ase de cojones. Sí, sí. Si no puedes esquivar la puta flecha… Bueno, 2-1. Vamos, 1-1. Esta partida, para mí, ha sido de las peores que hemos hecho en bastante tiempo. Sí, sí. La Lilia desaparecía totalmente. Sí, sí. Mira lo que pega Smulder. No, acaba en la partida, ¿no? Sí, es que Mirwin no puede hacer nada él solo. Es GG. Oh… Es GG. Era muy difícil. Es de las que menos me ha gustado mucho tiempo, eh. Ya. Hostia, tío, las flechas se las ha comido Mirwin. ¿Qué cojones? Pensaba que era Álvaro. Habíamos atestado muy bien. Hostia… A mí, personalmente, me ha gustado más esta que la anterior porque creo que hemos contestado un poco más, pero tenemos que reaccionar esas flechas, tío. Sí, tío. Podemos comer cinco flechas seguidas. Hostia, es que tiene 90 % de las flechas. Hostia puta. Es que una flecha equivale a un varón. Se han pasado veces. Voy un segundo al baño. También os digo una cosa, eh. Eh… Estamos intentando remontar a G2 con 9 000 € de diferencia y dos inhibidores. Está jodido, eh. Está jodido. La línea no ha funcionado. No, hay que espabilar, eh. A mí… Yo os digo en serio. La teamfight en medio, el Joja, era muy difícil de ver y es muy difícil de jugar. Pero si lo hubiésemos repetido… Vais a ver que el Joja, creo que tenía la partida en sus manos. Llega a flashear para delante… Ah, tú dices… En el dragón, dices. Cuando ha dormido a gente… En el dragón, en el dragón. Pues ya. Que han cazado a supo. La que ha leo Quentin saliendo, casi se carga el setup y la cámara, eh. Cuidado. Hostia. No podemos ver replay ni de coña, ¿no, Ibai? Eh… Bueno, supongo que saldrá ahora. Eh… Yo también te digo, eh, no creo que estamos perdiendo, por comernos las flechas de ase… No, pero es un cúmulo de cosas, ¿no? Pero está… Pero está importando. O sea, desde luego… Es un cúmulo de cosas. Sobre todo la de medio. O sea, la flecha de medio… Yo veo varios factores. Uno, por ejemplo, que es el core kit, desde que lo han pillado ellos primer pick… Está siendo muy relevante. O no primero, pero siempre que lo han obtenido, sale con ventaja. Le has intentado contestar con un counter y… Como el que ve llover. O sea, empiezas a juntar cosas, son muchas movidas. Ya, aparte de jugar el mapa y tal. Entonces, bueno, a ver qué pasa. Una primera partida que fue la polla y ahora hay que… Es tu penúltima bala, puede ser. Sí. Hay que salir a por todas y ahora no puedes fallar, ¿eh? Bueno, para mí varias lecturas. No hay que jugar Smulder. Nos está saliendo mal. Sí. Dependientemente de qué pide las cargas o no. Ya. Ya está. Da igual que el personaje esté roto y todo lo que tú quieras, si no es el día. Y aparte es que no está, en general, en las teamfights y no está en ningún lugar, ¿no? Entonces, creo que estamos intentando aguantar hasta llegar a las cargas y cuando llega a las cargas lo estamos jugando fatal. Y, evidentemente, con mucho déficit de oro, ¿no? Eh… Después, Korki está siendo un problema. Yone me parece una respuesta arriesgada por parte de Frescowie. Creo que el H viene en línea, pero luego lo he visto muy desaparecido. Sí, tiene que ser. Y hay que sacar varias lecturas de este mapa. Cassante está siendo un problema en general. Independientemente de que en frente tenga un Smulder que farmee, Cassante está siendo un problema. Sí. Y Brandt también. Brandt también… Bueno, Yike está comodísimo. Has blindpiqueado la Lilia y, bueno… Ha salido mal. Y ha salido regular, claro. Sí, 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 sí. Y ya te digo, Smulder, independientemente de tener las cargas o no, es que no estamos sabiendo… Es que no ha habido ninguna teamfight ni en la segunda ni en la tercera con cargas de Smulder donde hayamos podido jugar mínimamente algo. ¿Por qué? Porque antes de las teamfights las hemos perdido. Sí. Nos dan una flecha en la cara. Mira, a ver si sale la de Dragón. Fijaos en Dragón, te lo juro, eh. Es que ganábamos la partida ahí, tío. Porque nos poníamos por delante y ya la partida es otra. Mira, estas jugaditas han sido buenas. Aquí ha habido cositas. Aquí Caps la ha liado. Va a ser muy bueno. Lo hemos casteado muy bien. Sí. Aquí es cuando al Yoya le dan… Aquí no sé si puedes flashear el muro, creo que no. Es que quizás sí puedes, eh, pero… Era risky. Aquí. A ver… También te digo. Igual si flasheas pa'lante… Atentos a esta fight, eh. La que van a poner ahora seguro del Dragón. Tío, yo creo… Yo creo que el Yoya podía smurfearse el game, tío. Vamos a verlo. No me jodas que me la vais a poner. A la buena. Mira. Mira, cazan a Supa. El Yoya pega una ulti increíble. Imaginad que Yoya, en vez de irse para atrás y flashear para afuera, flashea pa'lante. Mira aquí. Aquí el Yoya tira una R increíble. Hace muchísimo daño. Pega aquí a Hansame y se va para atrás. Imagínate esa Q… Si la hace adelante, mata a dos. Se carga a Caps y luego Hansame moría también. A dos se carga. Esto ha sido súper doloroso. Sí. Y estoy con Reven, eh. Yo en directo he dicho… Quizá no ha cazado muy arriesgado, pero creo que ha sido cierto de G2. Ha sido una locura. Por nuestra parte… Esta sí. Para mí, lo que es arriesgado es el hecho de… No hay torre. Si te ven, estás muerto. Bueno, te voy a decir… Pero tampoco era habitual que G2 reaccionese tan bien. Cuatro. O sea, han ido cuatro tíos al predict de la cazada. G2… Hay que decir que está jugando muy bien, eh. Sí. Para mí, ha subido el nivel, sí. O sea, nosotros… Yo creo que el tema de la flecha… Ahí es misplay nuestro. Sí. Tienes que flashear esas putas flechas. Sí, hay varias. No te digo que todas puedes esquivarlas, pero algunas sí. Sí. Pero luego… Hay que darle crédito. G2 está jugando muy bien. El predict de nuestra cazada en top ha sido… Cambiante en la partida. O sea, ha sido un punto de inflexión muy grande. Hansam ha dado… Seis de nueve flechas. Siete de ocho. Y creo que la serie de Yike, comparada a esta, a la de hace dos semanas o tres, y la de Broken Blade, está siendo muy diferente. Ahora, lo que puede marcar la diferencia, Ibai, es cómo nos adaptamos a esta situación. Ya. Porque ya nos hemos adaptado en esta tercera partida. Hemos visto que hemos sido, quizás, demasiado reactivos. Con ese Ivern, ese Ezreal en medio, no podríamos forzar. Y hemos pillado Lilia, Yone, que son campeones un poquito más fuertes para forzar, para ser más proactivos en mid-game. No ha funcionado aún. ¿Qué hacemos en la cuarta? ¿Qué van a plantear Melcet y los chicos? Ya. Dirán… Oye, lo que has dicho tú, a tomar por culo el Smolder, buscamos un Kennen en top, más proactivo también por ahí, no escalamos tanto. Les quitamos la Ashe de en medio. Desde luego tienen tres power picks que nos están jodiendo. De hecho, cuatro. El cazante está jodiendo, la verdad. Sí. La Ashe, yo creo que la que más. Y el Brand y el Corki también están siendo muy potentes. ¿Qué haremos? No lo sé. Ya. Pero hay que ver ahora cómo reaccionamos. O sea, no nos está saliendo el plan. Estamos quedándonos por detrás. Tenemos que reaccionar. ¿Cuál va a ser la reacción del equipo? No lo sé. Si tengo que tirar predicción, yo te diría… La Ashe… La vamos a dejar. La vamos a volver a dejar. Por mucho que nos esté dando por culo. Yo creo que… Ya la hemos dejado anteriormente. Entonces, puede que la dejemos. Pero creo que el Brand… Lo sacamos. Ya. Creo que en vez de manejar Cira, quizá manejamos Brand o ambos. Ya. O buscamos nosotros jugar Brand. No sé si están haciendo first pick de Corki, ¿no? Quizá piquemos el Brand antes nosotros. Eh… Sí. Ellos han hecho first pick de Corki dos veces y han jugado la misma setup en la segunda y en la tercera. Exactamente en la misma setup. Y yo, personalmente, en mi opinión… A mí… Yo la Ashe la he mandado a tomar por culo. Yo me aseguro de que no juegas en Ashe porque la Ashe creo que está siendo muy determinante. Pero creo que confiamos en que la Ashe la podemos subplayar. Ya. Ya, ya, ya. Un segundo. Ya. Estoy de acuerdo contigo, Reven. Sí. Está siendo muy bueno, ¿eh? Hay que quitar Rakan a Miki. Sí, pero no se puede quitar todo, gente. Claro, al final… Hay que identificar qué es lo clave por su parte. Y sobre todo… Y algo que sí que es clave es… Cambiar Smulder. Creo que ahora mismo estamos un poco quemados del pick de Smulder y… Y creo que lo vamos a cambiar seguro. 100 % no vamos a jugar Smulder en esta partida. Estoy de acuerdo. A mí me ha gustado mucho el Kennen, ¿eh? Actúa camas de merendar, ¿no? Me estaba mareando, tío. Del calor. ¿No tenéis calor? Hostia, Skym, tío. Tienes que echarle un poco más de cojones. Ponte aquí. Si ayer acondiciona, ¿no? Hostia. Ponte… Estabas mareando, Skym. Sí, tío, sí. Los nervios, un poco todo. Los nervios, emociones… Ah, vale, claro. Por el calor… Hostia, yo el calor… Gente, no sé si opinéis lo mismo. La que están liando con los cacos es una cosa de locos. Yo que no he ido aquí. No he comido, no he bebido ni he ido por el agua. Uno pa'arriba, pa'bajo, salchichón, chorizo, meo, cago… Señores, coño, que no estamos aquí picando piedra que llevamos una hora en directo, coño. ¿Qué os está pasando? Yo lo que no sé cómo haces es el tema de no mear. Yo he meado antes del directo… En dos horas habéis meado dos veces y cagado una, comido y bebido. Coño, sois… De verdad, sois como un POU. Soy como un POU. Soy como un POU, coño. Soy un tamagotchi. Es acojonante. Yo soy un tamagotchi. ¿Vosotros cuando ibais a clase, qué hacíais? Canego to the toilet cada diez minutos. Yo tenía pase VIP. Yo cuando más me veo es con los nervios. Cuando estoy nervioso y tenso, me veo más. Y si encima me bebo dos putos Red Bulls… Ya. Bueno, o sea… Casi que sin tamagotchi. Lo que haya por aquí también. Hostia, escúchame. Yo me voy… ¿Qué pasa? Yo ahora mismo quiero ir al baño, pero voy a esperar a que vuelva Canegro… ¿Tú también te vas al baño? Es que, brother… Me estoy hidratando, estoy tenso y nervioso. Me puedo aguantar, pero lo paso mal. Ya, ya. Sí, tío. Pero que tú tienes una vejea que no tiene sentido. Yo lo que hago es ser profesional aquí, aguantando en directo y tranquilo, coño. Es lo que hay. Tienes un riñón como un cañón ahí, tío. Estoy aquí tranquilo. Yo, cuando voy a clase o estoy con alguien, coño, intento mear lo menos posible. Por respeto. Si me estoy meando encima, voy a mear. A mí me pasa mucho. Yo meo mucho. Pero meo… También te digo, alguna de vuestras meadas… Escucho un poquito de TikTok de fondo, eh. Cuidao con esas meadas, también te digo. Es meada y aprovecho y chequeo Fantasy… Ah, vale, vale. Chequeas el móvil. Al profesor no se la vas a hacer. Chequeas el móvil por la adicción a la dopamina que tenemos, es que vas con la pantalla así como un subnormal, ¿sabes? Ahí está. ¿Cuál? Yo un acojonamiento, encima, histórico yo. A mí no me ha gustado nada esta partida, eh. Ha sido un poco lo mismo que la segunda. A mí no me… No. Pero la segunda la entendía. Y la tercera la hemos repetido cambiando cosas. Y me ha dejado bastante frío, la verdad. Me ha dejado bastante frío. Pero bueno, que al final también… Joder, yo soy muy exigente. Hostias, es G2. Creo que está jugando mejor que hace semanas. Es difícil, pero no me ha gustado. No, no, no… No ha acabado de conectar, tío. Qué lástima, qué lástima. Recordemos que la serie que ganamos contra G2 también fue 1-2, ¿no? Sí. Sí, pero para mí está siendo una serie diferente esta, desde luego. Está siendo una serie diferente. Me ha preocupado el Joji con Lilia contra Bram. Creo que se ha visto muy superado. Evidentemente es una de las claves, el duelo de la jungla. Creo que Cheque está muy enchufado. Lo bueno es lo que dices, Sky. Esto no es imposible. Lo que pasa es que, para mí, tenemos que subir el nivel, ¿eh? Si no, creo que nos vamos a ir 3-1. Yo creo que ahora mismo, tal y como estamos, no nos da… Incluso cambiando de set up. Necesitamos claramente un step up del Joja si va a jugar Carries. Y necesitamos también que Frescowey esté mucho mejor en la mid lane, porque tanto con Necleral como con Jonny. Mid lane ha sido totalmente transparente. Necesitamos que sean más protagonistas. Porque si no, lo vamos a tener muy, muy complicado. Porque encima, el dúo Jaik y Caps creo que hoy está bastante acertado. Más Jaik que Caps. Creo que Caps tampoco… Totalmente. O sea, está bien, pero sin más. Pero Jaik hoy está muy bien. Esta teamfighter ha sido una pena. Y mi Kix también está teniendo buenos engage, ¿eh? Es que G2 están enchufados, tío. Están jugando bien. Mira aquí, es que de verdad, el Joja, tío, los matabas a todos. Ha plaseado para afuera, ha plaseado para adelante. Y para adelante se mueren todos, tío. Lo he pensado. Hay que comitear. Él muere. Él muere, pero se mueren todos, tío. Lo limpiamos. Aún así, para mí, el problema de esta teamfighter ha sido el posicionamiento de Supa. Mira que yo muchas veces lo justifico, porque también intento darle a entender al chat que muchas veces un error de posicionamiento de la de Karrie no siempre es culpa de la de Karrie, porque en LoL se juega en equipo, pero para mí esta sí que ha sido culpa suya. O sea, creo que ha hecho clics ofensivos, creo que lo han cazado. Estaba mal posicionado sin summoners. O sea… Y creo que es muy fácil jugar con engage contra Miss Fortune sin summoners. Y una vez explotas a Miss Fortune, ya tienes que hacer milagros. De hecho, la jugada de Dragon en la que dice Reven, si os dais cuenta, hace un clic hacia adelante, que es cuando entonces se tiran para adelante con Flar de Bran y tal. Claro. Está él solo. O sea, estamos haciendo todos back y él con la Miss Fortune hace un clic hacia adelante solo a de Karrie. O sea, para pegar un ataque básico a Casante. O sea, no hace otra cosa. Que también te digo, creo que Supa está jugando muy bien en el día de hoy. No, no, claro, claro. Pero lo mismo que se dice lo bueno, se dice lo malo. Creo que justo ahí, en ese posicionamiento del dragón, meter un front to back casi tú el primero sin summoners contra engage es… Te van a explotar seguro. Y a partir de ahí, ya dependemos de lo que tú has dicho… Más una Miss Fortune. Que el yo ya duerma cuatro, que flashe… Pero se ha complicado mucho la tienda. Es que teníamos unos wombos… No había que hacer todos a la vez, pero alguno. Ya. Teníamos muchas cositas. Ya, ya, ya. ¿Sabes? La jugada del río… Sí, del río donde Leona gasta el ulti por zonear… Coño, una Leona luego sin ulti… Hostia, son muchas cosas. No sé. Ya, ya, ya. Bueno, hay que enchufarse. Queda una. Venga, repitámoslo de otra vez. A ver, yo creo que lo que está claro… ¿Cómo reaccionamos? Lo que está claro es que el mental del equipo, lo que vemos en las voicecoms últimamente, va a estar intacto porque creo que el equipo ha trascendido y creo que aparte están muy orgullosos de todo lo que han conseguido y esto les hace ir con calma. ¿Es lado? Yo espero que… Rojo, ¿no? Sí, volvemos a tener lado rojo. Somos lado rojo. Sí. Lado rojo. ¿Cómo creéis que vamos a reaccionar? Quitamos la Ashe, quitamos el Korki, quitamos el Brand… Algo de eso podría ser. Volvemos a dejar todo. Bueno, el Brand no… Bueno, el Brand es siempre problemático, pero yo creo que aquí la Ashe puede ser determinante. Es aconjonante porque la Ashe está siendo muy problemática principalmente por las flechas. Ajá. O sea, mirad que hay a Sasha de carry y la pasa a Hansama. Díaz que no da ninguna flecha, pero juega muy bien porque domina la línea, se pone por delante… No, no aquí. Si de línea está saliendo por delante… No necesariamente va por delante. De hecho, suele ir por detrás y a veces bastante, pero es que está dando el 90 % de las flechas, el cabrón. Son flechas que no son una kill suelta, sino… Claro. Y luego él aprovecha la bola de nivel del equipo. Claro. Se hace en Nashor, también se pone por delante, tiene tres ítems… Y mira que ha habido días que Hansama no ha dado una. No sé si es acierto suyo o defecto nuestro. Porque es verdad que nos estamos comiendo… De verdad. Yo creo que podemos reaccionar. Nos hemos comido ocho flechas en dos mapas. Y teniendo flash en el 90 %. En todas. Te diría que en todas. Sí, sí. Entonces… Yo creo, honestamente, lo que yo haría si yo fuese el equipo… Esa Ashe… Hoy Hansama está enchufado. Nosotros no estamos reaccionando bien. Hay que quitarla. Si ahora la van a dejar porque leen que pueden reaccionar y pueden hacerlo bien… Ya hemos ganado la primera tenía en Ashe. Él lleva cuatro Ashes ya, Hansama. O sea, cuatro, tres. Sí. Ha jugado Ashe también. En la primera le hemos estompeado. Entonces, quizá leemos que la Ashe no es un problema y que podemos hacerlo bien. Pero yo veo que estas dos últimas se han enchufado. Y cuando alguien está enchufado, hay que quitarle, tío. Es que el Korki también me está dando un por culo, loco. Pero no por nada, ¿eh? No por nada, sino porque… Es Korki. O sea, no es que Caps esté diciendo joder, es que sale de línea… No, pero… Mid-game, dos K por delante… El tema es que algo va a estar abierto. Claro, claro. Porque al final, a CIR lo tienes que banear también. Sí, sí. O sea… Claro, ahora a muchos les encantaría banear los cinco que han jugado en H2, pero ese no es el problema. Yo hacía baneo de Ashe… Y si ellos hacen first pick de cualquier cosa… First pick… Se apiqueaba nosotros el brand. Te digo una cosa. No sé si Caps… Prefiero que juegue a CIR o Korki, ¿eh? La verdad te lo digo, ¿eh? Porque lo de Korki está siendo también… Puto Korki lo que aprieta el cabrón, ¿eh? A ver, la cosa es que si tú le quitas la Ashe, como te piden la Mid-Fortune, a ver qué me metes tú de respuesta. Vamos a ver cómo reaccionamos. Cuarto mapa, señores. Vivir o morir, no queda otra. De momento repetimos todo. Dos, uno en contra. Y aquí… Ellos han repetido… Baneamos a Zyra, pues igual no. ¿Sabes o no? Aquí baneamos a Zyra. Yo he cambiado a Zyra por Brandt. Yo… A ver, es lo mismo. Kasante. Kasante le está buscando muy bien. Está siendo problemático también. Tienes que quitar algo de lo que te está jodiendo. Parece bien. Hombre, por lo menos G2 no repite esa etapa. Entiendo que yo os pique a Nash otra vez… No, Korki. Es Korki porque nosotros no jugamos Ashe. Es Korki, first pick, seguro. Eso pasó antes, señor. Y ahora nosotros vamos a responder con Miss Fortune. Y pillamos el Brandt ya. Aunque Miss Fortune no hace falta piquearla, otra vez Yone. Y ahora nosotros Ashe. Nos quedamos Ashe. Vale. Para mí, Yone es flex pick, eh. Ya. Y más desde el lado rojo. Vale. Lo que pasaba es que les dejas la Miss Fortune, ¿no? Bastante gratis. Sí. Ya, bueno, pero sí, claro, claro. O sea, tradeas Ashe por Miss Fortune. Te hacen Miss Fortune Brandt. Miss Fortune Brandt, sí, probablemente. Miss Fortune Brandt. Sí, sí, es que va a ser Miss Fortune Brandt. Sí. A mí no me gusta esta rotación por esta parte, te lo tengo que decir. Jhin. 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 Necesitamos algo de pechito, eh. Sí. Porque si no, el Jhin ese, cuidado, eh. Sí, sí. Jhin es uno de los ADK más fuertes del parche. Curioso que Hans Sama tenga la lectura de que, bueno, Miss Fortune no… A ver, históricamente ha sido bueno contra Ashe. El Jhin. El Jhin. Sí. Le contestas mucho la prio en línea, tienes la W a un campeón estático. Braum. Lo estaba pensando, tío. Me gusta mucho Braum. Me gusta mucho Braum. Braum me gusta mucho. De hecho, ellos lo están baneando en 4 o 5, ¿verdad? Y Rakhan fuera. Bueno, cambiamos de setup. Vamos a tener un poquito, ¿no? Limpieza de mente. Está bien, está bien. Les hemos quitado tres de sus cinco picks. Lo que tú has dicho antes es que no se les puede quitar todo. Sí. No puedes de golpe que no juegue. Lo que a mí no me ha gustado de nuestra rotación es que me ha sorprendido repetir Yone, aunque creo que es flex-pick, y supa con Ashe siempre ha estado muy incómodo. De hecho, creo que vamos 0-3 con Ashe y nunca me ha parecido que es de sus mejores picks. 0-3. Y Ashe, evidentemente… Es muy bueno. Creo que es el mejor ADK del parche, probablemente junto a RL uno de los mejores. Sí. Buen team. Nautilus baneado. Míkix, que al menos no va a tener Ashe, Rakhan y Nautilus. Tampoco RL. ¿Qué va a jugar de engage? ¿Qué va a jugar Míkix? ¿Jugará un mago en bot? Es muy difícil realmente siempre plantear engage contra Braum. A ver qué piensa él. También te digo, a Nautilus casi que lo he dejado abierto. Premio castigo, porque eso es un 0-8 de manual. Por parte de Miguel Oncio. Tiene la leona también. Para mí, Míkix se va a jugar una popi. Yo creo. Una popi. Independientemente de los saltos que tenga, por una cuestión de confort y de que puede dominar con lluvia de cuchillas. Puede ser. Yo creo. No está mal. No está mal la popi para ellos. Sí. Es lo mejor que tienen. Es lo mejor que tienen, probablemente. Y yo creo que aquí va a venir el pick para el Joya. Me gusta. Pues me gusta, eh. Full Freyjo, vamos. Me gusta mucho Sejuani contra Brandt. Pierdes en limpieza doleadas, tempo y demás. Pero un ulti… Pero es muy bueno para matar a Brandt de una hostia. Lo habéis dicho. Necesitamos un melón en la jungla. Hace falta, eh. Un tanque contra Jiro. Sí, sí, sí. ¿Querías un melonazo? Tienes dos. Brown y Sejuani. Me gusta, me gusta. Vamos a ver qué juega Míkix. Podría ser Serafín. La jugó de support también. Podría ser Poppy. Me gusta mucho Sejuani, eh. Por cierto, eh. Y Yone flexpick hasta el final. Me parece que está bien jugada. Y mucha sinergia con la Sejuani y con el Yone por la pasiva. Y de verdad, es muy buena Sejuani para one-shotear a Brandt. Lo dije yo, por el poco. Sí. Pick estándar aquí. Y Renekton blindpick. Aquí va a hacer Broken Blade, ¿no? Blindpick a Renekton contra Mirwin… Pero yo creo que es el mejor blindpick que tiene. Aatrox. Antes hemos baneado Aatrox también de blindpick. Sí, prefería que jugase Renekton que Aatrox, la verdad. Saca de una puta guarrada. ¿Contra Aatrox? Saca de una puta guarrada. Que no juegue a la puta partida, por favor. Nidalee puede ser, Nidalee top, perfectamente. ¿Contra Aatrox tiene que ser buena o qué? Creo que es decente, eh. Yo me imagino que Nidalee top AD contra Aatrox debe ser bueno. Y a mí Nidalee con Braum y Sejuani no me parece mala, eh. Vale. Iba a decir esto, pero no tenemos a mucha play. Ya. Aunque tengamos híbrido, pero… A mí la P no me preocupaba tanto porque no hay tanque en el otro equipo. Entre comillas Leona, pero lo de las setups AP y AD es como que da igual. Se va a jugar una puta buen contra Aatrox. Y tenemos triple química de Freljord, eh. Eh, azul contra rojo. Literal, gente. Tenemos química, eh. Elija en equipo. Quentin o Skyn. Sí. Wen no es de Freljord, ¿verdad? Eh… No. Eh… No. Bueno, pues triple química. No está mal, no, Quentin. A ver, el tema es el siguiente. Aquí había dos opciones. O coges el Jax… Joder, seré capaz. O… Te las juegas con la Wen, yo creo. Porque el Renécter, evidentemente, no lo vas a coger. ¿Os acordáis de la… de la Wen de Mirwin, Quentin? Ah, sí. De inicios de año. Nos dio muchas alegrías, eh. No, no, no. Cómo tiraba del carro el cabrón de hace muchos meses ya, eh. Venga, va. Si ha piqueado en cinco Wen… Va, dadnos un quinto mapa, cabrones. Vamos, vamos, vamos. Es increíble en el matchup y en la compo. 100 %. Eh, hombre, lo que me gusta de Wen es que va acompañado por Braum y por Sejuani. Son auto-attack, 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 pasiva, pasiva, pasiva… Todo el puro rato. Eh… ¡Gente! Bueno, venga, va. ¡Ahora o nunca! ¡Vamos a pelearlo hasta el final, coño! Me gusta el draft, eh. Me gusta el draft. Es verdad que hemos tenido que elegir un matchup malo como el de Sejuani contra Brand. Ya. Pero aquí Skyn, por compo… Por compo. Hacía falta. Por compo hacía falta. Matchup malo relativo, Quentin, de verdad. A ver, teórico. El limpieza de oleadas, farmeo, que Brand te va a sacar ventaja. Pero en tema de teamfights, Sejuani es de los mejores picks contra Brand. Hombre, si haces… Si le enganchas la embestida, Brand es deleteado siempre. Bueno, Brand o el que sea, que no tiene por qué ser Brand. Sí, pero el tema para Brand es que es muy difícil de esquivar la ulti de Sejuani. Ya. Es muy difícil, porque Sejuani es tanque y te entra con la embestida. Sí, sí. Y te diré una cosa, la Wem con la W puede ir muy bien contra Jhin, eh. Contra el que te pega así más lentito y tal, ¿sabes? Venga, vamos, 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 vamos hasta el final, joder. Vamos hasta el final, joder, va. Muy importante nosotros intentar machear el dos para dos, es decir, no hacer swap. Sí. Porque al final yo creo que la Ase-Bolding… Está bien, es verdad que Jhin entra de escorto, sobre todo si tiene cuarta bala. Ya. Es un personaje peligroso dos para dos. Y sobre todo el follow que tiene con la Leona, ¿sabes? Ya. Ya. Aquí el Brav tiene muchísimo valor con el bloqueo. Yo, lo mismo que digo, lo que no me gusta… Digo lo que sí. A mí nuestra set up me encanta este partido. Me flipa. Creo que es de los mejores drafts que hemos hecho, evidentemente, junto a la primera partida y junto a la segunda, que también entiendo el estilo que hemos jugado, aunque yo no sea muy fan de las cargas de Smulder, porque como que no nos pega tanto, a pesar de que nos ha dado alguna victoria que otra. Pero a mí me gusta mucho. Ahora, claro, a lo mejor nos destapamos, ¿eh? Puede ser. Claro, claro. Pero tenemos cosas que dan mucho por culo. La Sejuani con el Brawn, la doble pasiva de cada uno. Es una puta locura, ¿eh? Un tío puede no moverse. Tanques contra Jhin. Una buen contra el pick lado rojo, que tiene Sejuani y Brawn en el equipo para poder aplicar pasivas y stuns constantemente y, en teoría, ganar el matchup… Hombre, no controlo mucho del actual buen contra Atrox, pero Skain lo ha decidido Mirwin. O sea que… El matchup… El matchup es lo normal. Hasta que no tienes botas y corta curas, el Atrox lo gana. Cuidado con esto. Después… Tradeo dos contra dos. Espérate, Quentin. Tiene el tradeo dos contra dos. Mikix en problemas. Se come el stun. Mikix se lleva un palizón. Llega al limpiar también. Álvaro, que quiere venir con todo. Hansama en problemas. Hansama está muy tocado. Tradeo al level uno. Quiere ganarlo Mikix solo. Se da la vuelta a Mikix. Cuidado con el flash. Cuidado, Hansama. Flashea a primera sangre. Cuidado con el flash. Tenía flash. Sí. Sí. Pero tiene que hacer la típica de flashear antes. Flashear antes que el Jhin y quedarte sus. Es un poco flipeada, ¿eh? Sí. Flipeada de cojones. Joder, pues nada. Hostia, lo ha visto Quentin antes que supa esa, ¿eh? Es que… Sí, bueno… Me la como muchas veces contra el Jhin. Y que el zoom te hace spoiler, un poco. El zoom te hace bastante spoiler. Bueno, primera sangre para Hansama. Hay que querer a nuestra bolding como es. Bien Álvaro aquí. Bien Álvaro aquí. Esto me gusta, evidentemente. No creo que te hagan all-in. Cortales un poco el tiempo. Bah, qué putada. La madre que me parió. El Jhin debería volver con doble espada larga. Sí. Y ahora los trades en bolding se deberían haber terminado. Sí, yo siempre lo he dicho, ¿eh? La Ashe es una cosa que nunca nos ha salido muy bien y hemos muerto a level uno. Espero que esto no le perjudique mucho a… Queremos divear. Queremos divear, pero Broken Blade lo sabe. Que no suba al tres. Broken Blade lo sabe. Va a subir al tres. Va a subir al tres. Cuidado con esto. Queremos divear… El Yoya. Problemas. Uno por uno. Vale. Uno por uno. ¿Le falta CP? Flash de Broken Blade, eso sí. Flash de Broken Blade. ¿Qué ha pasado aquí? ¿En medio? No lo sé, pero FrescoWay está reventando ahora mismo. Bueno, está en algo. O sea, están los dos muy castigados, ¿no? Sin poti. Sí. Sí, sí. Pero Broken Blade lo bueno… O sea, Broken Blade. Lo bueno es que Fresc tiene… Ha fallado mío, coño. Sí. Cuidado. No creo que aquí pueda pasar nada, ¿no? No, no debería. No debería, porque la setup de divear del Corki… La puede matar, ¿eh? No tiene flash. No tiene flash mi kicks. No tiene flash mi kicks, pero… Brandtepará de… Vamos, de una hostia. Brandtepará de una hostia. Una lástima. La kill se le ha quedado a Sejuani, por cierto. De hecho, le ha salido rentable esto a Atrox. Pero bueno. Ha sido una putada… Bueno, rentable, entre comillas. Ha gastado el flash y se ha muerto. Pero… Ha sido una putada. A mí lo que más me ha jodido de este inicio de mapa es sin duda lo que ha pasado en bot, ¿eh? En bot, ¿verdad? Sí. Morir a level uno… Espero que Supa esté tranquilo con Ase, porque ya te digo, no tenemos muy buenos recuerdos y nos hemos muerto con un tradeo que hemos buscado nosotros, además. Jugando con la pasiva del Brown. Lo ha hecho bien el equipo de G2, tirando el prender instantáneo. Sí. Y con eso le fuerzas a limpiar y con el limpiar la Leona puede meterte en el CC. Exacto. Muy fuerte Leona, eh, también al… Al level uno, dos, sin duda. Sí, probablemente en dos para dos, normalmente más fuerte que Brown. Sí. Muy early más todavía. Si los AD carry tienen daño ahí es diferente, porque tú puedes bloquear el daño del… Ahora, si Supa flashea bien… Si Supa flashea bien, Jin se queda vendido, eh. Que hace Dios a nivel uno. Sí, porque Jin hubiera flasheao para no matar y se queda seguro. Buena, buena entrada de Mirwin. Sí. Aquí en top, si la kill hubiera sido para Mirwin, era la hostia. Aún así está muy bien, evidentemente. Ya. Cuidado con las flechas, que ahora está nuestro equipo. De hecho, no son las flechas. Esto está bien para escotear. Sí, sí. El Yoya respecto a Jaik, que va ligeramente por delante en oro por la kill… Claro, es que el Yoya ha matado en top, claro. Es la parte buena de la kill en top. Lo ha hecho bastante bien Broken Blade, por cierto. Y creo que nosotros también. Ya. Creo que ha sido una buena ejecución de los tres y al final es uno por uno. Joder, Mirwin que viene… Le está colando… Le está colando todas las Qs, eh. Y Jaik iba hacia bot y ahora va hacia top, porque sabe que le pueden divear. Sí. No subes al 6 con los minions, ¿verdad? Cuidado con esto. Frescowie, que le quiere castigar aquí a Kapp. Se le va a dar la Q aquí a Álvaro. Cuidado con el Yoya. Otro diveo. Otro diveo. Tenemos que ir con cuidado. Flashea el Yoya con todo. Cuidado con esto, que se puede envenenar. Mirwin va a subir al 6. Mirwin va a subir al 6, pero tiene que irse. Joder… Se envenenó y se envenenó de qué manera. Y la placa se ha perdido. Y la kill para Broken Blade. Sí. No era level 6, Mirwin por poco. Nos ha leído aquí Jaik, eh. Pensábamos que Jaik estaba abajo. Gastamos flash y todo eso. Sí, sí. Hemos gastado flash del Yoya. Qué lástima. La verdad que Jaik está siendo el MVP de la serie, por cierto. Lo he dicho en la previa. Digo, hoy o Jaik sigue mal de nivel o es su redención. Pues bueno, está siendo su redención. Todos con Brand. Me cago en la puta. Todas con Brand. Me cago en la puta que me parió. Eh. Me cago en la puta que me parió. Aquí no puedes… Ah, no. Cuidado, eh. Claro, con el ulti y el Brawl lo mismo podemos comitear. Han hecho la rotación ahí. Han hecho la rotación. Y llevamos sin oler un Kevin bastante rato. Mapa dos. Bueno, en el tres hicimos… No, de hecho, no. En el mapa uno. Qué bien lo ha hecho ya cubriendo el gankeo de tope. Sí. Qué bien lo ha hecho… También te digo, hemos sido un poco inconscientes. Pero lo ha visto claro. En el momento en que le ha bajado tanta vida, ha subido, pero instantáneo. Sí, sí. Y no hemos podido burstear a Atrox, porque si lo llegamos a burstear es un uno por uno. Pero no ha habido manera. Y se queda bien por la experiencia que pierde. Te llevamos placa, además. También te digo, vamos a sacar lo bueno. Bueno, el doble de Farnola, güey, eh. Cuidado. Sí, sí, pero… Si encima tienes que llevar esa kill es que le hundes, loco. Lo hubieses hundido, joder. Mejor que no… Vamos a llevar otra vez, eh. Mejor que no mires lo que está pasando entre los AD carries. Ya. No tiene flashes level 5. Quiere limpiar la oleada. Llega la ulti de Mirwin. La acude Álvaro al aire. Broken Blade, que se puede morir. Está muerto. Ahora sí. Ahora sí, está muerto. Esta partida tiene que ser de Mirwin. Esta partida es de Mirwin, señores. ¿Y arriba está muerto alguien? No, ¿no? No, ha abandonado Super a Wave, ha reseteado, así que… Bueno, Super está hundido en la miseria. Sí. Tú lo habías dicho, eh. El ASE no nos sale del todo. Super está hundido en la miseria. Aparte, sí, claro. Ahora mismo encima no le están dando recursos. Ahora mismo es… No, no, es Super Weakside. Es Super Weakside, es lo que hay. La partida de Super ahora mismo se centra en dar visión y flechas. Sí. Mirwin va volando, evidentemente, porque encima ni siquiera es el mejor momento de Gwen. Es decir, está en un momento donde… Bueno, ya sabemos cómo escala Gwen. Pero Super ahora mismo es un support. Sí que es cierto que, bueno, lo pueden mirar desde la parte positiva de que… Cuidado, Álvaro. Así va a ser un support. Cuidado, Álvaro. Cuidado, Álvaro. Cuidado, Álvaro. Bueno, está cerca de la torre. Está el Joya. Está el Joya con seis. ¿Ahora ulti? No, pero el Joya no es seis. No, 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 yo no lo veo. El puto Branz, eh. Sí, sí. Supa va a seguir siendo útil. Bueno, mientras no te viven aquí ni nada, ¿vale? Llega la flecha. Bueno, flechas por limpiar, algo es algo. Oye, lo habéis insatáneo, eh. Los dos. Ya, ya. Hay caquijos de putas, eh. Sí, sí. Flecha por limpiar, algo es algo, Hansama. Muy por delante. Ese error en el dos contra dos. Que nos ha salido caro. Y esto es… Balones a Mirwin y Kimbente. Sí. Y, sobre todo, que el Joya pille el level seis. El Joya es acojo grande porque de oro va bien. Está en todas metido. Ha estado en todas metido. Este trade debería ser bueno. Este tradeo es bastante bueno para Frescowey. Vale, bien. Tiene muy buen tradeo de Frescowey ahora por cierto. No tiene teleport, eh. Cuidado en medio, eh. Cam se está jodido. Me ha sorprendido que no gastara el ulti, ¿sabes? Por mucho que fuera a volver. Ya. Sí, por jugarla agresivo. Está muy bien Frescowey, otra vez en fase líneas. A ver si luego lo puede aprovechar. Cuidado con el Joya. Se va a encontrar con mi kicks. Vamos con el equipo, señores, hasta el final. Que son mil de oro. Que se puede remontar. Cuidado, Joyi. Que Brand mete miedo, vamos. Ahora… Mete miedo a todos. Claro, la diferencia es que ellos tienen un Brand muy farmeado por, además, jugadas como la de top, donde salga la experiencia. Pero con la prio que tenemos de medio… Es dragón. Este call de dragón es muy bueno. Sí, porque Caps esto no lo puede jugar. Y ahora Joya sí que es level 6. Sí, sí, sí. Esto va a ser dragón… Bien, venga. Hemos perdido los chemis. Venga, va, poco a poco. Señores, poco a poco, va. El plan de los próximos cinco o siete minutos tiene que ser recuperar a Supa o darle más ventaja todavía a Mirwin. Es que… Supa es un obisator vital ahora mismo. Supa no se ha quedado por detrás, por la primera sangre que también, sino porque luego le hemos dejado solo en top. Supa ha renunciado a dos oleadas y luego se ha vuelto a quedar solo. Sí. ¿Por qué? Para darle ventaja a Mirwin. Para que la gente entienda un poco cómo funcionan las prioridades en el LoL. Al final, aquí, nuestro carry va a ser Mirwin y Supa está siendo, sin duda, el sacrificado. Porque, obviamente, 1.500 de oro por la primera sangre no te la sacan. Claro, no, hombre. Ha habido muchas placas. Y ya el medio, Frescowy está muy bien. Frescowy está muy bien, macho. Ya le fuerzas la Valkyria para huir. Esto es cargar dos veces la Q y cuando tienes la tercera, E para adelante. Sí. Y con esto, Korky tiene que jugar reactivo. No debería tener frío. Y Frescowy tiene que ser protagonista de las peleas, tío. O sea, porque tiene esa etapa para ser protagonista. Cuidado, Mikix, ahora en medio. Siempre muy pesado, Mikix. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. 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 Frescowy tiene ulti flash. No hay ulti de Mikix. Viene Álvaro a medio. Qué bonito sería tener la ulti de Álvaro disponible. También te digo. Jugar con Yone. Cuando tú tienes la capacidad de hacia adelante, demora mucho porque al final la ulti también es disuasoria, ¿sabes? Ya. Aunque, evidentemente, la vas a querer para pegar, pero si tienes que usar para huir es una buena. Olada de top que no recoge nadie. Ni Devote. Ni Devote, esto raro. Ni Devote. Porque buscábamos pelea en medio, yo creo. Ah, no, porque queremos Kevin. Uf. Pero esto… Esto ha sido raro. Es Kevin, ok. Esto ha sido perder mucho oro, eh. Esto ha sido perder mucho oro, eh, ahora mismo. Hemos luchado a Kass, pero Kass tiene TP. Sí. Y este reset nuestro es más lento. A ver. Cuidado, Kapps. Cuidado. Se ha tirado la Valkyria. De jugar Kapps ahora… Vale, bien, bien Fresh. Pero aún así hemos perdido mucha oleada, eh. Ya. Hemos perdido mucho oro en este movimiento. Y Fresh no tiene TP. Y tampoco lo tiene Mirwin. Entonces, yo creo que estos kevins también los regalamos. Sí, sí. Si a mí regalar los kevins lo puedo entender. Lo que no entiendo es haber regalado las oleadas. Ya, ya, ya. Claro. Y, sobre todo, Quentin, si te mueves para buscar cazadas, tira la flecha, ¿no? O sea, me refiero, ya que te has movido y pierdes oleadas… Ya. Tira la flecha. El problema es que no solo no hemos buscado cazadas, sino que es que encima no hemos visto al tiro de flecha, ¿no? Pero bueno. Ya. Y arriba ahora sí que vamos a llegar, me imagino, por las… Oh, pero Zupa llega tarde, eh. Es que esto es placa también. De hecho, Zupa no… Aquí se muere. Es que Zupa se muere. Bueno, no creo que lo vayan a divear, pero es que claro, tienen seis kevins. Bueno, porque tiene limpiar, pero… Me gustaría que pusiésemos una marcha más en cuanto a proactividad, tío. Tenemos una Ashe, Sejuani, Ione, Braum… Tenemos… Un follow-up de engage tremendo. Sí, y no te sacan una locura. ¿Sabes? Luego, cuando quieras hacer algo con 6K o eso… Es que ahora… Ahora son 2K, que bueno, que ese tío va hinchado, pero es el único. Los demás, bueno, están ahí. Hay que agruparse e intentar iniciar. Este sí que lleva una feda de lo alto. Mirado, eh. De hecho… Yo creo que en medio, Frescowie, ha habido varias veces que podría haber forzado un poco más. No creo que matase, pero mínimo le sacaba el flash, ¿sabes? Y tiraba la R. Hostia, estos minutos han sido raros, eh. Hemos cedido muchas waves y placas y hasta la primera torre, pero también los kevins, ¿no? No sé si me imagino que Álvaro también estaba cubriendo y yendo con el Joya por la jungla, pero hemos cedido muchísimo, eh. Ahora mismo. Claro, esto siempre es ventaja para Mirwin, que está jugando solo… Hostia, 2.400… Uf. ¿Qué pasa? Sí, que el Joya tira ulti. No se ha visto en pantalla, pero… ¿A quién? ¿En medio? No, aquí en bot. ¿En bot? Sí. Vale. Vamos a ver… El cangrejo se lo va a llevar el Joya. Y Mirwin va a limpiar la oleada de bot. Lo bueno es que, aunque vaya muy por detrás, es la puta flecha. Es que si te das flechas… Hansaba antes daba igual. Podría ir Hansaba 5.000 de oro por detrás. Si daba las flechas era muy determinante. Pero hay que buscar momentos… ¿Hemos tirado alguna flecha? No. De hecho, ahora justo la tienen cooldown, ¿no? No, no. La hemos tirado. Es que hemos intentado matar a alguien. Hemos intentado algo y no nos hemos dado nada porque no han gastado ni flash. Sí. A ver… Vamos a ver. Dragon en un minuto. Dragon en un minuto. 2.600… Cuidado ahora los errores, que sí que son bola de nieve infinita, eh. Cuidado ahora los errores, que sí que son… Es que yo creo que sin Mirwin… Es que ahora mismo no hay equipo, eh. No, no. Es que sin Mirwin, yo, esto… No tenemos ni un ítem terminado en ningún sitio. Claro. Cuidado. Supa. Denebro que Blaze a medio. Ojo con Brand. Puede estar aquí fuera de posición. Hansama en problemas. TP de Mirwin, eh. TP de Mirwin es bueno. El Joya no tiene ulti. Hansama tiene que morir aquí. Es bueno, ¿no? Hansama diría que se muere. Están cerrados. Para Yone, para Yone. Para Yone, para Yone. Buena. Vale, vale, vale. Oh, qué bien. Solari, bien, bien, bien. Calma. Calma. Cuidado a media hora. Esto es torre de bot. Por cierto, no ha sido shutdown y me toca los huevos. Sí, ha tenido que ser shutdown. No, no, no. Creo que no. Mirwin se hincha, ¿no? Sí. Cuarta placa para Mirwin, eh. Mirwin… Esto es balones a Mirwin. Totalmente. Hay que buscar ahora mismo. Pilla la placa. ¿Quinta placa? Tres segundos, dos segundos, un segundo… Sí. ¡Vamos! Vale, vale, vale. Mirwin se ha cerrado ahora, pero… Pero loco, eh. No es primera torre, pero se ha abotado las placas. Algo es algo. Y no tiene limpiar, eh. Otra puta flecha, coño. Una flecha ese tío ahora. Sí, sí, sí. Probadlo todo el rato. La tiene. Tenemos buena setup para cazar a Yin, la verdad. Tenemos el Juani, tenemos Asi y Yone. Encima, el follow-up de un Yone es tremendo. Y el de un Braum y el de un Agüen… Es instantáneo, vas a llegar por cojones. Claro, exacto. Si vas la puta flecha con Yone, tiras la E pa'lante, la R. Puedes estar a medio mapa de distancia. Sin contar a Yoya, eh, que tiene la R también. Además, ha sido una cazada en un momento muy bueno, ¿no? Porque no teníamos primer ítem, por ejemplo, en Yone ni en Asi, eh. Y hemos rascado algo ahí de cuando no había nada. Se ha metido muy deep, G2. Sí, ¿verdad? Estaban muy, muy deep. Parece que queremos dar el dragón a cambio de hacernos el heraldo. No me parece mal. Para abrir medios. Vale. Frescowie a 200 de oro. Cuidado, eh. Bastante bien con Yone y va a meter presión arriba. Broken Blade al 9. Y Sejuani. Sejuani para el punto que es con Umbral. Cuidado. Broken Blade está jodido, eh. Y por nuestra parte está hundido Supa, claro. Ya. Vamos. Venga, vamos, que estamos vivos. Va a tirar bot de camps, eso sí. Bueno, es bot por top, ¿no? Sí, sí, sí. Bot por top y dragón por heraldo. Y dragón por heraldo. Tradeos. Bien, vamos. Venga, va, 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 va. Venga, va, 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 va. Va, 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 va. Ah, vamos. ¿Qué decías, Quentin? Toma. ¿Hay que abrir qué? Medio, voy a decir, ¿no? Perdón. Lo que decía es que ahora, con el intercambio de torres y el dragón por heraldo, hay que abrir medio, porque hemos tirado ya la de top y la de bot. Y nosotros deberíamos poder jugar alrededor de la sidelane larga para Gwen. Como no hay torres, debería haber amenaza de kill. Cuidado aquí. Cuidado. Cuidado, Frescowie, que te están buscando. Muy buena ulti. Qué buena ulti. ¿Le va a buscar con la llamada solar? No. Qué bien lo ha hecho Frescowie. Muy bien. Pero Frescowie, esto en teamfight, macho. Por Dios santo. Sí. Esto es teamfight. Puede ser clave. ¿Qué ha pasado en medio? Nada, ¿no? Supa ha gastado flecha. No, no. Flash de Hansama. Flash de Hansama. Hansama nos amo, señores. Hay que ir a por él, como animales. Como animales. Supa debe tener el primer ítem en base y no va a quedar. Cuidado. Está Korki. Cuidado. ¿Cómo que está Korki? Son cuatro. Ah, que está Korki. Ah, vale. Pensaba que está Korki. ¿Qué plan? En medio. Claro, sí, sí. Pero no, no. Claro, como tienen Kevin, van a utilizar… Van a utilizarlo para tirar medio. Putos Kevin de los cojones, eh. Sí, y Mirwin va a seguir pusheando bot. Bueno, 3-2 en torres, pero nosotros tenemos heraldo para abrir medio. Debería ser un 3-3 en torres hipotético. Ahora G2 va a pensar cómo para Mirwin. Yo creo que tienen que pensar a ver… Sí, y Mirwin tiene que ser listo. Esto es una mierda. Hostias. Esto es una mierda, eh. ¿Seguro? A ver… Uy, espérate. O es Dios. Ojo. O es Dios. O es Dios. Sí, tendrá flash seguro, eh. 100 % tiene flash. De hecho, nos vamos. De hecho, no nos gusta esto, eh. No, no. De hecho, esto es una putada. No, no, no. De hecho, esto nos hemos metido en un lío. El Yoya está muerto. Sí, sí. Nos hemos encerrado solos. Ha reaccionado bien G2. Pero yo lo que no entiendo es… Si el Yoya comitea, ¿por qué el resto ha huido? ¿Quién ha huido? O sea… Era un 3 contra 4. Era un 3 contra 4. Sí, ya, ya. Pero quiero decir, si vamos a por la Leona, comitea ya con ellos. Ya. Pero si comiteas, mueres todos, ¿no? ¿Sabes lo que te quieres decir? Sí. El Brand en un espacio tan cerrado como no lo jodas… Yo, para mí, en cuanto hemos visto a Brand en un espacio cerrado, hemos dicho vámonos. Branding, estás focuseando a Leona. Ya. Eso también. No sé, eh. A mí me parece que si seguimos ese call, nos morimos todos y hubiéramos dicho qué estamos haciendo. Sí. Yo creo, eh. Yo ahí me he calentado. Sí. No me parecía mala la idea que teníamos. No me parecía horrible, eh. No me parecía horrible, eh. Pero es que creo que J2 lo ha hecho muy bien, coño. Es que no siempre son cagadas tuyas, joder. Es que también el otro equipo juega. O sea, hemos intentado cazar a Mikix y han reaccionado todos en el cuello de botella, están los cuatro y lo han ejecutado bien. Es una putada. Nosotros esos engage, de todas formas, para mí no nos tenemos que jugar con la Sejuani iniciando de primeras, sino con la ASE. Porque con la ASE, entiendes… Aunque no des la flecha, deberías jugar alrededor del búho. Con eso tienes info de lo que viene después. Cuádruple Smerks, eh. A ver, cuidado aquí. No. A ver, contra Brown y contra ASE es normal. Bueno, Sejuani encima. Sí, sí. Cuidado que Frescogui no está, eh. Frescogui va muy bien de experiencia también, eh. De verdad, tiene que ser clave esta partida. Tiene que aparecer. A cambio, te da una entrada para Jone muy free, ¿sabes? Claro. Pero… Efectivamente… Y ASE dentro de media hora. Ya. Sí, sí. ASE está, pero vamos… Qué pena que SUPA vaya tan mal, eh, tío. De hecho, toda la diferencia la tiene Jhin, literal. Mirad el resto de líneas. Es una putada porque… Está todo igualadísimo. Toda la serie se ha ido muy bien, pero bueno… Sí. Para mí, de hecho, SUPA se puede decir que quizá ya ha sido el mejor del equipo, eh. Sí. Hombre, desde luego, las tres partidas de Miss Fortune son muy buenas. Sí. Hasta las derrotas, eh. Sí, sí. Pero es verdad que, bueno, con ASE no hay mucha confianza. Cuidado Álvaro. Aunque, bueno, es Brown. Vamos a ver, debería aguantar Brown. El heraldo que golpea en medio, pero… Sí, heraldo normalito. Le quita media vida. Y mientras tanto, aprovechamos para pushear las líneas laterales. A ver la asignación de líneas. Porque… Cuidado que es minuto 18, eh. Cuidado ahora, efectivamente, con esa pelea previa al minuto 20. Sí. Cuidado, que además ellos tienen torre de medio abierta. Esto es muy importante ahora, la asignación de líneas y los errores. A ver, Mirwin. Sí, esto es. Sí, pero… Mirwin está jodido. Date una vueltecita. No, no, no. Mirwin está muerto. Mirwin está muerto. Tiene Fantasmal. Actívalo. Se muere. No tiene W, está muerto. No tiene Satown, ¿no? No, no tiene Satown. No, no tiene Satown. Kill para Leona. No tenía W, ¿verdad, Mirwin? No, la gastó para pegarse. La ha buscado Lolin ahí sobre Caps. También te digo que al tirarla… Al pushear la wave… Hedor va a conseguir, lógicamente, la experiencia y el oro del kill. Pero a nivel de mapas podemos seguir jugando el dragón, ¿sabes? Y el naso. Sí. El tema es que estas cazadas nos matan en el partido. Ya. Porque es una de nuestras pocas condiciones de victoria. Y al final, Mirwin, quieras o no, no es que se quede por detrás, pero va desaprovechando… Hay que tener cuidado ahí. Tampoco entiendo muy bien Mirwin por qué ha buscado Lolin, porque no lo va a matar, ¿sabes? No tenía una posición de poder matar a Caps. Esto me gusta mucho, Álvaro. Es raro. Molestable, sí. Mirwin va con malignidad. Sí. Malignidad. Para el ulti. Y hay caldoce también. Está jodido. Y botas de… Ahora se va a hacer Rabadon, no va a full AP. Va a one shot de A en un glass cannon histórico. Esto es… La ulti pega como un camión y el resto… Sí, sí, sí. Pues también, ¿no? Pegar pega mucho, pero tienes que pensar más en que es… La ulti hace daño a jugar con el Yone. Mirwin se ha perdido un poco de ventaja. Hay que tener cuidado. Es que cuando eres la única condición de victoria, el Olimp tiene que estar muy claro. O que haya follow up de alguien, ¿no? Que digas, vale, viene el Yoya, voy a jugar con él, ¿no? A ver. Vamos a ver. Este dragón se puede dejar, ¿eh? No es el típico dragón importante en la partida. Sí, y encima, alma de océano. Evidentemente, no es un alma superimportante. Cuidado ahora, porque nuestras calzadas pueden ser un poco predecibles. Está Frescowey en el carril inferior también. Se va a llevar el dragón G2 y Mirwin en top. Pusheando. Cuidado. Cuidado, porque aquí nos estamos quedando a medias. Medias de no hacer nada. Cuidado. Cuidado. Nos estamos quedando a medias de no hacer nada. Supa jodido. Supa prácticamente muerto. Viene muy fuerte atrás. Pero esto no se puede jugar. No, 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 no. Esto no se puede hacer. De hecho, alguien le tiene que cubrir a Yoya. Cuidado con el flash. Alguien le tiene que cubrir a Yoya. Estamos muy fuera, ¿eh? Sí. Cinta feo esto, señores. Está jugando G2 muy bien, por cierto. Sí. Han dado… Está jugando G2 muy bien. Cuidado. Me va a cortar el lag. Ay, Dios mío, de mi vida y mi corazón. No. Pues ¿por qué no entra en el arbusto? La estaba buscando, eh. Sí, sí, sí. Otra vez, Frescowey… Es que no jugamos con Frescowey, tío. Esto pinta jodido, eh. Por sensación. Están jugando G2 muy bien. Es que… Nosotros tenemos la ventaja en Wen, pero no estamos jugando tampoco la ventaja en la side. Mira, ahora vamos a tirar el TP, pero es que está… Sí. Muy lejos el TP. Está en el tribus de abajo. Y mirad la teamfight de Frescowey. Frescowey no teamfightea. No hace nada. O sea, lo da… Claro. Lo da por perdido y se va y no está Wen. Es que es imposible ganar una teamfight así, eh. O sea, sin Wen y sin Yone no se puede ganar una teamfight en la vida. Sobre todo sin Wen. Hemos hecho la teamfight con Sejuani y Braumashe. De verdad. Frescowey no ha pegado un auto-attack. Porque no… Bueno, ha dado por hecho que la teamfight estaba perdida y Wen no estaba tampoco. Es una putada. Es que cinco contra… Y el Corki ya se empieza a poner ahí… No, el Corki va muy fuerte. No, no. Esto pinta… Y encima… Es que veo a G2 cometiendo muy pocos errores, tío. Ya. Es que veo a G2… Cometiendo muy pocos errores. Para ganar este G2 tienes que estar muy fino. Cuidado ahora. Las líneas laterales están haciendo mucho daño. Van a ir a por Frescowey. Va a tener que salir con el ulti. Va a tener que salir con el ulti. Probablemente viene Mikiks. Cuidado. Frescowey tiene muchísimo daño. Frescowey flashea. ¿Te da la vuelta? Se puede dar la vuelta. Es muy difícil. Frescowey le va a flashear Caps. Es un tres contra uno a Frescowey. Es un tres contra uno a Frescowey que está muerto. No podía hacer mucho más. No. De hecho, creo que he tomado la mejor decisión. Sí. En el sentido de… Bueno, pues… Por lo menos intenta matarte la fuerza del flash. Lo malo es que volvemos a lo mismo. Son jugadas donde no sangramos el mapa, pero ya es… Más ventaja de experiencia para Caps. Más oro. Sí, no. Tienes el push gratis abajo. Ah, no. Muy, muy, muy difícil. Y, aparte, es que… Da la sensación que no va a haber ninguna teamfight contra G2. Ya. Es que esto es lo típico de… Vamos a cazar… Es que no va a haber posibilidad de cazar a nadie. No va a haber. O, al menos, de momento, no la ha habido. Es una raya por la compo que tenemos, ¿sabes? De flecha y cositas, lo que te… Oye. Una putada, ¿no? Buena flecha. Limpiar. Pero hay ITP. No, pero Mirwin está jodido. Nos podemos dar la vuelta. A ver si podemos aprovechar un poquito aquí a Braun. No. Mirwin está muerto. Cuidado con Supa. Mirwin está muerto. Supa en problemas. Supa está muerto. Álvaro también. Y ahora es el Nashor, esto. No, no, pero la partida… Lo he dicho hace cuatro minutos. Tenía una mala pinta brutal, eh. Ya. Tenía una mala pinta. Esto olía jodido, eh. Y ahora el problema es… Ya no solo que no juegas, sino que encima, Fresh… Bueno… Sí. Pega muchísimo. Freshkowi… No, la ha dado de Ging con la W. Madre de Dios. No lo va a matar por la W de Ging, en serio. No lo va a matar por la W de Ging. También te digo, nuestra cazada ha sido a Leona, eh. Sí, 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 sí. Bueno. Bueno, en fin. En fin, señores. Milagros. Milagros. Dependemos de milagros. Sí, sí. Dependemos de milagros. Buah. Qué partida… Partida más jodida esta. Buah. Qué partida más jodida. Es que… Para nosotros, la H es lava completamente, tío. Nuestra compo es buena. Nuestra… Nuestra H no… No, eh. Ya. No, no, no. También te digo, en cada partida… Pasa algo. Estamos buscando la culpa. G2 está siendo bastante mejor hoy. Ya está. La verdad. Sí, sí. Ahora es la Asen, antes era el Rakan… El Rakan en todas… Sí, sí, sí. Lo que está claro es que es eso, no… Porque a mí este draft, de hecho, me gustaba. Ya. O sea… No ves ninguna cagada ni nada que estén haciendo G2 que digas, joder. Están jugando bastante. Si estás jugando así, tienes que estar mejor. Sí, sí. Ya está, ni más. A nivel teórico, para poder jugar las compo en cazadas, tenemos que tener alguna línea con prío. Y la línea era la buen, pero es que… A base de esos movimientos, donde nos están pillando en sideline, tampoco tenemos ese movimiento. Es que en la línea lateral hemos jugado fatal. Sí. Pensad que ha habido una cazada. Dos a Frescowie, una y otra a Mirwin. También hemos muerto Nerlin bot. Ha jugado fastidio mucho la línea. Sí. Ese nivel uno se ha jodido. Y Jax ha olido el diveo de top. Nos han olido todas. Sí. Nos han olido el dive, nos han matado en bot. Como que iban un paso por delante. Siempre un paso por delante, sí. Qué lástima, gente. Con lo bien que ha empezado el día de hoy, qué sensaciones daba de la serie del otro día. Pero… Buf. Ganar este G2 es muy jodido. Muy, muy jodido, la verdad. Muy, muy jodido. Ahora dependemos de un milagro. Dependemos de un milagro. Ya os digo yo que esto… Mira que hoy he sido optimista toda la serie. Pero esto… No, pero esta partida… Esto hoy sí que no hay manera. Esta partida es del arde. Robo de Nashor histórico, pelea rara… Y ni eso. Y aún así… Ni eso. Estás jodido. Sí, sí, sí. Hoy he sido optimista hasta 10 000 de oro por detrás, pero esta sí que no… Está muy difícil. Sobre todo porque… Ni siquiera Mirwin, que era nuestra única condición, ni siquiera va por delante. O sea, esos mil de oro ahora mismo son… Totalmente useless. Es que son mil de oro… En uno para uno. Sí. Cuando aparece el Korki y el Jhin… CP de Mirwin para cazar a Caps. Vamos a cazar a Caps. Bueno, ya la desesperada… A mí no me parece mal ahora, eh. ¿Va con Fantasman? Una vez que el partido está perdido, no me parece mal. Caps que se quiere dar la vuelta. Madre de Dios, lo que pega Caps. Lo vamos a matar. Mil de oro. Y para Mirwin. Ahora arriba nos van a hacer un destrozo. Cuidado, Alvarito. Se va a ir. Bueno, Mir. Plasea, bien. Creo que no van a tirar inhibidor. Creo que no. La torre sí, pero… Ha sido una muy buena cazada del equipo. A mí estas cazadas, una vez que el partido está muy jodido, me gustan mucho. Sí. ¿Cuál? Ahí sí que había saltado. Se ha llevado mil de oro, ¿no? Se ha llevado mil de oro, ¿no? Se ha llevado mil de oro, sí. Sí, sí. A ver, llegamos. Mirwin lleva una fedeada, pero claro, va a ser suficiente. El problema es ese. Cuidado. Cuidado. Dos contra cuatro no, tío. Dos contra cuatro no, tío. Dos contra cuatro. Se pone Algaro por delante. No viene nadie más. A ver, viene Frescoway. Nada, ¿no? Pero es que le va a dar la cuarta flecha. ¿Qué pasa? ¿Quién está saltando? ¿Qué hace Reve? Que plasee la flecha. Ah. Entiendo yo que es eso. Es que he visto a un tío saltar y gritar y digo, coño… Sí, es eso. ¿Será Rodrigo de G2? No. Cuidado. Llega el TP. Quieren ir a por Jaik. Frescoway que se va. Frescoway… Define por ahí. Bueno, quieren intentar acabar y… Por lo menos una torre de Nexo se lleva. La partida se va a acabar probablemente, porque Mirwin no puede hacer nada. Nuestra boldling que se ha muerto. Sale Álvaro con todo. La torre de Nexo. Madre mía, Mirwin peleando… Algo hace, ¿no? Mátalo. Peleando contra el mundo. Peleando contra el mundo. Mirwin hasta el final. Orgullo de Mirwin, eh. Orgullo de Mirwin. Muchos flashes, ¿no, amor? Un flash… Orgullo de Mirwin total. Tiene Rabadona ahora. Qué grande este chaval. La güey no hace one shot, pero… Tiene que hacer setup. Reve se ha indignado mucho, eh. He visto un tío gritar y saltar… Pensaba que era un loco que se ha colado aquí, eh. El no flash en la cuarta bala. Flash de Supa. Sí. Ya. Sí, sí, ha sido eso. Vamos, Mirwin, con dos cojones. Vamos, Mirwin, con dos cojones. Hacemos drag por tempo. Oye, ahora sí que tiene ventaja Mirwin, eh. Antes he dicho… Tenía ventaja useless. Sí, sí. Se ha llevado bounty de medio, shutdown de mil y otra kill. Cuidado. A ver, ahora que no tiene flash… El problema es que hay que recuperar el inhibidor. Nosotros no tenemos una torre de Nexo… La partida está muy jodida, sí. No, la partida está muy jodida, sí. El Nasor… Este Nasor es definitivo. Sí. Sí, sí, sí. Este Nasor es definitivo. Madre mía. Esta partida parece… Yo, en mi solo Q como top laner, con más suerte. Mira, mira, la primera parte. Hostia, Mirwin va hasta el culo, eh. Mirwin va mucho. El tema es que, claro, el equipo es… José Antonio Canecro, Luis Alberto Quentin, David Carbó Skain ahora mismo, eh. Sí, sí. O sea, es que, claro, no hay nadie que pueda acompañar un poco. Frescowie, quizá, casi tercer ítem level 16, pero es que no puede teamfighter, tampoco. ¿Flecha? Flecha. Una flechita, por ahí. Una flechita. Oye, Hans Saba no tiene flash, tú. Le quitas el puto limpiar. Claro, sí. El tema es que en un minuto… O sea, el tema es que en un minuto este Drago… Este Nasor hay que pelearlo. Lo que dice Quentin es hacer una cazada antes del Naso, ¿no? O forzarle el summoner para tener el engage, entre muchas comillas, gratis luego, ¿sabes? Oye, mucho orgullo del equipo que no se rinde también. Me ha gustado mucho esa última pelea, eh. Venga, va. Es que Supa no tiene… Bueno, no, tiene el bailarín, pero disculpad. Debe decir que no tiene el segundo ítem. Sí que lo tiene. Cuidado ahora al limpiar las oleadas, eh. Cuidado ahora con los TP's. Sí, los TP's y las oleadas. Es que nuestra situación es muy complicada. Mirwin tiene 16, va a reventar. Sí, pero tiene que tener cuidado porque van a ir a por él. Es que Jadur lo sabe. Jadur dice que matamos a este y lo reventamos. Jhin tiene más experiencia que Mirwin, ¿sabes? Ahora mismo la misma. Por lo menos… Jhin tiene cuatro ítems. Sí, sí, por eso. Lástima, tío, el dos contra dos de boot, eh. Lo que cambia a ganarlo o perderlo, eh, tío. Es… Es que el level uno es clave, evidentemente. Al final, en el LoL, las líneas son muy volátiles. Mirwin… Oló. Valkirias ofensivas. ¿Vamos a entrar? Valkirias ofensivas. Hostia, si no entramos ahí, estamos jodidos, eh. Joder. Y Supa… ¿Y esta Supa solo? Oló. Llega la llamarada sola también. Mirwin se da la vuelta. Mirwin tiene muchísimo daño. Mirwin se da la vuelta. Puede matar a Jake. Lo ha matado. Cuidado con Frescowy, quiero intentarlo. Camp se va a quedar a un golpe. Camp se va a quedar a un golpe. Flashea… Lo ha matado Frescowy. Lo ha matado Frescowy, pero está en el uno contra tres. Está muerto. Jijis. Joder. 3-1, gente. Bueno, hemos intentado un imposible. O sea, creo que deberíamos haber peleado un poquito antes incluso, ¿verdad? Sí, cuando Braum va a tirar ulti. Bueno, gente, aquí caemos. Top tres. 3-1, perdemos contra G2. Qué lástima. Ahora nos acordamos de la quinta partida contra Fnatic. Mañana que viviremos la final de la Lek entre G2 y Fnatic aquí desde Múnich. Un aplauso también para el equipo que creo que lo ha dado todo ante un G2 que para mí hoy ha subido bastante el nivel. Un G2 que hoy ha estado bastante acertado. Un Bad Lions Coy que lo ha intentado hasta el final. Y de qué manera lo ha intentado hasta el final. De hecho, la última teamfight era hasta para soñar, pero… Ha estado de puta madre. Obviamente ya la situación de la partida era muy, muy mala. Orgullo total de estos chavales que nos han hecho soñar, que nos han dado un año increíble. Que no hemos podido ganar ni la final de Winter ni las late Grand Finals. Nuestros últimos partidos han sido contra G2, contra Fnatic y otra vez contra G2. Esperemos haber sacado mucha experiencia de todo esto que ha ocurrido. De cara al Mundial, claro. Enhorabuena, G2, que mañana va a volver a pelear por el título y que quiere ganar los cuatro en Europa. Y ojo que este G2 para mí ha subido el nivel. Ojo que mañana el G2 Fnatic puede ser una auténtica locura de partido. Lo estaremos viviendo aquí en directo en mi canal de Twitch. Estaremos también por aquí por Múnich. Creo que es uno, sin duda, de los mejores partidos del año. Espero que ahora también la gente del chat, que sé que siempre es muy intensa y muy activa, tenga un poco un 0.2% de empatía y de cariño para agradecer a estos chavales la temporada que han hecho en la LEC. Creo que se han dejado los huevos en las LEC Grand Finals, en nuestro primer año de fusión, en un año complicado, donde no quita que obviamente queríamos ganar y donde no quita que hoy nos vayamos tristes, por mucho que hayamos llegado hasta aquí, las cosas como son. Cuando llegas aquí ya quieres todo. Y más después de haber forzado el quinto mapa ante Fnatic, que se nos escapó con un throw importante, y más después de haber empezado ganando hoy 1-0 y habiéndonos ilusionado. Próxima fecha de Mad Lions.